Buenos días desde el Palacio de Miraflores. Aló, Miraflores. Bienvenidos todos. Aló, Presidente número 373. Ustedes cambiamos el ángulo. Buena idea, Felicia. Felicia y Andrés. Ya se parecen los dos. Me parecen. Felicia y Andrés. Buen ángulo. Tenemos aquí. Enfoca. Enfoca otra vez el ángulo. A ver. ¿No? Uh, cámara. El ángulo aquí. El ángulo que estaban pasando ahorita. Bueno. Después entonces. No, no oyeron. Bueno. Correo del Orinoco. La artillería del pensamiento. No hay periódico como este en este planeta. Con el perdón de los demás. La artillería del pensamiento. Correo del Orinoco. Chávez realizará giras por cuatro países suramericanos. Mañana salimos. Ya Nicolás salió. Salió ayer a Bogotá. Hoy está en Bogotá. Con la canciller. Y luego Buenos Aires, Montevideo, Cochabamba, Bogotá. No, Cartagena. Cartagena de India. Tú bailabas esa, ¿no? Soto Roja. Bienvenido. Fernando Soto Roja. Ese es el ángulo que estaba yo pidiendo. Dipado especial. Presidente de la Asamblea Nacional. Aristobulo Turi. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y vicepresidente del Partido Socialista. Un aplauso puede para Aristobulo. Y varias veces ministro. He pasado por aquí. Y no se sabe si pase otra vez. ¿Verdad? ¿Cómo me dijo una vez? ¿Quién fue? Raúl, Raúl Castro, que tiene muchos chistes y cuentos y humor permanentemente. De los jefes. Una vez no sé quién dijo. De los jefes. Hay que estar como de los mulos. Lo más lejos posible. ¿Verdad, Elías? Dicho, dicho por ahí. Lo más lejos posible. ¿Ah? Cato Cotelo, dice como los aviones y tan sete. Ajá. Cilia Flores, bienvenida también. Vicepresidenta primera del Partido Socialista Unido. Y presidenta de la... El bloque parlamentario socialista de la Asamblea Nacional. Diosdado Cabello, vicepresidenta de la Región Nueva Oriental. Bienvenido. Son los vicepresidentes del Partido Socialista. Yelixi Santaella, vicepresidenta de la Región Sur. Olívar, Amazonas del Camacuro. Área Cárdenas. Pancho Área Cárdenas, vicepresidenta de la Región Occidental. Bienvenido también. Y Erika Faría, vicepresidenta de la Región de los Llanos Cogedes, portuguesa y varina. Bienvenida, Erika. También ha estado por aquí en varias ocasiones. Seguirá estando. Como Diosdado. Aquí falta Antonia, ¿no? Sí, por favor. Falta Antonia Muñoz. La vicepresidenta de Apure. Debe andar por el cajón de Arauca. A caballo. La negra Antonia. Aquí le mandamos un aplauso, pues. Y un saludo. Ay, Reyes, Reyes. Luis Reyes, Reyes. Vicepresidenta de la Región Centro Occidental. Comandante Reyes. Comandante, amigo. Diario Vea. Elías Agua dice aquí. Elías Agua. Huracán Bolivariano inició construcción de la patria nueva. El diario Vea. Y ayer hicimos una interesante reunión allá en los monolitos. Yo ni sabía. Me sorprendieron ustedes y me fui para allá. Pasamos un rato muy sabroso. Primero en Fuertetuna, allá en el patio de honor, donde uno nació. Y donde, de alguna manera, nació la Revolución Bolivariana. De alguna manera, porque nació en los barrios, nació en los campos, pero allá también nació. Y después nos vinimos a los próceres y ahí estaban ustedes reunidos. Una reunión muy emotiva, muy de reflexión, muy de pasión. Ciudad Caracas. Este periódico también está dando que hablar y es muy bueno. De la alcaldía, ¿no? Distribución gratuita, creo. Pero, estudiantes, decían aquí una agenda oculta. Tenían, dice alguien aquí. Rebeldes libios retoman posiciones. Carnicería móvil. Yo hubiera puesto, por ejemplo, yo si fuera periodista de Ciudad Caracas, el titular creo que era este. Digo yo, autocrítico, respetando todos los criterios, ¿no? Carnicería móvil, llegó a las casitas, ¡ra! Aquí. No digo más. Darle la importancia debida a los eventos debidos. A veces hay la tendencia a engancharse con unos temitas ahí y caer en provocaciones, ¿eh? Y entonces, contribuye a veces desde aquí a echarle leña a una llamita. ¿Eh? A veces. Yo me doy cuenta. Pero bueno, respeto todos los criterios. Solo hago el comentario. Correo del Orinoco, por cierto. Allá en Angostura, bueno, hoy es domingo 27 de marzo. En verdad, nuestro encuentro directo, masivo, con el pueblo, hace 17 años fue un domingo como hoy. Era domingo de ramos. Y yo recuerdo que el gobierno del doctor Caldera, que está de descanse, fue retardando, retardando, porque ellos no podían aguantar la presión popular por la liberación de los prisioneros que veníamos desde el 4 de febrero y el 27 de noviembre. La presión era muy grande. Muy grande. Y además el doctor Caldera, el doctor Caldera, ganó las elecciones presidenciales de 1994, el 4 de febrero de 1992. Él ganó esas elecciones allí. El 4 de febrero es una fecha de esas que cambia de verdad el panorama histórico de una nación. El 4 de febrero ya ha generado dos presidentes. Y los que vienen, creo que también. Y muchas otras cosas. Para hablar de la presidencia, nada más. Pero bueno, el cuadro político. Comenzó el quiebre de la hegemonía. Fue como la tocada final a la hegemonía impuesta por la violencia del pacto punto fijo. Pero ese no es el tema de hoy. Solo quería recordar, gracias a ustedes, yo ni me acordaba de esos 17 años, en verdad, ayer por la mañana. Si uno tiene por dentro una cosita prendida en esas fechas, ¿no? 26 de marzo, 26 de marzo. Pero yo no daba. Al terremoto de Caracas. Después me puse a revisar la historia. Ah, viendo el correo de Lorinoco y viendo, vean, la mañana fue que dije, ¡Ah! Si es que un día como hoy fue que salimos los últimos presos que quedaban. ¿Eh? Salimos. Y el gobierno fue retardando porque empezaba la Semana Santa. Tratando de enfriar el encuentro. Pero no pudieron. Eso fue una avalancha de gente. Tú andaba por ahí el día, seguro. Nicolás era un muchachito. Andaba con una bojina y un bigote. ¿Ah? ¿Eh? Bueno. Éramos unos niños casi. Yo vi el video de Mario entenoche. Y dije, oye, entenoche fue que pasó un video. Y entonces dije, pero éramos como unos niños. Yo no tenía ni 40. Imagínate. Ni 40 tenía. Yo cumplí 40 años ese 28 de julio. Y estaba en Bogotá, por cierto. Del 94. Bueno. Izarra dijo, 500 millones de dólares para la alimentación. Dijo Izarra ayer. Pero que se quedó corto. Ah, pero eso fue la aprobación más reciente. Para la misión agro... Venezuela. Y otros temas relacionados con la alimentación. Bueno. Pero yo hablaba del Correo del Orinoco. Y recordaba que fue en Angostura, allá en el Orinoco, donde Simón Bolívar, nuestro padre libertador, en ese discurso memorable, no lo tengo a la mano, pero recuerdo algunas frases de ese concepto, de la ideología, del sistema ideológico que Bolívar dejó regado. Pues nadie, nadie, nadie en ese tiempo se encargó, ni él tuvo tiempo de sistematizarlo, de pensar, del pensar más profundo. Terminó la guerra, y vino la otra guerra, la guerra intestina que lo acabó y lo liquidó, y después la satanización de Bolívar. Hay que recordar que Bolívar, cuando murió Bolívar en Santa Marta, aquí los periódicos publicaron, se salvó Venezuela del tirano. Igual cuando mataron a Zamora, publicaron los periódicos, siempre en manos de la burguesía, casi siempre, la mayoría. Bendita sea la bala que salvó a la patria, la que mató a Zamora. Es la historia al revés, desde su punto de vista, la historia burguesa, la hegemonía burguesa. Ahora, allá en Angostura, Bolívar lanzó en ese discurso, él logró condensar allí, eran días gloriosos, la liberación de Guayana, la liberación de Oriente. Estaba pensando Bolívar ya muy en grande, y ahí surgió después el paso de los Andes, Boyacá, Carabobo, la conquista del sur. Bueno, que no fue conquista, fue la liberación del sur, no fue conquista, por ahí algunos historiadores hablan de la conquista del sur. No, la campaña liberadora del sur, que lo llevó casi hasta Buenos Aires, casi. No llegó porque Bogotá se lo prohibió, es decir, Santander. Y lo obligaron a retornar para matarlo, para matarlo, para liquidarlo. Entonces Bolívar allí lanza entre tantas brillantes ideas aquellas. Él le habla a los legisladores, y al pueblo, y al futuro, a nosotros, pues, a sus hijos, sus hijas. Él dice, he tratado legisladores, algo así, de excitar las dos grandes palancas que pueden mover la prosperidad nacional. Son, dice, como dos grandes resortes que, liberados, impulsarán, pues, ¿no?, la prosperidad, el desarrollo, el futuro de la patria. Esos dos grandes, esas dos grandes palancas, esos dos grandes resortes, resortes y palancas. Es un pensamiento muy, tú que eres engañero, ¿no?, científico, pensamiento científico. Es un pensamiento científico, práctico también, enfoque constructivo, diría Oscar Barsat, que construir, arquitectónico, resortes, palancas. Bolívar tenía una mentalidad muy matemática. Recuerden el juramento en Roma, tenía 22 años, y lanzó aquella frase. La misteriosa incógnita del hombre en libertad, no habrá de despejarse, sino en el nuevo mundo, aquí. Y esa frase, pudiéramos invertirla hoy, no en el nuevo mundo, porque el mundo es tan nuevo, o es tan viejo allá o acá, desde el punto de vista físico, biológico, antropológico, etc. El mundo nuevo, no el nuevo mundo, el mundo nuevo, este que aquí está pujando por nacer. El mundo nuevo, un mundo nuevo, posible, necesario para salvar al mundo. Entonces él decía, estas dos palancas, estas dos grandes motores, locomotoras, pudiéramos decir hoy también, son el saber y el trabajo, fórmula mágica. El saber y el trabajo, categoría, bueno, para desarrollar en profundidad. Y aquí estamos nosotros, bueno, no solo desarrollándolas en lo teórico, sino en lo práctico. Y decía esto porque el aló presidente de hoy es mucho eso, saber y trabajo. El trabajo es el pan nuestro, son el pan nuestro o los panes nuestros, y deben serlo de cada día, de cada noche, de cada hora. Pan nuestro de cada día. Saber, saber, hay que saber, hay que darse cuenta de, hay que percibir, activar los sentidos. Anoche sostuve una conversación de unas dos horas con este grande filósofo que nos visita, y me ha obsequiado su nuevo libro, su más reciente libro, Isván Mesaros. Invito a leer este libro, vino por la Feria del Libro, que termina hoy, maravillosa la Feria del Libro. Un aplauso le damos a la Feria del Libro y a todos sus participantes. Concurrida, concurrida como nunca otra antes. Cierra hoy, creo, todavía hay espacio. Vamos a la Feria del Libro, aquí mismo, en el Teresa Carreño. Estructura social y formas de conciencia. Estructura social y formas de conciencia. Volumen 1, la determinación social del método. El volumen 2 debe salir, me dijo, pronto, a lo mejor antes del fin de año. Aquí hay un pequeño error que yo me di cuenta ayer hablando con él, y es bueno corregirlo para todos los que ya lo están adquiriendo. Ediciones de la Presidencia de la República, sacamos por aquí. Pero un error que es importante, es importante porque yo ayer me puse a mirar y dije, ah, pero este libro fue publicado en Monthly Review, primera edición en Nueva York, en 2003. Aquí dice 2003, los números impresos, fíjense. Entonces me dijo, no, 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 ya usted agarró el error de inmediato. Es 2010, es un libro nuevo. Es bueno porque uno siempre, yo no siempre, el lector busca qué fecha fue publicado la primera edición, ¿verdad? Así que es un libro muy nuevo y él lo dedica a Donatella, su pareja, su mujer de toda la vida, que se fue físicamente. Donatella, la italiana, la conocí, excelente, extraordinaria. Bueno, entonces, Mesaro, por aquí me dice una dedicatoria en inglés. Yo no me atrevo a leerlo porque ustedes no van a entender entonces ni el español, porque bueno, el inglés, ni el inglés, como pasó con Sean Penn, ¿tú viste? Que yo le hablo a Sean Penn en inglés, te le damos a la, tú sabes, Where were you born? Bueno, entonces él voltea y mira a la traductora para que le traduzca del inglés mío al inglés. Imagínate qué inglés tengo yo que necesita traducción al inglés. O lo que pasa es que Sean Penn es actor y entonces me aplicó una de ellas. Por cierto que hoy llega Shakira, esta gran actriz, colombiana, cantante, cantautora, y creo que actriz también, no hizo nada, no, bueno, Shakira. Ella mandó una carta que quería venir por acá. Habíamos previsto verla hoy o antes o terminando el alopo que se presenta esta noche en la Simón Bolívar, allá en Sarteneja, pero anoche llegó la información de que saliera hoy tarde. Ella tiene una fundación pies descalzos. Creo que recoge fondos para los niños pobres. Me hubiese gustado mucho saludarla, pero le doy la bienvenida a Venezuela, a Shakira. Shakira y su chacachaca, ¿no es? Colombiana, y saludamos a Colombia, la Colombia hermana, la Colombia hermosa, la Colombia buena, que ella representa en el mundo y estremece el mundo. Shakira. Me enteré también que viene pronto por ahí un cantante español que yo desde niño oigo con admiración. estar enamorado es confundir la noche con los días, estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas. Rafael, me enteré que viene por ahí Rafael, me enteré por Farruz. Esa no es de tu generación, eso tú no... O la otra aquella, yo daba serenata. Salía del templo un día llorona. Él ha grabado canciones del mundo. Rafael. El presidente Guapa es Guaca, la chacachaca. Es Guaca, Guaca. Usted la sabe, Aristóbulo, la Guaca, Guaca. Guaca, Guaca, yo dije chacachaca. Guaca, Guaca. Bueno, el presidente Chávez, en inglés, y aquí con admiración y solidaridad, traduciendo, en este, en este, en este, critical times, está, está en plural, en estos, en this, porque, ¿cómo se dice el singular de, el singular, este, this, y en plural, casi igual, this, se le agrega una e al final, pero la pronunciación es lo que a mí me cuesta, yo, yo la lectura me la como. ¡Oh, también! En this, ¿cuál es la diferencia del singular y el plural de este y estos? This, y después, this. ¿Cuál es? Los que hablan inglés aquí, Rafael. Mata, tú que estuviste allá, no fue, un tiempo, infiltrado en el interior. Bueno, lo cierto es que aquí dice, al presidente Chávez, con admiración y solidaridad. En estos tiempos críticos, critical times, Iván Mesaro, Caracas, 26 de marzo de 2011. Gracias, Mesaro, va a estar con nosotros buenos días, y un grupo de intelectuales que están llegando hoy a un seminario de debate y discusión sobre estos críticos tiempos que estamos viviendo. Enrique Dussel, viene Henkelamer, viene Teotonio dos Santos. Lástima que yo me voy a Argentina y no sé si tendré tiempo de saludarlo. Ojalá esta noche un rato. Yo termino de llegar mañana o esta noche muy tarde. Bueno, bien, entonces, trabajo y saber, pan nuestro de cada día. Este a lo presidente es como eso, dedicado al trabajo y al saber, porque es una dialéctica, ¿no?, una dialéctica. El mismo trabajo va generando conocimiento, saberes, y los saberes generan trabajo. Hidrógeno y oxígeno, Rafael, para el agua. Elías Agua, vicepresidente, bienvenido. Y los vicepresidentes del gobierno, ministro, general Mata. Ahora, trabajo y saber. Fíjate qué buen programa hizo Mario Silva en Aceites de Ana. Estaba el ministro Osorio, allá. Lo vi que llegó el programa y se sumó al programa. Aquellos trabajadores, trabajadoras, y yo enterándome de tantas cosas. Por eso digo que a veces nosotros no debemos engancharnos con una cosita. Nos enganchan facilito, caemos a veces en provocaciones. Me gustó mucho que Mario Silva, lo mismo vi a Tania Díaz, allá en las viviendas. ¿Dónde fue? En Guasimal. Yo, desde que vino Lukashenko, y pusimos la primera piedra aquel día que se desbordó aquella masa de gente, y casi que no podíamos ni caminar, Lukashenko y yo, el presidente bielorruso. Por fin colocamos la primera piedra, aquella masa enardecida del gobernador de Aragua. Pues yo no he vuelto a Guasimal. Y había visto unas fotos, pero de pocos meses después, eso tiene ya más de un año. Y mira cómo están los edificios ya. Oye, yo me sorprendí cuando vi aquello, dije, Dios mío, ¿dónde es eso? Entonces está Tania encaramada, además en una grúa bielorrusa, maquinaria. Allá arriba la tenían a Tania con Izea, y yo dije, cuidado, cuidado. Entonces, y aquellas viviendas y los trabajadores bielorrusos, venezolanos. Mostrar, porque el aló presidente no da para todo. Ustedes mismos, los ministros, tienen que hacer su aló, una especie de aló. De repente viene el hoyo y se va con las cámaras, todo esto. Es la batalla todos los días. Y te vas y te llevas y llegas allá. Mira, me decía Calona, Freddy, antier, que llegaron las primeras vacas nicaragüenses a Maizanta. La unidad de propiedad socialista Maizanta, que era un viejo latifundio barinés. Ubicado a las riberas del río Santo Domingo. Creo que algunos de ustedes han ido por allá. Y estamos levantando, levantando la cría, bueno, carne, leche, búfalo. Ahora estamos metiendo ahora vacuno. Estamos sembrando ahí maíz. Un maíz se ha dado ahí, compadre. Mira esa mata, Rafael, como de tres metros. Casi tres metros, yo a peta de ojo. Bueno, dos metros, pues. Ponle dos. Ponle dos y piquito. Yo mido uno, setenta y cinco, más o menos. Y esa mata, mira, Elías, por aquí la vi yo. Dos metros más, compadre. Eso no se ve en Huarico, allá en tu tierra. A dos metros. Mira, un girasol. Ahí nunca se sembró nada, porque allá los latifundistas echaban era ganado y búfalo para allá. ¿Eh? Y poca inversión. Los caminos destrozados. Desviaron el río. Desviaron el río para sacar un canal. Eso sí. ¿Eh? Bueno. Ahora están produciendo ahí el girasol. ¿Qué más yo vi por allá? Azorgo. ¿Ah? Plátano. La última vez pasé en helicóptero, porque yo a veces me voy en helicóptero volando bajito. Rabiendo para acá, aterrízame aquí. Vi una siembra nueva de plátano. A las riberas del río. En las vegas del río. Yo siempre tengo esa tesis, que a lo largo de los ríos debemos hacer vegas. O sea, son como unidades tan largas como el río, respetando los bosques. Pero donde haya en las vegas, vegas anchas. Hay vegas de los ríos, en los llanos, que tienen hasta 500... Ah, aquí está el idioma. Dice Elías. El este en singular es dis. Y estos es dis. Gracias, Elías. Thank you, my brother, Elías. Bueno, no me hagan mucho caso. Entonces, se van al ministro Oloyo, por ejemplo, a mostrar aquello, a caminar. Te llevas a Izarra, que él tiene un helicóptero, desde el cual se puede transmitir. Incluso, no, Izarra, ¿dónde está Izarra? Izarra tiene un helicóptero. No, Izarra, ¿qué se dice? Se fue ya. Se fue. ¿Eh? Cuando no lo llama nunca está. Es un helicóptero. Y te montas y das vueltas, porque transmite desde arriba. Aterriza. Los trabajadores, pasas un día, transmites un rato. Vuelves en la tarde. Los ferrocarriles. Ferrocarriles del llano, eso va pero para adelante, compadre. Tú te metes por ahí, de San Fernando para Calabozo. Ahora, eso nadie lo sabe. Nadie. Nadie lo ve, y el que ojo que no ven, corazón que no siente. Las canchas deportivas, los campos deportivos que se inauguran, las maniobras militares, los avances del mundo militar, el petróleo, díganme todas las cosas que tenemos de petróleo. Yo me enteré, fíjate. Elías, no me trajiste la carpeta. Tráeme una carpeta, Escalona, que me mandó Elías ahí, de otro proyecto que hace tiempo yo ordené y di los recursos, pero vino lento, era por la CBG, después la algodonera. Se le pasó a la agricultura, ¿no fue? Agricultura la levantó, con tecnología creo que brasileña. Una tremenda planta nuevecita y ya están haciendo pacas de algodón, Dios mío. Pero nadie supo nada en estos dos años o tres años de cómo eso se fue levantando, porque uno tiene que mostrar cómo va creciendo, ¿verdad? Se puso la primera piedra. ¿Cómo está seis meses después? ¿Cómo está un año después? ¿Cómo está año y medio después? Y terminamos, aquí está. No, nada. Y entonces, repito, ojo que no ven, corazón que no siente. Mientras tanto, nuestros adversarios están todos los días bombardeando, es la batalla por las mentes, creando zozobra, sobre todo tratando de pintarle a los venezolanos, eso es todos los días el trabajo de la oligarquía, del capitalismo, pues del gran capital mundial y de su expresión nacional, la burguesía apátrida. Ellos siempre estarán todos los días tratando de generar en la mente de los venezolanos penumbra, oscuridades, temores por el presente y terror por el futuro. ¿Eh? Terror por el futuro. Izarra, préstale el helicóptero que tú tienes que transmite. Es un helicóptero que trajo Izarra, yo no sé de dónde, no sé si fue que CNN se lo prestó, como él fue gerente en CNN. Es un equipo que tiene Izarra por ahí que permite transmitir desde el aire. Eso no es para Chávez, eso es para, mira, para todos ustedes. Eso es del Estado, es decir, del pueblo. Y tú puedes montar ahí a un jefe, a un trabajador jefe, para que vaya explicando desde, como hicimos en Varinas con los chinos y tal. Que uno va hablando y saliendo al aire, lo que uno va hablando allá, dentro del helicóptero. Así lo hicimos, ¿no, Izarra? Eso no fue pote de humo, no, salimos al aire, ¿verdad? Y después uno aterriza y se monta en un tiuna, le pides unos tiunas prestados a mata, te llevas al jefe militar y vas recorriendo el río, cruzas el río, hablas con el pescador, el campesino. Hagan, Elías, eso es programación de ustedes, ustedes tienen mucha capacidad. Ya, mire, díganme la capacidad que ustedes demostraron volando solo ahí en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Volando solo, porque yo me quedé aquí encerrado mirándolo. Orgulloso me sentí y me siento de todos ustedes, Elías y todo mi equipo de ministros y ministras. Y les pido un aplauso de nuevo. Tienen ustedes, mire, ustedes en su área específica tienen mil cosas más que explicar que yo, porque yo manejo la generalidad estratégica y a veces me meto en detalles, pero ustedes son los que manejan muchos más detalles. Háganlo. Una vez a la semana, un plan, cualquier día, pero eso hay que planificarlo. Sobre el mapa, en el tiempo y en el espacio, con objetivo, preparación. Bueno, ahora, el pan nuestro cada día es ese, el saber y el trabajo. Y este a lo presidente es como dedicado, porque vamos a hacer un pase en pocos minutos. Entonces, primero, ah bueno, porque ese saber y ese trabajo, Soto Roja, está orientado a qué? Como dijo Bolívar, Bolívar lo dijo clarito, la prosperidad nacional. ¿Y qué es la prosperidad nacional? El buen vivir. Es decir, el recuperar la vida del pueblo y para el pueblo, e incrementarla progresivamente. La vida, la vida es una variable. Eso solo yo lo comencé a captar leyendo filosofía. Porque es que hay que leer, hay que estudiar, buscar sabiduría. ¿Eh? Buscar sabiduría. Entonces, leyendo, uno se va dando cuenta, pensando de cosas. La vida es una variable. No solo, no solo del punto de vista, de la variable tiempo, que uno puede vivir 20 años o 100 años o 50 años. No, no. El nivel de vida, pues. La calidad de vida, hay muchas expresiones. La vida. La vida puede ser, aun cuando uno esté respirando, caminando y haciendo cosas, puede ser casi cero, casi nula. Hay gente que vive casi en cero, en mínimo. Vive en mínimo, pues. La miseria, el hambre, la exclusión. Y hoy, lamentablemente, la gran masa mundial, la mayoría de la gran masa mundial de humanos y humanas que somos, vive en mínimo, o por lo mínimo. De cero a cien, la gran mayoría vive por debajo de cincuenta. Y aun por debajo de veinte. Y aun por debajo de diez. Bueno, baste recordar que hay más de mil millones de habitantes en el planeta, hoy, pasando hambre. Que no se pueden ni alimentar cifras de las Naciones Unidas, de la FAO. De esas Naciones Unidas buenas, de organismos buenos como la FAO. Porque hay otros que son perversos, como el Consejo de Seguridad, que decide ahora qué país hay que bombardear en aras de los derechos humanos. Bombas para salvar vidas. Oye, qué buena estrategia, la del Imperio Loco. La locura al Imperio se le va a devolver, se le va a devolver. Ayer yo vi en Tele Sur unas marchas en España, en Madrid, de no sé cuántas miles de personas contra la guerra. Y ayer hubo en Londres una marcha que me informaba aquí mismo, un amigo inglés que vino en la noche tarde, estuvimos aquí un grupo revisando temas internacionales, me dijo que no, que no eran trescientos mil. Mesaros me habló de Londres, trescientos mil. El inglés que estaba aquí anoche, porque Mesaros vive en Londres. Me dijo, no, medio millón marcharon. Contra la guerra, por la paz. En Londres. Ah, eso no lo saca CNN, pero lo saca Tele Sur. ¡Viva Tele Sur! ¡Viva! Bueno. Ahora, saber y trabajo. Entonces vamos a hacer un pase. El trabajo para la vida, para incrementar la vida. ¿Eh? Para conservarla. Primero yo diría así, recuperarla. Recuperarla del suelo, los que vivían en el suelo. Vamos, levantémonos. La vida, la vida. La vida, después conservarla y luego hay que buscar las mil maneras de incrementarla, incrementarla, incrementarla. La vida plena, el vivir viviendo cada día, plenamente. ¿Eh? Entonces, el trabajo del gobierno, el trabajo de la revolución, el trabajo del pueblo es para eso, para la vida. Uno pudiera decir con Bolívar, trabajo, trabajo y más trabajo. Igual, vida, vida y más vida. Pensamiento matemático de Bolívar. Filosófico, pues. La matemática es filosofía. Entonces, el primer pase que vamos a hacer es hacia Maracaibo. Maracaibo, Maracaibo mía. Vamos a reinaugurar, estamos reinaugurando la maternidad doctor Armando Castillo Plaza en el municipio de Maracaibo. Porque aquí está, por cierto, el próximo gobernador del estado de Zulia, que es Francisco Arias Cárdenas, que ahora se la pasa, se la pasa, se la pasa. Yo recuerdo los planes que hicimos Arias y yo. Permíteme, Francisco. Perdóname un paréntesis. ¿Cómo no hablar de ti y de nosotros este día, a los 17 años de haber salido? Yo recuerdo aquellos, nuestros últimos diálogos, antes de salir, en el hospital militar, donde fuimos trasladados, tú por una muela, creo, porque recuerda que Carlos Andrés no nos dejaba, pero ni que fuera un cura, como Pancho Casi Cura es, nosotros lo elegimos cura allá, lo nombramos cura, y él daba la misa, ¿te acuerdas? Casi misa. Orábamos. Para que no te condenen, para que no te condenen la iglesia, orábamos, pero él dirigía el rezo. Casi cura, él se la sabe toda la Biblia. Tú sabes, cuando yo era nuevo, él era de segundo año, era mi cadete de segundo año, y yo caí en su pelotón, tuve la buena suerte de caer en un pelotón, pensaba, sí, un pelotón, un pelotón, ahí había de todo. Carrizales estaba en ese pelotón, Carrizales, buen cadete, buen superior, y Pancho. Ahora, teníamos al otro Rojas Castillo, que en paz descanse, que le gustaba era meterse con uno, yo hasta una vez me entré a golpe con él. Ah, tú fuiste testigo de eso, nos apartaste una madrugada por ahí en una montaña de, ¿de dónde fue? Estábamos en maniobra, terminamos a golpe, porque él no se quería levantar, compadre. La culpa no fue mía, no vayan a pensar, no, te da cuenta, Chávez, el golpista, golpeador. No, yo tenía el primer turno, nosotros caminábamos todos los días, ¿cuántos kilómetros? Como 20. Estábamos en maniobra, de fin de año, y llegábamos un poco cansados, éramos unos muchachos, pero bueno, quería descansar un poco en la mañanita, a las 5 de la mañana otra vez, y a seguir la marcha, era una marcha continua, de no sé cuántos días. Entonces vengo, me meto en primer turno de imaginaria en el pelotón, pero las carpas, debajo de un bosque ahí. Y él tenía segundo turno, Rojas Castillo. Y entonces, como uno dormía en carpitas de esas biplazas, el que tenía guardia se dejaba las botas puestas, a ganar tiempo, se aflojaba las trenzas y se acostaba ahí a dormir. Entonces, resulta que el Rojas Castillo, que más descansa, cadete de segundo año, estaba con mi cadete Arias Cárdenas en la misma carpa, eran compañeros de carpa. Y yo estaba en otro por allá, con, no recuerdo qué compañero mío, siempre los más amigos, uno se organizaba en equipo y tal. Creo que era con Ordóñez Montero, Joaquín. Y entonces, un relojito de esos, de mala muerte que yo cargaba, once de la noche, era hasta, de nueve a once, primer turno. A él le tocaba el más duro, es verdad, pero la culpa no era mía. Porque uno dormía un ratico a las once, a una. Ese turno es duro, en la montaña, cansado. Y entonces yo lo agarro por la bota de campaña, porque uno sabe dónde está durmiendo el que le toca después, claro. Aquí está. Y lo agarro por la bota. Y no se quería levantar. Once y diez, mi cadete, levántese. Calladito, para no respetar a los demás. Mi cadete, mi cadete, once y diez. No, 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 yo no voy a levantar. Entonces, ¿qué hice yo? Tú sabes que la carpa tiene los parales. Le quito el paral de adelante, le haló el paralito, que es de plástico, tres paralitos ahí enchufaditos y la carpita. Y se les vino la carpa. Y le cayó a los dos. Yo no sabía que Pancho estaba ahí. Y se levanta este rojo a castillo como un... Él era llanero, guariqueño. Era amigo, éramos de los llaneros, que siempre los llaneros, los vegueros nos juntábamos en Caracas. Quevedo Cedeño, en paz descanse. Maracucho, buen amigo, estaba en ese pelotón. Entonces, carecandado, sí. Murió joven. Buen amigo y buen soldado. Quevedo Cedeño. Entonces, le cae la carpa y este se para como un torito y se me va encima. Bueno, y nos fuimos para abajo, para un barranco ahí. Pancho nos separó ahí. Eran esos. Pero nosotros hablábamos en el hospital militar. Yo operado de un ojo y él de una muela, no sé qué cosa. Y entonces, bueno, decidimos libremente el camino que íbamos a tomar. Él me dijo, yo voy a ver si es verdad que va a haber cambio. Me están llamando al gobierno. Y él se vino aquí. Yo no, yo voy para la calle. Pero fíjate, aquí estamos. La misma calle, el mismo camino. Y se demostró. Él se convenció después. El camino nos llevó a... No, no hay cambio posible dentro de eso. Y después la gobernación del Zulia, ganada. Apunta trabajo. Y después llegamos aquí. Y aquí seguimos y seguiremos. Batallando. Hoy más unidos que nunca. Pancho. Pancho Arias Cárdenas. Y todos los hombres y mujeres del 4 de febrero, 27 de noviembre. Trabajo. Trabajo y más trabajo. Vida, vida y más vida. Maracaibo. Maternidad doctor Armando Castillo Plaza. Allá está la coronela Eugenia Sader. Yo la conocí estando en prisión. Ella era capitana. Era dura. En el hospital militar. Y se puso de mi lado. Porque allá los generales de aquel entonces querían que me operaran los dos ojos. Para los Andrés no permitía ni médicos allá en Yare. Llegó el doctor Velázquez. Un saludo al doctor Velázquez, presidente provisional. Entonces se aflojó la cosa, ¿no? Nos permitían médicos. Y todos los médicos dijeron, hay que operarlo de los dos ojos. Como ya yo no veía casi. Y un ardor en la vista. Un terigio muy desarrollado. Entonces, no, que lo operen de una vez en los dos ojos. No, los médicos dijeron, no, hay que operar uno primero y una semana después. Y Eugenia Sader era, tenía un cargo ahí, era capitana. Y el coronel Ciso fue quien me operó. Después Ciso me dijo, ahora usted se queda aquí el tiempo que quiera. Me quedé, no, el tiempo que quiera no, me quedé dos semanas. Porque tenía que, hasta que no se recuperara un ojo, entrarle al otro. Así que pasé como dos semanas ahí. Eugenia Sader, ministra del Poder Popular. No olvidemos, ministros, que somos ministros y presidentes del Poder Popular y para el Poder Popular, el Poder Social, para la salud. Allá debe estar la directora de la maternidad, doctora María Díaz. El director de Barrio Adentro en el Estado de Zulia, doctor Elvis González. El inspector de salud cubano, de Barrio Adentro. Cuba, hermana, Cuba querida. Un aplauso para Cuba, querida. Cuba, hermana, Cuba solidaria. El alba, el alba. Inspector de salud del Estado de Zulia, Federico Sabiñón, doctor. Enfermera, trabajadora de la maternidad, Neric Sebarone. Y una parturienta, una mujer que está pariendo la vida nueva. Para ese hijo o hija que viene, es la vida nueva, es la patria nueva. Liliana Ordaneta, Madres de Venezuela. Es parte de la misión Niño Jesús. Es la primera maternidad que se incorpora, ahora reinaugurada, a la misión Niño Jesús en el Estado de Zulia. Y es la quinta maternidad que se va incorporando a lo largo del país en la misión, esa misión bonita que es misión Niño Jesús. Se realizaron ahí obras de remodelación y se equipó como nueva. La maternidad, se remodelaron el área quirúrgica, la sala de parto, la central de esterilización y suministro de material estéril, las salas de hospitalización y los laboratorios, entre otras áreas. Y ahí, esa maternidad va a beneficiar a más de cuatro millones de personas de los Estados Zulia, Trujillo y Mérida. Nos vamos a Maracaibo, pues. Adelante, ministra Sader. Muy buenas tardes, señor mi comandante. Aquí, al lado de la Contraloría Social, en las puertas de esta gran maternidad, que hoy está cumpliendo 68 años. El 19 de marzo del año 43, esta maternidad fue abierta a sus puertas, como el hospital quirúrgico y materno en el año 43. 68 años tuvieron que pasar para que la revolución hiciera posible que todas sus áreas estuvieran remodeladas. Vamos a enseñarle todo lo que aquí tenemos, que es la remodelación total y absoluta de cada uno de los ambientes. Y queremos que usted vea a este pueblo que nos acompaña y a esta Contraloría Social. Vamos a ir viendo la entrada de esta gran instalación, que tiene una estructura hermosa de toda su área. Aquí en las puertas de la maternidad, que ya abrieron en modo prueba hace cuatro días. Hoy tenemos 41 nacimientos en esta maternidad. Y esta es una de nuestras primeras madres que aquí se encuentra y que había dado a luz en otra oportunidad. Se la voy a comunicar, mi comandante. Buenas tardes, mi comandante. ¿Cómo está? Díganos cómo fue su experiencia hoy que tiene su otro hijo en esta maternidad. Coméntanos. Mucho la diferencia en el trato a los pacientes, en el ambiente, en las camas, en salas de parto. Todo muy bien. Los adultores nos atienden muy bien. Las enfermeras. ¿Este es tu hijo número tres? Este es mi sexto bebé. ¿Su sexto bebé? Sí. Es el sexto bebé. Ella ha tenido la oportunidad de haber tenido sus otros hijos en esta maternidad. Y se encontró con la sorpresa hace tres días de una maternidad total y absolutamente nueva, gracias a la integración de voluntades del gobierno. Gracias a usted, mi comandante, por la misión Niño Jesús. Y aquí nos acompaña PDVSA, quien nos ayudó en el financiamiento. Está la Corpo Zulia, con toda la supervisión. La Fuerza Armada Nacional. La Misión Médica Cubana, quien nos apoyó en todo lo que es la instalación e integración de equipo. El Batallón 51. Aquí todos los compañeros del batallón estuvieron aquí en forma permanente. También tenemos representantes del Consejo de Trabajadores Sociales, que hacen vida en el hospital y que han vivido día a día. Y es importante, mi comandante, comentarle que todos los profesionales médicos se sumaron el día que abrimos las puertas, no solamente a la atención técnica, sino cargando cajas y, sobre todo, aplaudieron la primera embarazada que entra en esta maternidad. Recordemos que esta maternidad tiene la historia. Tiene un archivo de historias clínicas que fue recuperado gracias al apoyo de las historias médicas y de la milicia bolivariana incorporada. Las Fuerzas Armadas, a través de la ingeniería, nos apoyó en la supervisión y en el cierre de todas estas obras. Y vamos a continuar, mi comandante, adelante. Gracias, Eugenia. Un aplauso, pues, para la nueva maternidad. Fíjate, y a todo Maracaibo y a todo el pueblo azuliano. Me estaban comentando aquí, Fernando Soto Rojas. Tú lo puedes decir tú mismo ahí, brevemente. Fernando, por favor. Yo creo que hay que hacer una evaluación de todo lo malo que tuvo el siglo XX venezolano, el régimen del general Medina-Zangaritas. Ahí se montó una importante infraestructura de salud y de liceos y de educación. Y además, el gobierno de Medina-Zangaritas se opuso a los acuerdos de Bretton Woods y después vino el golpe de Estado del 18 de octubre del 45 y Carlos Álvarez y Pérez Guerrero ratificaron eso en diciembre. Desde entonces empezó esta tragedia que es el proceso de la inflación mundial. La reforma petrolera de 1943. Creo que tenemos que estudiar ese proceso, porque de alguna manera esta revolución retoma el proceso de industrialización, de importación, sustitución de importaciones y la producción de bienes intermedios y de capital. Tenemos que desarrollar ese proceso, pero en el marco del horizonte socialista. Muy bien, Fernando. Muy bien. Estábamos recordando ese periodo de gobierno. Yo creo que fue un buen periodo el que dirigió aquel general Isaias Medina-Zangaritas. Derrocado, bueno, por una secta adeca y militar de derecha que después entró en grandes contradicciones y produjo el golpe de Estado del otro a los pocos años contra Rómulo Betancur. Contra Rómulo Gallego. Perdón, Rómulo Gallego. Contra Rómulo Gallego, el insigne venezolano. Rómulo Gallego lo dijo llegando a La Habana. Por ahí están los periódicos. Me tumbó el petróleo. O sea, los gringos, por ejemplo. Mr. Danger. Igual a Medina-Zangarita lo tumbó. Tumbaron los gringos. La embajada gringa y las contiraciones adeca y de la secta militar de donde surgió el gobierno de Pérez Jiménez. Fue la misma gente que mató, mandó a matar a Carlos Delgado Chalbosque. Querían hacer unas reformas. No era ninguna revolución lo que planteaban. Reformas. Pero por lo menos con algún tinte de independencia. Algún tinte de soberanía. No se aceptaba aquí, pero no se aceptaba ni la palabra. Cero. Cuando éramos una colonia yanqui. Bueno, entonces, la doctora Sader, allá en la maternidad, Armando Castillo Plaza, que está cumpliendo 68 años inaugurada en el periodo del General Medina, 1943. Bueno, aquí tengo yo esta cifra que es muy importante mostrarla. Trabajo, trabajo y trabajo. Esto es resultado y parte de ese trabajo para la vida, para la salud, para la vida, incremento de la vida, mortalidad infantil, en niños menores de un año. Cifras reconocidas internacionalmente. Colocan a Venezuela en este nivel. Pero venimos de aquí arriba, mira. 1.999, perdón, 90, 91, 92, 1.990, 25 por 1.000. 1.998, 21 por 1.000. Estamos en 13,95 por 1.000. Hay que bajar mucho más. Aquí hemos caído como en una meseta, una especie de meseta que hay que romperla. Y por eso nació la misión Niño Jesús, buscando seguir la tendencia, continuar esta tendencia. Hasta 10 y bajando del 10, a 5, a 3. Colocarnos en los primeros lugares del mundo, como Cuba, por ejemplo. Bueno, Eugenia, por favor, síganos explicando tú misma o le damos la palabra a la directora de la maternidad. Me parece muy bueno que ella también nos dé un saludo y alguna explicación y nos muestren allí a las mujeres, a los niños recién nacidos, el equipamiento y otros datos importantes para la vida de Maracaibo, del Zulia y de parte de los Andes. Mi comandante, en estos momentos nos encontramos en la unidad de terapia neonatal que cuenta con siete camas y ya, como le decíamos, tenemos cuatro días funcionando y casualmente tenemos cuatro prematuros que se encuentran recibiendo sus atenciones. Me encuentro acompañada de la doctora Edita, que es la terapista intensivo, la enfermera y todo su equipo donde están salvando vidas a estos nuevos y nuevas venezolanas. Es así como usted puede ver que aquí tenemos esta unidad de terapia intensiva y se complementa con otra unidad para pacientes sépticos que tiene cinco cupos más que nos queda aquí al lado. Y vamos a ir enseñándolo, mi comandante. Que cada una de las áreas vea todo el equipamiento que se cuenta mejor que cualquier centro o cualquier clínica privada para poder demostrarle al pueblo venezolano que le estamos dando, al pueblo venezolano, lo que estamos haciendo para recibir a nuestros nuevos y nuevas venezolanas. Ahora vamos a pasar a un área de cuidados medios, que es para los niños que tienen algunos cuidados mínimos, que no pueden estar con sus familiares. Y es así donde estamos entrando en estos momentos a esta sala que tiene una capacidad, doctora, 30 cupos para aquellos recién nacidos cuyos madres no lo pueden atender en estos momentos o que el niño tiene algún tipo de atención especial o algún tipo de cuidado especial. Este tipo de sala no existía en la antigua maternidad y nos da la oportunidad que aquellos niños que no requieren terapia intensiva pero sí unos cuidados especiales puedan estar bien atendidos. En esta área, ahora vamos a pasar por el área de hospitalización. Tenemos unos grandes pasillos que nos permiten ir incorporándonos para que podamos, las madres puedan después de en la mañana poder recibir el sol acá junto con sus recién nacidos en estos pasillos para trasladarnos al área de hospitalización y quirófano, salas de parto. Esta maternidad cuenta con cuatro quirófanos equipados 100% de alta tecnología, ocho salas de parto, todas ellas están en estos momentos en funcionamiento, mi comandante, por eso no podemos en estos momentos pasar a esa zona porque es una zona que debe tener las condiciones de asepsia. Y ahora tenemos un grupo musical que le quiere dar la despedida a este pase, pero primero queremos pasar a la unidad que es la élite, que no existe en el Zulia, mi comandante, una unidad como la que vamos a observar en estos momentos. Que es la unidad... Primero vamos a hospitalización, perdón, María. Vamos a ver primero la sala de hospitalización que ya... que tiene muy alta calidad y servicios. Adelante, mi comandante, si quiere alguna pregunta o continuamos. Arias Cárdenas iba a hacer un comentario, él que conoce muy bien esa maternidad y el Zulia, Francisco Pancho Arias, comandante, gobernador. Gracias, muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero... ¿No, gobernador? ¿O pres, no, pres? No, no, no. Vamos a ganar en el Zulia. Seguro, bueno, pres. Sí, contundentemente. Y estas son las obras que pienso muestran al Zulia la realidad. Esta mañana estaba recibiendo un mensaje, ha hecho una cadena el gobernador del Estado para preguntar dónde está el dinero del gobierno nacional diciendo que se agarran, que cogen para otras cosas. Aquí está el dinero y debe verlo, gobernador. Ese es uno de los precandidatos presidenciales. Sí. Creo que tienen 59, van por 60 precandidatos. Aquí está la realidad bien clara. Ahí está una maternidad que, de verdad, lo que hemos percibido, lo que hemos recibido de la militancia, del partido, de la comunidad en general del Zulia, es agradecimiento. Agradecimiento porque ha sido un esfuerzo constante. Primero, del equipo que puso allá Rafael Ramírez de PDVS. Trabajó con constancia, trabajó con dedicación, la integración con el propio Ministerio de Salud y un dato que es importante para uno en los afectos también. En la etapa final estuvo Ramoncito Moreno, hijo de Ramón Moreno, aquel del PRD de Páchira, que estaba en el movimiento inicial, presidente. Ya es ingeniero ese muchacho, trabajó ahí ayudando a hacer en la parte final los detalles que permiten tener hoy esta maternidad que es la más importante de Occidente. Está en Maracaibo, es para los Zulianas, para los niños Zulianos, para las madres Zulianas y es para todo el Occidente del país. Gracias de verdad, presidente, en nombre del Zulia, que es agradecido y que tiene el corazón abierto para los cambios y para la esperanza. Muy bien, Pancho, Francisco, hermano, comandante, por tu comentario tan acertado, tan atinado. Ahí están los recursos. Le van a preguntar a la oposición, ellos preguntan, ¿dónde están los recursos? Ahí están. La gran pregunta que hay que hacerle a ellos, ¿qué hicieron con los recursos? Desde el año de la pera hasta 1999. ¿Qué hicieron? En primer lugar, le regalaron. Este gobernador del Zulia viene de Acción Democrática, ese es de la macolla, los hijos de Carlos Andrés Pérez. Es la escuela de Carlos Andrés Pérez y el otro y el otro. Lucinchi, etc. Entonces eran la juventud adeca, por allá, cuando el 4 de febrero. Yo recuerdo algunos nombres de ellos, de la juventud adeca. Incluso conocí a algunos, como el Gavilán. No voy a mencionarlo, pero fue mi amigo de la adolescencia, un líder adeco en Barina. El Gavilán, éramos muy amigos. Y el Gavilán, era líder adeco. No sé qué se hizo el Gavilán. Así le decíamos en el liceo, el Gavilán. Bueno, cuando tomó posesión Carlos Andrés Pérez, dos, yo era ayudante de un general, ustedes saben. Y estuve muy cerca, aquí yo caminaba por todo esto. Aquí a este salón vine, era una vez con una carpeta de ayudantes, una reunión, una exposición aquí. Estaban llegando aquí los equipos de proyección modernos, ¿cómo llaman esto? Los videovins. Y yo tuve que aprender a manejar un videovins ahí, una madrugada para ayudar a mi general. Una exposición ante los ministros y tal, Carlos Andrés aquí. Y era ministro Carmona. Éramos amigos del llano allá, de otros tiempos. Era el ministro aquí, Jesús Ramón Carmona. El 4 de febrero, cuando Carlos Andrés iba por ahí, huyendo hacia Benevisión. Eso lo contó el mismo jefe de casa militar, que le preguntaban, bueno, y el presidente, ¿qué decía? Cuando salió por allá, lo llevaron. Le llamen a Carmona, que la culpa esta la tiene Carmona, por defender al Chávez ese. Porque Carmona me defendía, en verdad. Siendo ministro aquí, de las acusaciones y tal. Cosa que nunca olvidaré de Jesús Ramón Carmona, que fue un líder de la juventud del Mir. Jesús Ramón Carmona. Yo le tengo cariño. Él sigue siendo Areco, seguramente. No sé, debe estar en el llano. No sé qué se hizo. Pero él fue muy amigo de Carlos Andrés. Pero en su juventud fue presidente de la Federación de Centro Universitario del Mir. Y fue él quien dio el discurso en el aula magna, dándole la bienvenida a Fidel Castro. Yo tengo hasta la foto. Y un día, aquí en su despacho, traje un libro viejo que conseguí. Y le dije, Carmona, ¿este eres tú? Y le pregunté así, calladito, ¿qué quedó de eso? Porque yo me permitía con él hasta algunas frases. ¿Qué quedó de eso? Me dijo. Yo. Muy hábil, muy inteligente. Entonces, eran esos tiempos. Eran esos tiempos. ¿Qué se hicieron los reales? Gobernador. Vaya, vaya, parece que no quieren ustedes hablar de historia. Le regalaron el petróleo a los yanquis, gobernador. Señores. Desde 1908 comenzaron a regalarlo cuando tumbaron a mi general Castro. Y los yanquis. Lean la historia petrolera de Venezuela, entre otras. No la de Betancur, que se la escribieron. La de Juan Pablo Pérez Alfonso, por ejemplo. Para que vean que aquí no quedaba sino el pellejo del petróleo. Y ese pellejo se lo repartían aquí los que mandaban y la burguesía, pues. Durante 50 años fuimos el primer exportador mundial de petróleo. Y nos dejaron la miseria. Ahí están los reales. Se lo llevaron. Y el resto se lo robaron la mayoría, los que gobernaban a Deco, Copellano y sus aliados. Pues es la burguesía. Nosotros estamos cuidando los ingresos. Ayer hablamos bastante de eso en la noche. Administrando el país para redistribuirlo. Y estos son los resultados. Ya que Francisco, el próximo gobernador, ese no es mi peso. Ese es tu peso. Cárgate de él. Ese es tu peso. Pero bueno, ya que él pregunta, como tú dices, yo le respondo también. Y no a él. Ya no tengo nada. Al país. Al pueblo. Bien, los recursos del país. Las inversiones sociales. La inversión social en la era de la revolución se ha casi triplicado. Respecto a los 40 años a Deco, Copellano. Ahí están. El que quiera ver, vea. Ahora nosotros tenemos que ayudar a que el pueblo vea. De esta manera, vea. Veamos resultados. Resultados. La mejor forma de decir es hacer y mostrar lo hecho. Decía el gran pensador que fue y revolucionario José Martí. Bueno, ministra. Vamos a darle la palabra. Muéstrenos esa área que usted nos está mostrando. La directora de la maternidad. Yo quiero saludarla y que nos dé un saludo. La doctora María Díaz. Por favor, adelante. Buenas tardes, comandante presidente. En primer lugar, agradecidos de esta maternidad. Una maternidad que era una deuda para toda la comunidad, que estaba ansiosa por abrir sus puertas. Con esta estructura nueva, no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica, mi presidente. Esto es una clínica popular de obstetricia y atención neonatal, con equipos de última tecnología. Estamos todos, desde nuestras pacientes, que estaban ansiosas por seguir atendiéndose aquí, independientemente del sitio donde vive, y por todo el personal, tanto personal médico y médicas especialistas y residentes en los diferentes posgrados, el personal de apoyo, historias médicas, enfermeras, todo el personal de mantenimiento, saneamiento, todos los que estamos aquí y que tenemos toda una vida esperando esta maternidad, que gracias a usted, comandante, se ha hecho realidad el día de hoy. Adelante, comandante. Equipamiento digno, de altura, y un niño con un gorro rojo, rojo, rojito, ¿cómo se llama la señora? La madre y su bebé, su niño, creo que es niño o niña, no sé. Vamos a darle la palabra a la madre, recién, ¿cómo se dice? Parida. Parida, recién parida, recién parida, recién dada a luz, y ahí está con su retoño, de su amor, de su vida, qué gran, qué esperanza tan grande es la vida nueva, esa vida de ese niño, de esa niña, de esos miles, miles, millones, aquí estamos para ellos, es para ellos, otra vez José Martí, todo lo que hacemos es para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros jóvenes, que son una especie de niños grandes, ya los adolescentes, los jóvenes, los niños, las niñas, para ellos es todo lo que hacemos, todo lo bueno que hacemos, evitemos lo malo, porque lo malo que hacemos también es para ellos, también es herencia para ellos, así que minimicemos lo malo y hagamos todo lo bueno que podamos, para ellos, para ellas, adelante, adelante, madre, adelante. Mariana Granadillo, ¿cómo está, comandante? Tuve una niña, una hembra, la tuve ayer, a las 11 y 10, parto, ¿cuánto peso? ¿Cómo se llama la niña? Peso María Angier, Paola Granadillo, la barca Granadillo, peso 3,100 kilos, midió 49. ¿Es tu primer bebé? Es mi primer bebé. ¿Cómo está? Adelante. Adelante, presidente. Te mandamos un beso, mujer, tu primer bebé, que Dios lo bendiga, y Dios te bendiga a ti, María Elena Granadillo, su primer bebé, que tenga por lo menos dos más. Es una niña, 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 mujer, la canción por ahí vieja, niña, mujer, ¿de quién es esa canción? De Julio Iglesias, ¿no? Ajá, 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 de niña, de niña a mujer, ajá, ajá, yo canté con Julio Iglesias. Hay un trío que se hizo una vez, Yan Semin, Pulvo Iglesias y Hugo Chávez, yo tarareaba, porque Yan Semin canta en la viñeta, Yan Semin cantó en la ópera de Pekín, cuando joven. Nuestro buen amigo, el expresidente chino, Yan Semin. Bueno, gracias, yo creo que con este pase, Eugenia, estamos listos. Ustedes sigan allá inaugurando la maternidad, queda inaugurada para, y bueno, cuidemos todo eso, mantenimiento, la directora, la felicito, María Díaz, la doctora Díaz, y todos los médicos, doctores, doctoras, especialistas, enfermeras, ah, quiero que la enfermera nos dé un saludo también, por favor. Nerixa Barone, ¿cómo te sientes ahora? Tú, enfermera trabajadora, adelante, Nerixa. Mi comandante, Nerixa estaba en el piso de abajo y ya viene subiendo, pero queríamos enseñarle la unidad de terapia intensiva, que no cuenta el Zulia con una unidad para terapia intensiva a la mujer embarazada. Esto realmente es, solo en Venezuela habrá pocas unidades como estas, dedicadas exclusivamente a la atención de la materna crítica. Y nos queda aquí a pocos minutos, mientras sube la enfermera, vamos a enseñarle una gran unidad que cuenta con todo el equipamiento, respiradores, camas, y como le veníamos diciendo, esta maternidad tiene una capacidad para 145 gestantes. Tiene ocho salas de parto en el área del piso de arriba y en la emergencia. Cuenta con tres unidades también para la atención de parto y un quirófano en la emergencia para aquellos casos que no permita, que no dé tiempo en este momento. Nos narraban los médicos que la primera paciente venía de Castillete, de la más norte de nuestro estado, de la frontera, era una mujer con su primer hijo y sin ningún control, y gracias a la existencia de esta maternidad, es que pudimos darle la atención especializada. Mi comandante, aquí todo el personal de la unidad de terapia intensiva neonatal. Vamos a darle un espacio para que... ...de lo que tenemos acá, los enfermeros de terapia intensiva, tenemos los equipos, vamos a narrarles. Aquí está el enfermero que es licenciado en enfermería y tiene una especialidad en terapia intensiva. Explícanos, por favor, de qué consta esta... Explícale a nuestro comandante de qué consta esta unidad. Buenos días, presidente. Me placer presentarle la primera unidad de terapia intensiva de alto riesgo obstétrico a nivel del estado de Zulia y que sirve además como centro de referencia para el centro occidente del país. Nuestra unidad cuenta con equipos de alta tecnología, todos de última generación, incluyendo los monitores, que son todos con multiparámetros, y además de que son multiparámetros, podemos monitorear cualquier presión intracavitaria de la gestante en alto riesgo y además de eso, tenemos los ventiladores también, que son de última generación, donde podemos brindar un soporte ventilatorio adecuado para cada una de nuestras pacientes. Es importante, presidente, que sepa que todo nuestro personal es intensivista, preparado en el componente obstétrico y también en el componente neonatal. Todos, presidente, bueno, ¿alguna pregunta? Adelante, presidente. Saludamos a todos, como ya lo dije, doctor Zamiñón, a todos los médicos, venezolanos, venezolanas, el apoyo de Cuba, el apoyo de PDVSA, Rafael, muchas gracias, un reconocimiento, Petróleo de Venezuela, apoyando la salud. Bueno, tenemos que despedir el pase, porque tenemos cinco o seis pases todavía pendientes, es un programa especial dedicado al saber, todo esto es saber, ¿eh? Saber, conocimiento y trabajo para la vida, para la salud. Equipamiento, capacitación y otra cosa muy importante, lo que se nota allí, se nota a primera vista la moral que hay allí. Por eso yo quería darle la palabra a una trabajadora enfermera, además de la trabajadora directora, el trabajador médico, los especialistas, la trabajadora ministra, ¿eh? Trabajo, ¿cuánto trabajo para lograr eso? Mucho. Porque además, es que nos ha tocado enfrentar las mafias enquistadas, en muchos de estos viejos espacios, el viejo sistema de salud, lo que quedaba, estaba totalmente, no solo deteriorado, destrozado, porque la salud se estaba, se había privatizado casi totalmente. Lo dijo allí la doctora, la directora de la maternidad. Nada que envidiarle a ninguna clínica privada, porque esto solo lo podían, podían tener acceso a un servicio de esta calidad los que pueden pagar, y hay que ver cuánto tiene que pagar una madre, un padre, para ir a un parto en una clínica privada. Millones. Yo no sé cuánto cobran ya en una clínica privada por un parto normal. ¿Ah? ¿Cuánto? 20 millones. Y luego vienen, en algunos sitios se especializan en cesárea, y toda mujer que vaya a parir le inventan una cosa, cesárea, porque cobran doble y hasta triple. Sí, a veces sin necesidad, muchas veces. Eso es algo criminal, ¿sabes? Criminal, es pérdida de todo lo que es la ética. La ética. Bueno, aquí no, aquí hay atención esmerada, humanista, humanitaria, valga decir, socialista. Esto es socialismo. Servicios gratuitos, de calidad, y altamente humanos, y humanizados, para todo nuestro pueblo. Ahí va una mujer pobre de Castillete, ahí va una joven trabajadora, ahí va la parturienta de primera vez, o ahí va la que tiene seis, ahí va la que está casada, la que está soltera, la que está divorciada, la que, etcétera, la que viene de los Andes, la de clase media, la de clase alta, incluso si va allí, bienvenida, hermana, hija, aquí para que tenga, le deja a la patria, nueva vida, un hijo, una hija, por eso nació, del corazón de la revolución, la gran misión, niño Jesús, y solo pido, Elías, y todos, todos nosotros, que apoyemos la misión, todos, recordemos que una misión, es, eh, problema de todos, no es, y bueno, y todo, no solo las misiones, los programas, del gobierno, no es que son de una ministra, o de un ministro, o de un ministerio, son de todos, y todos tenemos que cooperar, y el pueblo organizado, consejos comunales, los comités de salud, de los barrios, las comunas, el gobernador, el gobierno local, ojalá en todas partes, colaboraran, los alcaldes, alcaldes, ojalá en todas partes, colaboren, todos juntos, esto es vida para el pueblo, sin distinciones, de ningún tipo, es para todos, y es para todas, para la sociedad, toda, esa es nuestra responsabilidad, bueno, nos despedimos, no hay más tiempo, sigue Eugenia, allí, disfrutando, esa nueva vida, esa nueva maternidad, doctor Armando Castillo Plaza, nos despedimos de Maracaibo, un aplauso pues, para la maternidad, al pueblo maravino, al pueblo juliano, para las madres, las madres de Venezuela, para los niños y niñas de Venezuela, bueno, aquí está el artículo 3, de la constitución bolivariana, ¿ves? El Estado tiene, como fines esenciales, estoy leyendo, la defensa y el desarrollo, de la persona, y el respeto a su dignidad, coma, el ejercicio democrático, de la voluntad popular, coma, la construcción, de una sociedad, justa, y amante, de la paz, coma, la promoción de la prosperidad, y el bienestar del pueblo, y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes, reconocidos y consagrados en esta constitución, punto y aparte. Ahora las dos palancas. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Bolívar, pues, es el pensamiento de Bolívar. Comentario de Aristóbulo. Aristóbulo Isturi, profesor, diputado, vicepresidente. Bueno, presidente, primero, antes de ese comentario, yo no me voy a quedar corto con lo que dijo Arias Cárdenas, que agradeció, hizo un agradecimiento por lo de Zulia. Yo quiero recordar que el vicepresidente Elías Agua le presentó a usted un punto de cuenta para el desarrollo integral de Barlovento. 607 millones, presidente. Y ahí entra, mire, desde plantas procesadoras de yuca, en cúpira, de chocolate en San José, de plátano en Caucagua, toda la vialidad de Barlovento. Y la estamos difundiendo, presidente, con el plan que usted nos orientó de la revolución de las comunicaciones. Yo quiero aprovechar a los presidentes que los de todo el mundo para compensar un poco la comunicación y que los barloventeños, yo quiero en nombre de todo Barlovento, agradecerle al gobierno bolivariano esa decisión. Bueno, y sobre el punto central este, es que eso fue un gran debate en la constitución, en la constituyente, presidente, Bolívar, y además José Martí también, la educación y el trabajo, como los medios para alcanzar el fin, que no es otra cosa que la felicidad, la felicidad plena en una sociedad. y los medios para alcanzarlo es el trabajo y la educación. Gracias, el trabajo y educación. Al respecto, una idea que anoche discutimos aquí en un gabinete extraordinario, un gabinete internacional, digo yo, porque estábamos Jordani, un grupo de ministros, Elías estaba, Elías, claro, y Nelson Merente, lo invitamos, el presidente del Banco Central, el director del Banco Central, José Félix Rivas, viceministro de finanzas, y un grupo de analistas internacionales de Estados Unidos, de Inglaterra, de Argentina, de España, de Brasil, y de Francia. Estuvimos hasta tarde oyendo opiniones, críticas sobre el mundo, lo que está pasando en el mundo ahora. Yo les decía, por ejemplo, a ellos, que son la mayoría europeos, pues, no, con mucho respeto, nosotros queremos a Europa, claro, si Europa es parte de la humanidad, de la humanidad que amamos, patria es humanidad, así que Europa es parte de la patria humana, pero esa Europa, que hoy está, esos gobiernos, pues, europeos, que hoy están alineados con el Imperio Yankee, bombardeando a un pueblo indefenso, y salen diciendo que es para preservar la paz, pero Dios mío, ¿hasta dónde? ¿Qué desvergüenza? ¿Qué desvergüenza? Hablábamos de eso, pero también, ellos decían, sí, presidente, pero vea, la marcha hoy en Madrid, yo no estaba bien enterado a esa hora, pero después vi TeleSUR en la madrugada, y la marcha en Londres, dijo el otro londinense, que trabajó en el gabinete, yo lo había conocido con el alcalde rojo de Londres, Ken Livingston, que ahora está de candidato otra vez, me informó el amigo Ross, así se llama, que está Livingston, el candidato, otra vez a la alcaldía de Londres, bueno, y estábamos hablando de los temas económicos, y temas sociales, y analizando el caso chino, algunos de ellos expertos en el caso chino, cómo China maneja la economía, la gran economía china, el caso ecuatoriano, el caso brasileño, el caso argentino, el caso boliviano, aun cuando no había ningún boliviano, ellos conocen, estudian, de Estados Unidos, vino Mark Weisbrock, que es un centro de análisis estratégico de economía, y ese es su trabajo, todos los días están ellos metidos en su computadora, estudiando, buscando variables, y venían haciendo planteamientos, en fin, y estábamos hablando, uno de ellos decía, mire, el caso venezolano, es un tema que yo siempre toco, sobre todo cuando vamos a las graduaciones, ustedes han sido testigos de eso, y a veces he sido duro, muy duro en la autocrítica, lo volví a tocar cuando la graduación de los jóvenes de la Universidad Bolivariana, hace pocos días, la primera promoción, Simón Bolívar, de licenciado en hidrocarburos, técnicos superiores universitarios, en hidrocarburos, en gas, petroquímica y refinación, nosotros no podemos graduarlos y dejarlos ahí a la calle, no, tenemos que inventar los poderes del Estado, no solo el Ejecutivo, el Legislativo, tenemos que buscar recursos, generar recursos para, para darle sustentabilidad, etcétera, etcétera, tenemos que reforzar programas que ya existen, ampliarlos, sobre el mapa, intensificarlos en algunas ciudades donde hay mayor población, o llevarlos hasta allá, hasta el último poblado indígena de las fronteras con Brasil, o con Colombia, hay que planificarlo, hay que, diría Carlos Marx, preconcebirlo, ahora, si tú vas a llegar el día de la graduación, y entonces dice, bueno, ahora, ¿dónde van a trabajar? No, no sabemos, no, 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 eso vale para la misión Rivas Técnica, los que estudian en el INSE, los que se capacitan para carreras cortas, y los TCU, en lo que sea, ¿eh? Entonces, ahí tenemos nosotros, Elías, hay que, insisto, un equipo, la ministra Yadira, la ministra Marían, Educación, Aristóbulo, que es educador, nos puede ayudar, si tú le das permiso, tú que eres el mandamás allá, ¿no? Yo pido apoyo, un equipo, dedicado a eso, además de todo el trabajo que tienen ustedes, el partido, los vicepresidentes, recuerden que ahora el partido está entrando en una nueva dinámica, debe entrar, no puede el Partido Socialista Unido dejarse atrapar por el burocratismo, el partidismo viejo, el sectarismo, o las cosas estériles, las luchas intestinas, a ver quién ocupa, no, 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 desprenderse de sí, darse, por entero, ¿eh? y todo lo que aparece en las cinco líneas, transformar al partido, no puede ser el partido una maquinaria electorera, ¿no? Qué feo, qué feo, yo lo decía, oye, qué feo, qué feo a mí me parece, cuando a última hora, por ejemplo, a mí me han propuesto del partido en elecciones, hace, elecciones anteriores, bueno, presidente, que mire, que en el estado tal estamos más o menos empatados, entonces hace falta que usted vaya, y entonces a veces yo digo, bueno, ¿y a qué? Bueno, en el camión lo montamos y damos una vuelta, y un discurso, y a veces entonces, y bueno, y esto que, a prometer esto y aquello, oye, le dije un día a un amigo, oye, me siento como si fuera a Deco, chico, a buscar votos, pues, yo no estoy aquí para buscar votos, no, el voto es producto de todo un trabajo permanente, estratégico, ideológico, político, de gestión de todos los días, no es que cuando falte un mes para las elecciones, entonces, vamos ahí, vamos a ofrecer esto que no se hizo, vamos, no, eso es feo, eso es feo, entonces, ah, ahí es cuando el partido, eh, se convierte, se convirtió, en buena parte, en una maquinaria para buscar votos, no, de ahí una de las líneas, Aristóbulo, ¿verdad? Convertirse en un partido movimiento, que acompaña al pueblo en sus luchas cotidianas de todos los días, de todas las noches, bueno, y en eso estamos, en ese tránsito, hoy tenemos un pase a una de las miles de asambleas que el partido, yo quisiera participar en todas, pero el tiempo no me ha dado, pero pronto haremos el gran encuentro socialista, nacional del PSUV y nuestros aliados y los movimientos rumbo a la conformación, fíjate que ahí se me ocurrió la dialéctica, en la praxis uno va oyendo y pensando, cuando los estudiantes me invitaron a una asamblea, ellos están formando el polo patriótico estudiantil, ese día yo dije, bueno, el polo patriótico pudiera ser no el polo, sino los polos, así como hablamos del mundo pluripolar, igual, la Venezuela pluripatriótica polar, es decir, cinco, diez, etc., el polo patriótico femenino o de mujeres, el polo patriótico de la juventud y los estudiantes, el polo patriótico de los campesinos, y sumando un polo con el otro, los profesionales, la clase media nacionalista o bolivariana o revolucionaria, como se quiera llamar, consciente, etc., los polos, entonces forman un mundo pluripolar, la Venezuela y de ahí el gran polo patriótico o sociedad patriótica para tomar el símbolo de lo que fue la gran sociedad patriótica fundada por Miranda, por Bolívar, José Félix Rivas hace doscientos años. Bueno, entonces la lucha, la lucha diaria por, la lucha por el buen vivir, luchas populares por el buen vivir, ¿verdad? el partido y el gobierno. Entonces, ese ejército de profesionales que antes, bueno, no tenían posibilidad alguna de estudio para nada, pero ahora sí, ahora vamos a, vamos a, estamos preparando ese plan, llamarlos, convocarlos, un registro, ¿verdad? Que te graduaste de esto, bueno, todos, y no solo los de las misiones, no, no, y luego a incorporarlos, a intensificar misiones, gestión social, trabajo productivo, industria, trabajo social, deporte, hay, hay profesiones nuevas que están surgiendo de la misión Sucre, de la universidad bolivariana, de la UNEFA, porque ahora son millones de estudiantes, ahora tenemos que organizarnos para el trabajo liberador, el trabajo productivo, y unimos la fórmula mágica, educación, saber, y trabajo, no solo educación, no solo trabajo, los dos, H2O, hidrógeno y oxígeno, bueno, muy bien, tenemos el segundo pase, listo, le voy a pedir al presidente de la asamblea nacional que dirija el pase, fíjate, aquí tienes la ficha, no es muy difícil, es facilito, y tú, aquí está, claro, te voy a pedir que así como Fidel Castro un día, Fidel Castro cuando hizo los presidentes conmigo, él estaba ahí, sacando cuenta y mirando, y le digo yo, bueno, Fidel, te toca el pase, que pase, este, aquí está, y sí, sí, me dice, porque hace rato que están, la pizarrita, hace rato que está ahí, y tú no le haces caso, el pase, vamos a ver, aquí está, mira, facilito, aquí está, mira, está prendido el micrófono, esta es la ficha del pase, vivienda, la misión, vivienda, la gran misión, vivienda Venezuela, que estaba prevista ser lanzada ayer, y Sarra estuvo explicando por su Twitter, ¿no fue? Pero hoy es bueno decirlo, y Sarra apareció, y Sarra parece un saltaperico, ahí está, ¿tú no viste los saltapericos? Así está, brinca para allá, y brinca para acá, y cuando uno lo llama, ahí está. Bueno, entonces, y Sarra, Andrés y Sarra, la vivienda, él explicó ayer por su Twitter, porque en una reunión que hicimos hace tres días, con todo el equipo, dirigido por el vicepresidente Rafael Ramírez, de la gran misión vivienda Venezuela, decidimos tomarnos unos días más, para terminar de ajustar, sobre todo parte, una parte jurídica, afinando todo, estamos, la parte jurídica, la parte financiera, la participación de la banca privada, que es obligatoria, y ellos están, de buena manera, como tiene que ser, y se lo agradecemos, en todo caso, cumplimiento de la constitución, la banca para el desarrollo, no para la especulación, y los empresarios, los constructores, también, los llamamos, una buena reunión, ¿cuántos asistieron? 64, 7, 4, empresas venezolanas, y yo les digo, a los constructores venezolanos, no se presten, y no todos son especuladores, no, no, no podemos nosotros, condenar a todos, seríamos injustos, no, los especuladores, fuera, ¿cómo se dicen ellos? Fuera, ¿no? Va para afuera, como dicen ya, fuera los Robertos, entonces, los Robertos, se seguirán en el huelga, ¿no? Están trabajando, trabajo, trabajo y más trabajo, entonces, eh, 74, empresas, vinieron a la reunión, que le ordené, convocar, al vicepresidente Ramírez, también estaba el ministro, de la vivienda, claro, contamos con ustedes, tienen maquinaria, tienen experiencia, tienen terrenos, muchas veces, tienen trabajadores, técnicos, experiencia, proyectistas, proyectos, viene otra reunión, con un grupo igual, eh, viene otra reunión, con 70 más, bienvenidos, y aquí vienen, empresas rusas, empresas chinas, empresas, bielorrusas, empresas iraníes, a construir viviendas, como están construyendo, por miles, como no vamos a contar, con empresarios honestos, venezolanos, bienvenidos, eso sí, vamos a trabajar con total transparencia, sin estar inflando costos, bajando los costos, pagándole a los trabajadores lo que es, eh, los derechos de los trabajadores, la seguridad social, el ambiente, la calidad de las construcciones, cumpliendo con los plazos, sin corromper, o buscar corromper funcionarios, que si págame adelantado, y entonces yo, no, no, yo te doy, no, 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 nada de eso, vivienda, vivienda, y más vivienda, para vivir viviendo en la vivienda, eh, entonces, eh, por eso, hemos diferido, para el día, le pusimos fecha ya, anoche yo, le puse fecha, eh, aquí tengo mi agenda, no te acuerdas Rafael, era tarde, estabas medio dormido, eran como las 3 de la mañana, yo creo que tú estabas durmiendo así con ojos, nosotros dormimos con un ojo así, ah, el 12, el 12, correcto, el 12 de abril, ¿qué es día? es martes, martes, 12 de abril, lanzaremos ese día, sí, la gran misión vivienda Venezuela, vivir viviendo, entonces, sin embargo, los planes de vivienda siguen, y forman parte de la gran misión, que es articuladora, es la gran articuladora, la gran ensambladora, Fernando Soto, vivienda. Bueno, continuando con las orientaciones del comandante Chávez, vamos a, al pase número 2 del proyecto de desarrollo urbanístico, Santa Eduvige, en el sector Santa Eduvige, Parroquia Coche, municipio Libertador, y por allá está la bella, Jacqueline Faría, jefa del gobierno del distrito capital, y acompañada, con Lili García, beneficiaria de la primera etapa de la comunidad Santa Eduvige, de Jenny Contreras, beneficiaria de la primera etapa, y damnificada, del año 2010, Sobeida Álvarez, vocera del diagnóstico comunitario del proyecto, y Odalis Álvarez, vocera de la Contraloría Social del proyecto, Reiner Urbaneja, trabajadora, adelante, Jacqueline. Con las buenas tardes, comandante y presidente, presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, muy buenas tardes a todos por allá, por aquí, muy contentos en el desarrollo Santa Eduvige, desarrollo habitacional Santa Eduvige. En el marco del reimpulso de todo el Plan Nacional de Viviendas, rumbo a esa gran misión Vivienda Venezuela, estamos hoy, gracias al comandante Chávez, entregando las primeras 68 viviendas de este desarrollo. Este desarrollo corresponde a un desarrollo de vivienda comenzado por el alcalde Juan Barreto e impulsado por los CTU, los comités de tierra urbana de aquí, de esta zona. Ellos entraron aquí echando machete, despejando este terreno que pertenecía, pertenecía a el Banco Federal y ahora es del gobierno bolivariano y del pueblo de Caracas. Esta primera etapa es de 68 viviendas. Son 68 viviendas, de las cuales 20 son viviendas unifamiliares, el resto son viviendas multifamiliares, edificios de cuatro pisos. Tenemos seis edificios en esta primera etapa. La segunda etapa, bueno, podemos verla, la segunda etapa ya arrancó, son 11 edificios más, allí vendrán 88 apartamentos, incluso estamos haciendo una modificación del último piso, porque, de acuerdo a lo que nos ha dicho la comunidad, hay familias pequeñas y en el último piso pudieran caber hasta dos familias, haciendo la modificación para esos 11 edificios nuevos, que ya comenzaron. Estas edificaciones han sido adjudicadas a este barrio, un barrio en situación de riesgo, un barrio donde hay 18, en esta primera etapa bajan de ese barrio, 18 familias damnificadas y vienen, de acuerdo en asamblea, cuatro familias damnificadas de las lluvias ahorita del 2010, cuatro familias damnificadas de los refugios aledaños, que son 14, vienen cuatro familias grandes para acá a compartir con la comunidad de Santa Duvige, son de la misma parroquia, son la misma comunidad y van a compartir en esta primera etapa, también en la segunda etapa vienen familias damnificadas para esa segunda etapa. Así que, comandante presidente, presidente de la Asamblea Nacional, tenemos aquí un conjunto de familias muy felices de la primera y de la segunda etapa, que ya saben para dónde van, están muy contentos y quieren hablarle a ustedes de este trabajo tan hermoso que han logrado alcanzar aquí, viviendas revolucionarias para el pueblo en revolución. Adelante, comandante, adelante, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, Jacqueline. De verdad que es una bella imagen y la alegría de la gente porque estamos dando justicia a un viejo debate que se inició aquí en Caracas en los tiempos de Guzmán Blanco. Recuerdo un libro, Esclix, de una ambición de poder, donde se planteó congelar la ciudad de Caracas en 60, 70 mil habitantes para evitar ese desastre. Y en el 58, ese problema también se volvió a plantear en este país y finalmente nuestra Caracas se llenó de ranchos. Pero aquí está la revolución bolivariana con el liderazgo del comandante Chávez y que nos hable por aquí Lili García, beneficiada de la primera etapa de la comunidad santeduvigen. ¿Puedo hablar yo? No, yo tengo aquí. No, yo tengo mi micrófono aquí. Deja el tuyo, no. Solo que mira, Fernando además es un Casanova, es enamorador. Le pone, fíjate como puede haber un aló, mira, aló asamblea o aló Fernando o aló tal. Lo que le faltó a Fernando, creo yo, Jacqueline y a todas, porque está rodeada de bellas, bellas mujeres, cantarles esa canción. Estar enamorado es. Ah, imagínate tú. Del español. Bueno, Jacqueline, no, sigue, sigue. No quería yo quitarte el comando. Pero, ¿verdad? Qué bonito. Fíjate, yo no sabía eso. Ese debate de cuando Guzmán Blanco, ese debate del 58. Por eso es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo trabajaba en la dirección del Banco Obrero con el doctor Luis del López, muy honesto. En el año 58. 58, porque yo vengo de... Échanos ese cuento, échanos ese cuento rapidito. Bueno, rápidamente nosotros planteamos en esencia una reforma urbana que tenía tres elementos. Primero, congelar el precio del terreno que el precio máximo era cinco bolívares. Segundo, bajar en un 50% como efectiva hicimos en la urgención 23 de enero, que se llamaba antes dos ediciones. Bajar, bajar. En un 50% y lo hicimos. El precio del terreno. El precio del terreno. Y luego, crear una oficina llamada OCDE para el reordenamiento territorial en todas las grandes, las pequeñas ciudades del país. Eso no fue posible. Ya estaba gobernando Rómulo. No, sí, estaba gobernando los primeros días de la comisión. Había la esperanza de cambio. Había la esperanza de cambio. Claro, el espíritu el 23 de enero. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, salimos como tacos de limonada. Claro. Y entonces yo le dije al doctor Llander, porque después tuve varias confrontaciones de corrupción, pues anoche se cuento, y dije, mire doctor Llander, arrégleme mi cosa y nunca más le voy a trazar a este estado, porque este es el estado de Gómez, de Pérez Jiménez, que todavía lo tenemos hoy comandante, pero lo vamos a mandar el basurero de la historia, saneándolo, queda que sanear y construir el nuevo estado democrático, social de justicia y de derechos que está en el texto constitucional con la educación y el trabajo. Correcto, el nuevo estado, el estado. Bueno, Lili, adelante. Bueno, comandante y presidente de la Asamblea Nacional, este par que hoy nos está acompañando, qué lujo para nosotros que nos esté acompañando ambos en este pase. Bueno, aquí nos encontramos dentro de una vivienda de planta baja, como los criterios del Ministerio del Poder Popular para la vivienda son que las plantas bajas son para las familias que tienen uno de sus miembros con alguna discapacidad, pues así se han otorgado todas las plantas bajas, las doce apartamentos de planta baja que tenemos en esta primera etapa, personas con alguna discapacidad, ya sea motora, intelectual, cualquiera una de ellas. Así que hoy nos acompaña acá una de las adjudicatarias que nos va a hacer el recorrido de esta casa, esta planta baja de este edificio. También nos acompaña, bueno, Lili, uno de los trabajadores de esta construcción, se llama Rainier, Rainier es trabajador de la construcción, viene del barrio de aquí de Santa de Uvige y además es adjudicatario, es beneficiario de esta primera etapa también. Comandante, le pongo con Lili para que lo dirija. Buenas tardes, mi presidente. Buenas tardes, mi presidente. Buenas tardes, mi presidente. Estamos aquí en este momento, esta es la sala principal, esto tiene tres cuartos, vamos a dirigirnos hacia uno de los cuartos para que usted vea cómo está, está en una posición buena, está condicionado, aquí va a vivir mi hija, este es uno de los cuartos, tengo tres niñas y vamos para el próximo cuarto, mi presidente. Aquí en este momento vamos al segundo cuarto, como usted está viendo aquí, este es un cuarto que tiene closet, tiene sus ventanas, está bien elaborado, tiene sus lámparas, vamos al cuarto matrimonial. este es el baño, presidente, como usted ve aquí, que este es el baño, vamos hacia acá, mi presidente, este es el otro cuarto, tiene su closet también, aquí voy a vivir yo con mi esposo, gracias a usted, mi presidente, le damos un buen reconocimiento por lo que usted ha hecho por nosotros, por estas viviendas dignas, que nos las merecemos, gracias a usted, vamos hacia la cocina, esta es la cocina, mi presidente, aquí está, como usted ve, están las tomas de agua, este es el fregador, vamos a tener, gracias a usted, Hugo Chávez Fría, este, vamos a tener lavadora, cocina, secadora, lavadora, cocina y nevera, gracias al convenio que usted tiene con China. Adelante, presidente. Ah, no, yo tengo el miedo, fíjate, bien, no, estamos aquí poniéndonos de acuerdo, no, fíjate, este es un proyecto que yo quiero colocar en primer plano, las villas de Juan Barreto, Juan Barreto, estás muy gordo, oíste, por ahí te vi una foto, él está pesando como 200 kilos, le mandó un libro, ah, me mandó un libro, ¿con quién tú lo viste? Sí, el día me dio tu libro, Juan, está escribiendo, pensando, bueno, Juan estuvo ahí de alcalde mayor, ahora yo digo, que lo que hizo Juan lo hizo, lo que no lo hizo, no lo hizo, pero dejó las villas de Juan Barreto, y yo no he conseguido otro nombre que ponerle ese, Villa, JB, pues, ahí está la multiplicación de las villas, el viejo Michael Menéndez, le hago el llamado, le hago un llamado al viejo Michael Menéndez, que se le presente, al vicepresidente Ramírez, una reunión, convócalo pues, y yo quiero que él te entregue a ti, todos los proyectos, ideas que, que él vino desarrollando, porque una vez hablé con él, de este tipo de villas, que salen muy costosas, porque hay que tumbar, la gente tiene que mudarse, a casas de vecinos, donde se pueda, o a un hotel, bueno, a un espacio, cercano, que no le complique mucho la vida, porque hay que entrar a las casas pues, hay que tumbarlas, los barrios consolidados, por ejemplo, donde no haya riesgo, ah bueno, ahora que tenemos la ley nueva, y hemos decretado, hemos comenzado a decretar, las áreas, área, de alto riesgo, a vivir, etcétera, todo ese, ese, ahora estamos haciendo, yo creo, Fernando, el plan ese que tú proponías, pero ahora, es mucho más trabajoso, como dice mi mamá, por cierto, que buena la yaca, desayuné con la yaca de mi mamá, me la degusté, pero, con un pedacito de queso llanero, y una yuca de varina, todo vino de varina, pero lo más divino, bueno, el trabajo de mi madre, y la conciencia que uno tiene, cuando agarra un pedacito de ella, que dice, este es maíz, de la sabana de varina, pedacitos de gallina, el otro, pero lo más hermoso es, las manos de la madre, y el amor, de la madre, me la comí, una, la primera, no, una yuca, varinesa, y un queso, que no hay ni siquiera en el huarico, oíste, no, si hay, no, si hay que comer queso en Guaribe, lo he invitado, en Guaribe, vamos a Guaribe, con los mástiles del batillero, que están sembrados allá, vamos, estoy comprometido, Pizarra, allá está, Felicia, allá está, bueno, nos están invitando, San José de Guaribe, tierra amada, tierra querida, bueno, recomiendo, Vicepresidente Ramírez, el tema de la vivienda, este proyecto, Las Villas, JB, bueno, 68 apartamentos, veamos la calidad, la bonitura, que fueron asignados a familias refugiadas, ahí en Santeduvigi, ahí en la parroquia Coche, cerca de Turmerito, entonces, ya están listos, la primera etapa, ahora estamos equipándolos, con un, como llaman un kit, nevera, cocina, lavadora, secadora, ahora, luego viene, la segunda etapa, que se está allá, está invirtiéndose, ese dinero, esos recursos, lo solicitó, a la presidencia de la república, la jefa de gobierno, felicito a Jacqueline la hermosa, dijiste tú, la bella, Jacqueline la bella, ven, se ponen celosa, porque todas son bellas, Mariana es bella, Isi es bella, todas son bellas, Silvia, todas, mira, Yelix, dígame, la vicepresidenta de los llanos, ahora más bellas, votan los llanos, está rebosada la hermosura llanera, no, la, Erika, la Erika Faría, bueno, hay que tener cuidado, le digo sobre todo, a todos, con el peso, como ahora nos estamos alimentando mejor, también, en verdad, pónganse a ver, yo me puse a ver una asamblea, por ahí, por la pantalla, de jóvenes estudiantes, y trabajadoras, y hay, la obesidad se incrementa en Venezuela, y eso está medido, además, ya salimos de la desnutrición, no, eso ya aquí no existe, pero ahora tampoco, tampoco es que vamos a ponernos con Juan Barreto, Juan Barreto, tienes que rebajar por lo menos unos 100 kilos, oíste, poco a poco, la dieta, hay que saber qué comer, empecemos por la dieta, lo que uno ingiere, creo que hay que abrir una campaña educativa, a los presidentes, quiere colaborar, en la mañana, compadre, mire, sardina, una sardina, la sardina, como tú la quieras, una sardinita, no puedes comer mucha, mucha grasa, mucha harina, combina las cosas, mira, Fidel me mandó hace poco, un pan, que es una combinación que él mandó a hacer allá, 40% varían, trigo, y ligado con otras cosas, yuca, con arroz, este, etcétera, afrecho, ¿cómo llaman esto? este pan, este pan de dieta, ¿cómo se lo llaman? Ligado con lo integral, y entonces, tiene un sabor exquisito, Fidel, y un, ¿cómo se llama? una, la, la, la consistencia, sí, la textura, pero, he hecho en laboratorios en Cuba, con muchas pruebas, me mandó una muestra, me la raspé en una semana, ¿eh? con qué, con mojito, con el pescado, en las noches, ¿no? ¿por qué la carne gorda, la carne, no, pescado, pescado, el pollo, sin mucha grasa, un buen bistec sin grasa, no abusemos de la harina, el pan de trigo, mira, el maíz, son gordos y tú abusa, pues, eso es primero, la dieta, hay que cuidar el colesterol, mire, una de las principales causas de muerte, hace poco me midieron el colesterol, el más bajo, desde que a mí me miden el colesterol, el más bajo, ¿eh? es que la dieta, ejercicio, si ya tú te pusiste un poco viejo, y ya no puedes hacer aquellos trotes largos para la sayalera, ¿te acuerdas arriba? 1, 2, 3, 1, como antes uno, yo antes corría hasta 20 kilómetros, camina, camina lento, después camina más rápido, vas quemando grasa, deporte, el deporte, la partida de pelota, hacer ejercicio, la salud mental, bueno, pero cuidado con la obesidad, lo digo en serio, porque ya es bastante notoria, tanto en damas, como en caballeros, y eso, si no se cuida, se puede convertir en crónico, ya cambia el metabolismo, y después, ni que te pique por la mitad, ¿eh? Bueno, compadre, ese no es el tema de hoy, pero también es la vida, pues, la vida, tampoco vamos a poner a todos aquí gordos, pocos gordos y gordas, ¿no? Perfecto, entonces, 68 apartamentos, la primera etapa, mira cómo quedan de bonitos, en, por allá, ya principal las mallas, sector Santa, Eduvigis, bueno, muéstranos, por favor, Jacqueline, qué otra cosa allí, de esa maravilla, que nos sigue reforzando el alma, y nos convence cada día más, de que sí se puede, y vamos a solucionar, en toda Venezuela, el drama, de la vivienda, de los ranchos llenos de miseria, no sólo en Caracas, en todas partes, nacen barrios, por aquí, por allá, etc. Bueno, muéstranos la maravilla, Jacqueline, adelante. Sí, presidente, aquí, la vista al frente, es el barrio, los ranchos, esos ranchos a los que usted se refiere, esos ranchos han contado con una comunidad combativa, desde el año 2006, están bregando este sueño revolucionario, y yo quisiera, que una de las lideresas de esta comunidad, Sobeida Álvarez, le cuente a usted la historia, y qué va a pasar con esos ranchos ahora, para dónde van esos ranchos, qué va a haber en el lugar de esos ranchos, permiso, presidente. Sí, buenas tardes, presidente, como ya lo dijo la jefa, nosotros somos una mujeres combatiente aquí, y donde nosotros hacemos conocer el proceso revolucionario, la gestión que usted viene desarrollando, esto no es nada montado, aquí se está beneficiando en esta primera etapa, las 68 familias, donde nosotros estamos dando, el proceso revolucionario, la transformación de barrio, la transformación de dignificar la vida humana, del ser humano, y nosotros, la mesa técnica, el consejo comunal, el comité de tierra, los psicobolivarianos, de donde nosotros empezamos esta lucha, nos comprometemos a desaparecer todos estos ranchos, los cuales van a ser adjudicados aquí, donde nosotros vamos a comprometernos, de desaparecer esa miseria, esa pobreza, donde nosotros estamos dignificando la vida, y eso se le debe al proceso revolucionario, la gestión que usted lleva, porque usted nos ha enseñado a organizarnos, y por eso estamos dando una demostración, una vez más, aquí en la parroquia Coche, el desarrollo de vivienda, que sí hay vivienda para todo, con el proceso organizativo, aquí presidente, somos unas mujeres de lucha, donde nosotros, incansablemente, vamos a ir fomentando y desarrollando, todas las misiones, toda la participación, toda la organización, todos los lineamientos, dentro de lo político y lo social, nosotros aquí garantizamos victoria, presidente, también, es bueno reconocer que aquí funciona un centro electoral, donde nosotros garantizamos victoria, esto es rojo, rojito, y en la gestión revolucionaria, yo lo felicito, le pido a Dios que me le dé, mil bendiciones, le damos gracias al gobierno distrito capital, que nos ha apoyado, al FUNBI, toda la gente de aquí, que está montada en el equipo, en la gestión revolucionaria, aquí se está dando un ejemplo, una demostración, aquí no hay un show para nadie, esto es una realidad, y que lo diga el pueblo soberano, que están recibiendo su vivienda, presidente, es bueno reconocer, es bueno reconocer esta oportunidad, en medida que nosotros vayamos adjudicando, y vayamos desapareciendo los ranchos, porque todavía nos queda una población para la segunda etapa, la cual está garantizada para la fecha del 15 de diciembre, es un compromiso, nosotros vamos a demostrar ese compromiso, para nosotros dejar la revolución en alto, y la gestión de usted, vamos a hacer un proyecto de vivienda, donde también se están haciendo los estudios de suelo, para hacerle vivienda a los otros camaradas, nosotros sabemos que no es fácil el tema de la vivienda, pero nosotros estamos aquí, para nosotros fomentar y ayudar la gestión de usted, nosotros somos mujeres combatientes, quiero aprovechar la oportunidad, mi comandante, dentro del lado, detrás de mi persona, hay unos galpones, que nosotros queremos presentar para usted, para que se hagan desarrollos de vivienda, el señor Sota Gaspar está en disposición, está en disposición de hacer vivienda, para esos camaradas, porque nosotros tenemos una sensibilidad humana, nosotros queremos ayudar a la gente, nosotros no aceptamos el proceso de exclusión, este es un proceso de inclusión, participativo y lleno de amor, aquí hay mujeres llenas de amor, para nosotros llevar toda la sensibilidad humana, y que es lo que usted pide, que es la revolución, una sensibilidad humana, adelante presidente. Bueno, qué maravilla, qué maravilla, todo esto tiene, bueno, un costo, mucho trabajo, se requieren mucho conocimiento, saber otra vez, saber y trabajo, en lo individual, en lo colectivo, yo quiero, muy, muy maravillado, me siento yo, maravillado, maravillado, Jacqueline, y te felicito, y sigue trabajando, en esa dirección, Jacqueline, cuenta con todo nuestro apoyo, trabaja coordinadamente, por supuesto, como está haciendo con Rafael, con Molina, la infraestructura también, la salud, todo, porque es el todo, recordemos que estas son micro ciudades, que están naciendo dentro de la gran ciudad, y como ha dicho Eduviges allí, ahí está, debe estar el todo, educación, la salud, las misiones, el tema electoral, permanente, el tema político, el centro de debate, la casa, comunal o comunitaria, el trabajo, buscar, crear, inventar, mecanismos de trabajo, pequeñas empresas, pequeñas empresas, pequeñas industrias, industrias, ministro de industria, en el ENDE, por eso, Juan, presidente, unos espacios, claro, porque si no se prevé, luego no hay espacio, incluso en una ocasión, yo recuerdo discutiendo, a mí se me ocurrió decir, bueno, y está ocurriendo por aquí ya, en uno de los edificios de aquí mismo, que está construyendo el metro de Caracas, en los espacios recuperados, un piso intermedio, se puede dejar, para piso productivo, y tú ahí puedes poner, máquinas de coser, este, depósitos, pequeños talleres, que no alteren, por supuesto, la vida de la comunidad, ¿verdad? que no generen ruido, más allá de lo normal, que no contaminen, porque está dentro del edificio, o en la planta baja, sobre todo para comercio, el comercio socialista, abajo unas tiendas, una peluquería, una aretera socialista, en una esquinita del edificio, ¿sí? Bueno, y es que así está hecho, vean todo, todo lo que es el silencio, las plantas bajas son comerciales, y arriba, las viviendas, los apartamentos, y en muchas otras partes, eso no es nada nuevo. Ahora, en estos casos, hay que pensar también, a lo mejor, en un área donde haya para, un cultivo, cultivo, eh, urbano, cultivo exterior urbano, pero quiero insistir en esto, porque como les dije, anoche tuve una conversación, con ese gran filósofo, escritor, Isbam Mesaro, y Jorge Jordani, quien es su amigo de hace muchos años, otro gran pensador, y, yo le decía a Mesaro, que del libro, el libro, monumental, de su obra, de su vida, que es más allá del capital, no lo tengo aquí a la mano, pero, le estaba comentando, que es un libro, de consulta diaria, casi que diaria, para mí, un gran aporte, gran aporte al mundo, sin duda, es un libro para estudiar, para discutir, para reflexionar, una de las cosas que más me llamó la atención, y que aquí estamos utilizando, en distintos ámbitos, y distintos frentes, es la tesis aquella, del injerto socialista, a mí me pareció maravilloso, y él lo extrae, de, 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 bueno, de pensadores como Marx, y otros pensadores, de, de la teoría, la filosofía, y la praxis política, y recuerdo que, trae una, mesaros, trae, una referencia, una anécdota, de la autobiografía, de Goethe, y que, cuenta como su papá, este, fue, modificando una casa, no sé, en qué época, bueno, cambiando primero, un piso, en una época en que prohibieron, en Alemania, este, construir edificios nuevos, por alguna razón, entonces, él, fue cambiando, progresivamente, piso por piso, y al final, terminó, el edificio, totalmente nuevo, ¿eh? El injerto, pues, el injerto, todas estas experiencias, señores, compañeros, compañeras, miren, en cualquier parte, puede ser, una gran base petrolera, nueva, o vieja, que tenga condiciones, pero sobre todo, lo nuevo, lo nuevo, y lo viejo, renovado, una nueva ciudad, micro ciudad, como esta, o gran ciudad, como la que estamos construyendo, en la costa oriental del lago, como los iraníes, una empresa, por más pequeña que sea, como aquella de leche, que fue una burra en Lara, allá, o la de allá, de, del cobre, o la de la costa Arauca, por más pequeña y modesta que sea, o una carretera, por allá, o una escuela, un liceo bolivariano, por allá, o una aldea universitaria, por allá, o unas canchas deportivas, etc. Todo eso, todo, todo, tiene que ser visto, pensado, planificado, como injerto. Tú estás sembrando, pues, tú estás injertando, y el injerto, debería hacer esto, ¿ves? El injerto, suponte tú que este es el injerto, esa micro ciudad allí, en el, en coche, es un injerto. Ahora, si no es pensada como injerto, no, y planificada, y sembrada como injerto, y luego actuada como injerto, ¿no? Ella se va a quedar, y ¿saben lo que puede ocurrir? Que la presión circundante, del viejo modelo, se la traga, la absorbe, la engulle, porque es como dice Mesaro, es un metabolismo, el metabolismo, del capital, traga, engulle, digiere, y como hace el estómago, ¿cómo es que hace? El bolo alimenticio, luego es disuelto, lo disuelve, y lo integra, a la, por más buena intención que haya, por más esfuerzo que se haga, si no funciona el injerto, desde el punto de vista ideológico, político, y práctico, económico, social, se lo digiere, y lo disuelve, el modelo capitalista, y lo incorpora, y lo convierte, en más fuerza, para el mismo modelo, que queremos combatir, y nunca habría transición, por eso me parece genial, la tesis del injerto, pero revisemos todo, en cada ámbito, por más pequeño que sea, el injerto, tiene que, luego hacer esto, a lo mejor se irá más hacia un lado, que a otro, de ahí la idea del punto y círculo, en lo político, en la praxis política, no solo es para gestión de gobierno y obra, también en lo político, también, oye, recordando Francisco, Pancho, los tiempos nuestros, en el ejército, el movimiento bolivariano, comenzó, bueno, eran injertos, cuidadoso injerto, pero yo recuerdo, que hubo un momento, en el cual, tuvimos que ordenar, el freno, poner el freno, porque el movimiento, empezó a crecer, de manera un poco, hasta desordenada, que ponía en riesgo, la seguridad, y la propia existencia, del movimiento, fue por allá, por 1986, que nosotros, en directorio, tomamos una decisión, de no crecer más, sino consolidar, lo que habíamos avanzado, porque nos dimos cuenta, que aquello, se desbordaba, mira, yo trabajaba aquí, en Miraflores, y una noche, llegó Blanco la Cruz, era teniente, él, o ya capitán, en la academia militar, y yo estaba, yo estaba ya, vigilado, pero estaba aquí, y logre, y daba clases, en la academia, militar, de historia, iba dos horas, a la semana, iba, y entonces, allá fue que, Blanco me dijo, mire, mi mayor, queremos, esta noche, yo tengo guardia, de ronda, primer turno, oficial de día, y tengo, un grupito de cadetes, y los tenemos que juramentar, en un aula, por allá, todo está planificado, yo soy el de guardia, y tal, pero yo quiero que usted venga, usted lo juramenta, yo le digo, es riesgoso, Ronald, que yo venga de noche para acá, todo está previsto, usted va a entrar por la reje cocina, el cadete de guardia, y es de ya bolivariano, nadie lo va a ver, directo al aula, de atrás, como se llama el aula, aquella vieja, Isayas Medina, el aula de Isayas Medina, que queda cerca de la cocina, pues, por la rueda, entranla, y usted se viene, uniformado, entendido, le dije a mi teniente, y me fui, ya toque silencio, apagaron las luces, el cadete de guardia, pasé, me estaba esperando él, debajo de la pata, un zamán que está ahí, histórico, el aula, ahora, cuando yo entro, más de 40 cadetes, yo decía, esto es una asamblea, muchachos, yo pensé que eran dos o tres, 40, hasta el segundo año, o sea, ya el movimiento estaba, y no te digo, llegó el 4 de febrero, no cabíamos al San Carlos, no cabíamos, no cabíamos, bueno, eso fue injerto, un tipo de injerto, durante años y años, y funcionó, relativamente, bueno, no perfecto, pero funcionó, y cumplió un objetivo, y trascendió, y se trascendió, ahora, en este caso, ya es otra cosa, es la transición del capitalismo, al socialismo, es mucho más trabajoso, mucho más difícil, cuántos fracasos, ha visto la historia, cuántas desviaciones, entonces el injerto, eso allí, véanlo, compañera, ya, Jacqueline, piénsenlo, planifíquenlo como injerto, y ahí el gobierno, y el partido, y los movimientos sociales, porque sabemos que, ni el gobierno, ni el partido, tienen que buscar, hegemonizar todo, ¿no? Aristóbulo quiere decir algo, le doy la palabra, al vicepresidente Aristóbulo. No, señor, lo político, es muy importante, porque ese punto, y el círculo, es el punto de patrulla, es la base de patrulla, y el círculo de lucha, popular por el buen vivir, que es el partido, en su patrulla, en alianza, con todas las organizaciones sociales, que hay en el ámbito de la patrulla, el consejo comunal, lo que tiene que ver con, el comité de salud, comité de tierra, o sea, toda la organización, las mesas técnicas, el club del abuelo, el club deportivo, todo, y su plan socialista, de lo concreto, de lo cotidiano, ahí donde se está viviendo, ¿no? En lo ideológico, y en lo, y en lo concreto, en lo abstracto, y en lo concreto, la lucha por el buen vivir, pues, el campo de batalla, de lo político, el objetivo es, ir a buscar, con una ideología clara, con unos valores, con unos principios, éticos, claros y firmes, pero bueno, no basta, no basta eso, no basta, no sólo de conciencia se vive, parafraseando a Jesús, no sólo de pan vive el hombre, no sólo de ideología se vive, el pan hace falta, entonces hay que ir a eso, a buscar las necesidades, más bien a destaparlas, las necesidades reales, no las creadas por el capitalismo, bueno, la vivienda, el trabajo, la salud, la distracción, la necesidad de la seguridad, pública, del colectivo, para lograr eso, esa estabilidad, ese vivir viviendo, la alimentación, el agua, el agua, la fiesta del agua, no llega el agua, porque estamos muy altos, bueno, llévala en un cisterna, y a cada casa le pones un tanque, hasta que podamos terminar las grandes obras del cuira, que llegue con fuerza, el agua hasta todos los rincones de Caracas, y del Tuy, y de Vargas, y de Miranda, que el sistema eléctrico, mira, no llegó, porque hasta allá se que, bueno, ponle ahí una microplanta eléctrica, mientras tanto, ¿verdad? Soluciones de campaña, expedientes de campaña, llamamos nosotros en el ejército, mecanismo de coyuntura, que si la calle es muy empinada, y no se puede asfaltar, compadre, échamele concreto, pues, no se puede subir máquinas, porque ni las de orugas, a mano, con carretilla, con una polea, y subes el concreto, y tal y acomodas la calle, vida, 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 más vida para el pueblo, el injerto también puede hacer esto, fíjate, esto es un ejemplo de la evolución, una posible evolución, una evolución, pero el injerto puede hacer esto también, un injerto, que luego se reproduzca por aquí, más pequeño, más pequeño, y produzca la multiplicación de los injertos, y una red de injertos, y entonces eso, irá generando, con el paso del tiempo, de manera sostenida, y sin que perdamos ni un segundo, lo que alguien llamó, la pulsión, hacia la meta, irá generando la nueva hegemonía, la hegemonía, del socialismo, y se convertirán, los valores éticos, que nos impulsan, en normativa, ética, una nueva institucionalidad, una nueva normatividad, una nueva cultura, unas nuevas costumbres, un nuevo modo de vida, los modos de vida, diría, ¿cómo se llama este buen amigo? que por ahí me mandó un libro hace poco, de los modos de vida, Víctor Córdoba, lo conocí en Yares, de la UCB, Víctor, saludo a Víctor, sigue escribiendo, hace poco, me mandó otro libro, sobre los modos de vida, yo en Yares, allá nos leímos, ¿se acuerda? él fue a Yares una vez, los modos de vida, libro muy bueno, lo recomiendo, es de los años 70, por ahí, de los 80, los modos de vida, y todo lo que conforma, lo que, la categoría, pues, modos de vida, tiene que, tenemos que cambiar el modo de vida, el modo capitalista, individualista, excluyente, egoísta, de vivir muriendo, muchas veces, por el modo de vida solidario, humanista, humanista, muy cristiano, por cierto, hablando del Cristo verdadero, muy bolivariano, sin duda, bueno, vamos a despedir el pase, yo no me quisiera despedir, no solo por la hermosura, de las mujeres, que están allá, de verdad, señor presidente, pero lo que usted, es despedir el pase, despídale, pidiendo algo ahí, que nos muestren otra cosa, a ver, bueno, está por allí, Odalis Álvarez, vocera de la Contraloría Social, del proyecto, si nos puede ir, brevemente, un palabra, porque el tiempo, es maravilloso, bravo, adelante, presidente, buenas tardes, mi presidente, aquí tenemos la comunidad de Santa Eduvige, bueno, primeramente, de verdad, presidente, le damos gracias, en el nombre de la comunidad de Santa Eduvige, me monté en la mesa de Contraloría Social, por aquí, por Santa Eduvige, este proyecto urbanístico, fue una lucha, pero una lucha, que se hizo realidad, con la primera etapa, de los 68 beneficiados, de aquí, de la comunidad de Santa Eduvige, de Rancho por Viviendas Dignas, como la ha destinado nuestra revolución, usted, mi presidente, tenemos aquí, en precedente, del gobierno institucional, que nos ha apoyado, en esta lucha, que tenemos aquí, en este urbanismo, nuestro diputado, que fue elegido, el 26 de septiembre, Jesús Faría, el equipo del Ministerio de Hábitat, de FUMBI, mi presidente, de verdad, yo como mesa de Contraloría, bueno, mi presidente, un poco nervioso, porque de verdad, que veo la realidad, de este proceso revolucionario, soy vocera, también, del Partido Unido Venezuela, hemos conformado, aquí, las patrullas, aquí, tenemos camaradas, que son responsables, de las patrullas, presidente, en la primera etapa, de Contraloría Social, que en la primera etapa, se ejecutó, con 43 millones, en la primera etapa, para la segunda etapa, tenemos 65 millones, que hace un total, del urbanismo completo, de Santa Edubia, son 108 millones, presidente, esto si es posible, esto fue realidad, presidente, hemos luchado, presidente, por este urbanismo, por esta realidad, por estos damnificados, que también, le estamos dando respuesta, somos una soldada, de la revolución, presidente, de verdad, que cuente, con estas mujeres, con esta comunidad, con esta parroquia, presidente, con los hombres, porque aquí tenemos, hombres también, revolucionarios, a la jefa, mire, presidente, de verdad, que esta iniciativa, de nuestra jefa, a Jacqueline Faria, que fue la que nos impulsó, a esto, porque este proyecto, cuando nos lo perdimos, en la, de la, la alcaldía mayor, nosotros dijimos, no, aquí el presidente, va a tomar cuenta, de ponernos una persona, que nos va a salir adelante, nos puso a Jacqueline Faria, y fue bienvenida, que al urbanismo, que nos ha dado la respuesta, este, señor presidente, de verdad, que aquí tenemos, personalmente, que a Jacqueline Faria, que de verdad, que es una mujer, muy transparente, que si vemos, la realidad, de aquí, y le voy a dar, este, adelante, mi presidente, a Jacqueline Faria, para pasar la damnificada, del refugio, para que vean la realidad, aquí tenemos, a la camarada Jenny, de, damnificada, de ahorita, del 2010. Buenas tardes, presidente, antes que todo, quiero agradecerle, hoy, por esta, vivienda, que nos están, eh, otorgando hoy, este, quiero agradecer, al, distrito capital, ya que ellos, han estado muy pendientes, de todas las personas, que estuvimos en los refugios, este, quiero también, hacerle llegar un mensaje, a todas esas, personas, que se encuentran, hoy, en situación, de refugiados, quiero decirle, que esto es una realidad, que, de verdad, el proceso, se está llevando a cabo, que tengan, la certeza, de que, este gobierno, les dará el frente, y que cuentan, cada uno, en un futuro, con una vivienda digna, como la que ustedes, están viendo, en este proyecto. Gracias. Adelante, comandante, bueno, desde aquí, con esta alegría, con este, amor, por la revolución, con esta certeza, de que, segundas, terceras, cuartas etapas, van a venir, por aquí mismo, porque ya tenemos, los estudios de suelo, ya sabemos, que aquí se pueden, donde ellas están, ahorita, y bajan, ahí se van a construir, 100 viviendas, unifamiliares, porque el estudio de suelo, nos dio, para vivienda unifamiliar, en el terreno, que Sobeida dijo, aquí al lado, de la cerradera, ya estamos haciendo, los estudios de suelo, para que ahí, sí se puede hacer, viviendas, multifamiliares, así que comandante, primeras, segundas, terceras, miles de etapas, para nuestro pueblo, siempre y cuando, este Hugo Chávez Frías, comandando esta revolución, adelante comandante, venceremos, venceremos, gracias, Jacqueline, y a todas esas mujeres, las mujeres, porque es que las mujeres, tienen más pasión, que nosotros, reconozcámoslo, hay algunos como, como Loyo, que no lo reconoce, ah Loyo, defiéndete, 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 porque te he agredido, agrede, como buen hijo, de una madre luchadora, para mí, son un principal motor, bravo, 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 reconozcámoslo, las mujeres, tienen, Bolívar lo dice, de una manera sublime, no, Dios, creó en su corazón, unas fibras, hipersensibles, y es verdad, imagínate nada más, tener nueve meses aquí en el vientre, la nueva vida, ya eso cambia, eso no lo sentimos nosotros, participamos en ello, pero, es posible, por más que uno ponga la mano, el oído, los besos, en la barriga, verdad, el amor, pero no, nunca será lo mismo, nunca será lo mismo, y, y ahí, por eso Elías me comentaba ahora, fíjese, y nos fijamos siempre que, las voceras son las mujeres, y aquí habla, por cierto, este libro, gracias, le doy, a Hugo Calello, o Calelo, Hugo Calelo, argentino, nos llegó a Yare, Hugo, Yare fue una gran escuela, recuerdo, aquel, al libro de él, de las ideologías, Hugo Calelo, y Susana Neuhaus, autores y compiladores, los vi hace poco, en un programa con Vanessa, creo que fue, y me enviaron este libro, no pude leerlo en esta ocasión, El fantasma socialista, y los mitos hegemónicos, hay un fantasma en América Latina, el socialismo, recorriendo América Latina, y otras partes del mundo, y los mitos hegemónicos, Gramsci y Benjamín, en América Latina, me lo han dedicado, con muchas gracias, es una compilación, buenos autores, Laura Meyer, Mauricio Torme, Modesto Guerrero, Jorge San Martino, Roberto Aru, María Luján, Beatriz Pedro, autores, Gramsci y Benjamín, editado nuevo, de 2010, recomiendo este libro, me han llegado otros libros, como este, de la Feria del Libro, que no se cierra todavía, tiene tiempo usted, si no ha ido, Gramsci, los mismos autores, Hugo y Susana, una travesía, hacia el socialismo, en América Latina, bien interesante, porque tiene que ver, con todo esto, de la hegemonía, y la nueva hegemonía, de los injertos, el punto y círculo, etcétera, otro libro, de Juan Barreto Cipriani, Las Villas de Juan Barreto, Juan Barreto, me lo ha dedicado, Juan, gracias Juan, respeto y afecto, para mi jefe y camarada, y antes que jefe, amigo Juan, amigo, camarada, La Comuna, antecedentes heroicos, del gobierno popular, experiencia, interesante, hay que leerlo, Juan, que está ahora dedicado, a más pensar, y a más engordar, déjate de eso, otra, una compilación, Feria del Libro, Palabras a los Intelectuales, discursos de Fidel Castro, hey Fidel, que tal, te llegaron las nuevas naranjas, ajá, Obama y el Imperio, Fidel Castro, escritos y reflexiones de Fidel, eh, Feria del Libro, ah, este libro, que bueno que lo hayan reeditado, Fundación, el Perro y la Rana, este es un libro maravilloso, que lo leíamos Pancho, por aquellos años, de la forja, en la academia militar, en los cuarteles, yo no sé cuántos libros, regalé yo, cuántos ejemplares de este libro, pero ediciones de entonces, sobre todo a jóvenes oficiales, Miguel Acosta Zaynay, ah, este es un librazo, compadre, Bolívar, acción y utopía, del hombre de las dificultades, lo voy a releer, voy a buscar tiempo, leamos, leamos, Miguel Acosta Zaynay, bueno, libros de la feria, usted podrá conseguir libros, casi regalados, muchos de ellos, la mayoría, muy baratos, lo que aquí nunca ocurrió, la cultura, la cultura, la cultura, felicito a Farruko VI, y a todo el equipo de la feria del libro, y agradezco a todos los visitantes, que han venido, de casas editoriales, de otros movimientos, de otros gobiernos, del país, de dónde, del continente, nos despedimos de allá, de Santa Dubigi, y encomiendo a Rafael, ahí está, ahora hay que inyectar más recursos, más recursos, el plan masivo de inversión pública 2011-2012, es un plan gigantesco, gigantesco, la inversión social, que sigue creciendo, seguirá creciendo, lo que decía Aristóbulo, a veces es tanto, que nosotros, nos falta, como un nivel de mayor, integración, de todos los recursos, para presentarlo, como el gran plan de inversiones públicas 2011-2012, y que tiene que servir, para incentivar también, la inversión privada, la inversión privada, necesaria, y útil, por eso, estas reuniones, con los empresarios de la vivienda, con los banqueros, que tienen en sus bancos, cerca de 200 mil millones de bolívares, depositados, eso hay que llevarlo, buena parte de la inversión en agricultura, el Banco Central de Venezuela, también tiene que invertir en el desarrollo, pero todo es parte de un solo plan, la inversión nacional, tanto pública, como privada, nacional, e internacional, bueno, para mantener el ritmo, de crecimiento del país, y no solo crecimiento del PIB, crecimiento social, crecimiento de la vida, ahora es necesario, el incremento, de los ingresos, porque todo esto es, dinero, requiere, además de muchas otras cosas, dinero, lo que aprobamos, para Barlovento, que el IAS, fue y lo anunció allá, 600 millones de bolívares, y en el sur del lago, 650 millones, 650 millones más, y creamos el distrito motor del sur del lago de Maracaibo, y me han recomendado, me han recomendado, designar, y aun cuando no he hablado con él, ustedes hablaron con él, no, no, entonces, no lo mencionemos todavía, pero tengo una propuesta muy buena, para, el, ¿cómo se llama el cargo? ¿Cuál es el nombre que le da la ley? Autoridad única distrital, Autoridad única distrital, distrito motor, del sur del lago de Maracaibo, que incorpora, todos esos municipios, del sur del lago, tanto del estado, los estados Táchira, Mérida, Trujillo, y por supuesto, el estado Zulia, y son miles de millones, hay que contabilizar, hay que, hay que totalizar, y llevar, llevar, la cuenta diaria, mira, yo ayer y antier aprobé, no sé cuánto, perdí la cuenta, de los miles de millones de bolívares, para agricultura, para obras públicas, el acueducto metropolitano, el plan de agua, huinca, el plan huinca ya, transporte, deporte, he aprobado hace pocos días, le pedí al ministro, que diera una rueda de prensa, él es muy hábil, para explicar las cosas, hay que explicarle al país, una rueda de prensa, una actividad, un aló de portes, como ustedes le quieran poner, para explicar, si tú, alguno de ustedes, considera que es para cadenas, se hace una cadena, pero he aprobado, el presupuesto, para la realización, de, los juegos deportivos del ALBA, que son en Venezuela, este año, los juegos nacionales, los juegos juveniles, y no solo juveniles, abiertos, juveniles, no, yo creo que aprobé la opción, juveniles y abiertos, entonces pudo haber sido un error, porque tú me recomendaste, solo juveniles, hay varias opciones, entonces fue un error mío, para ver, pásame la cuenta por favor, entonces fue que, seguramente, yo firmo eso a veces de madrugada, me pongo mucho cuidado, pero bueno, yo recuerdo que mi decisión, personal, mental, de conciencia, fue la segunda opción, la de abiertos, juveniles y de general, exacto, lo leí todo, lo leí todo, entonces, déjame ver, aprobado, ¿dónde fue que yo, esto le falta una hoja, para ver, categoría abierta y juvenil, categoría abierta, pero ¿dónde está? Acá no fue usted, juvenil, no, no, esto le falta, no, aquí lo que faltó fue, fue una omisión, fíjate, porque en ninguna parte, aquí dice que yo aprobé, solo la juvenil, no, lo que está pasando aquí, es que, a mí se me, olvidó, poner, fíjate, yo le puse aquí la, ¿cómo llaman esto? la tilde, de aprobado, Ramírez, fondo, siembra petróleo, y te llame esa, de una vez, yo llamo de una vez, mira Rafael, el fondo siembra para el deporte, ¿ya? Toma nota, tanto, y le dicto, tanto, para que no se retarde nada. Es el monto de la juvenil, que está ahí subrayado. Ah, sí, pero, el hecho que lo haya subrayado, no es que lo aprobé allí, no, aprobé, aprobé, pero, no le puse la tilde, en la opción correspondiente, propuesta número uno, se quedó en blanco, fíjate, ¿eh? no tiene nada, ninguna tilde, y esta es la abierta y juvenil, la que me gusta a mí, la ideal, después viene, la categoría abierta, solamente abierta, ¿eh? Y finalmente, la juvenil, pero aquí, tampoco le puse nada, fíjate, y aquí, decisión del comandante, puse el fondo, la fuente, sí, puse el fondo, aquí, aquí, aquí te faltó algo aquí, ¿sabes? Falta algo, te faltó el espacio, para tomar la decisión, de la tercera opción, la juvenil, que no, yo no decidí la juvenil, porque es que ni siquiera me pusiste ahí, para yo marcarla, yo marqué la cuenta aprobada, la decisión, de los recursos, y divulgación pública inmediata, que ordené ponerle a esto, pero, solo faltó, este detalle, fíjate, menos mal que lo estoy tocando, porque es categoría abierta y juvenil, aprobado, es abierta y juvenil, ¿eh? Ahora, así como yo me autocritico, te critico, porque tú, revisando bien, tú has debido tener alguna pequeña duda, ¿eh? Bueno, pero ya se aclaró, muy bien, entonces el monto, el monto, es, Rafael, de, 204, ¿no? Millones de bolívares, con 204,5, ¿qué tal? Eso va a ser, en los estados, ya tú informaste esto, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y zarra, esto debería ser automático, mira, yo le pongo aquí, y yo mandé a poner estos cuadritos, mira, porque me la paso pensando en eso, decidimos mil cosas y no decimos, y no decimos, ¿eh? Mira, entonces mandé a agregar esto aquí, a las famosas cuentas, tratamiento comunicacional propuesto, divulgación pública inmediata, divulgación pública diferida, hasta, no divulgar, algunas son secretas, Twitter, y le puse aquí, divulgación pública inmediata, y no lo has hecho todavía, inmediato es inmediato, inmediato es hasta por el Twitter, por las, esas cosas que ustedes manejan a cada rato, y después una rueda de prensa, con los deportistas, un evento, pero es rápido, es a tiempo, pues no después, ¿eh? 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 imagínate, son 204 millones, esta es una tremenda noticia para todos los deportistas del país, los estados que van a ser sede, van a ser, a ver, que está, Aragua, Zulia, Lara, y Carabobo, como sedes principales, luego, fíjense que aquí no estamos nosotros teniendo ninguna consideración, excluyente, por gobiernos regionales, más bien alguien pudiera decir, oye, en contrario, el estado de Zulia, pero el compromiso es con los pueblos, y nosotros somos tanto gobierno revolucionario, en el Zulia, como en Caracas, o como en Barina, Zulia, Lara, y Carabobo, son las sedes principales, y las subsedes, Aragua, Yaracuy, Miranda, Cogeres, Distrito Capital, y Portuguesa, a jugar pelota, pues, todo el mundo, aprobé también los juegos paranacionales, para los compatriotas con discapacidad, también juegos nacionales, aprobé también el presupuesto para el ciclo olímpico, un déficit que había ahí para apoyar, que da miedo a nuestras esperanzas olímpicas, y además los juegos del ALBA, que son pronto, juegos deportivos del ALBA, deporte, deporte y más deporte, vida, vida, y más vida, cumplimos ya con este, pero comunicación, comunicación, y más comunicación, esa es otra de las líneas estratégicas, del partido, una plataforma de agitación, de propaganda, ese es todos los días, ese es todos los días, ustedes deben tener un equipo, cada ministerio, cada ente nuestro, y divulgar, el metro cable, la fila del Marín, la segunda línea del metro, todo eso lo aprobé, los proyectos sociales de San Agustín, todo eso lo aprobé esta semana, mire, yo amanecí casi antenoche, me agarró las cuatro de la mañana, firmando cuenta y llamando a alguno, estás dormido, estás despierto, despierta rápido, tómate un café, para que hable, aprobando, 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 y ahí tengo otro bojote, ¿qué es eso? Para hacer la planicia, para hacer la planicia de Maracaibo, que va a llover, eso no viene ahorita, viene ahorita, bueno vamos a hacerlo entonces pues, vamos a hacer, aprobé también unos recursos, para un conjunto de proyectos, agrícolas, industriales, etcétera, pero nos falta mucho, o sea, nos desborda el asunto, y no comunicamos, bien y a tiempo, ese es un problema de todos los días, repito, y de todas las horas, y por distintos canales, que van desde el Twitter inmediato, hasta lo que, yo pongo ejemplos que a veces, yo sé que los escuálidos, agarran y se ríen, bueno ríanse, a mí que me importa, bueno, me siento, tú sabes que la risa es buena para la salud, así que si yo a los escuálidos, le produzco risa, me alegro, porque como ellos andan es amargado, ahora que se rían de mí, bueno ríanse, eso, eso genera una, ¿cómo llaman? unas enzimas, lo está comprobado, ¿no? ¿ah? El buen vivir, ríanse de Chávez, ríanse, ahora, yo a veces pongo ejemplos, pero que uno los usó, mira, yo en el Orsa, ¿cuánto inventé? como a mí en el Orsa, el ejército de entonces, el comando del ejército, trató de, de aislarme, me dejaron solito por allá, sin, sin tropa, bueno, creían ellos que yo no tenía tropa, y teníamos el movimiento bolivariano, y ellos creían, teníamos, era otro ejército pues, dentro del ejército, otro ejército, ellos creían que yo estaba sin tropa, bueno, pero no tenía cargo, no tenía nada, bueno, me puse a inventar pues, bueno, me dejaron solito allá, ah, a, a mis anchas, y con un jefe, que en el fondo compartía muchas cosas, y me decía, dale, que ni los chismes me llegan, ¿eh? porque le llegaban chismes, del gobernador de Apure, de unos jadecos, de la DICIP, que Chávez dijo en la Plaza Bolívar, tal cosa, Rodríguez Ocho me decía, no te extralimites, ponte tus límites, porque él sabía lo que, en el fondo, muchas cosas, hermano de Gilberto, un día me dijo, Chávez, tú te me pareces a un hermano mío, ah, sí, ¿cómo se llama? Gilberto, él es médico, pero es comunista, así me dijo, es comunista, dejó, hasta familia, se fue para la Amazonas, no le cobra a nadie, ya está con los indios, le dije, me honraría conocerlo, me gustaría conocerlo, fue nuestro primer ministro de salud, Gilberto Rodríguez Ochoa, es un ser humano extraordinario, como pocos en este mundo, ahí, no le gustaba ni tener chofer, yo una vez lo regañé, lo regañé, pero con respeto, por supuesto, en la tragedia de Vargas, porque era mi ministro de salud, y teníamos aquí, bueno, los muertos, heridos, y él andaba manejando un carrito, y con un celular, le dije, Gilberto, tú no tienes chofer, tú eres el ministro, ve acá, porque, claro, él tenía que manejar, llamar por teléfono, tú necesitas un ayudante, le puse un capitán, ahí, póngase ayudante al ministro, le dije, no le gustaba nada de eso, dormía en un sofá en el ministerio, hasta que un día vino, y me dijo, no puedo más, estoy enfermo, imagínese usted, yo no quería aceptarle la renuncia, pero me dijo, presidente, presidente, mire, no puedo más, déjeme, quiero descansar, y después, a lo mejor, tal y tal, hizo un mundo de cosas ahí, con unas mafias, entonces, me dijo, imagínese, usted es el pitcher, usted es el manager, perdón, yo soy el pitcher, no doy con el home, tres en base, no hay out, juego empatado, ¿qué hace usted? ¿me va a dejar, para que me den el home run? Con eso me convenció, me dijo, bueno, dame la pelota, no sé a quién voy a nombrar, pero está bien, a los pocos meses, se mató por allá, un choque, un camión, una granjita, cría pollo, por ahí, por Carabobo, unas tierritas, como un conuco, se fue para allá a descansar, y la mala suerte, un accidente, fuimos a enterrarlo, fuimos a sembrarlo, y ahora está vivo, en el hospital cardiológico infantil, Gilberto Rodríguez Ochoa, mira, sigue vivo, como sigue vivo, en nosotros, y en mí, en mi corazón, en mis recuerdos, mi general, Arnoldo Rodríguez Ochoa, hace poco, falleció, lamentablemente, un buen general, un buen general, no califiquemos, yo no lo califico, desde el punto de vista ideológico, no, fue un buen jefe, fue un buen jefe, fue un buen jefe, que yo tuve, murió hace poco, traté de hablar con su viuda, no pude, mandó un mensaje a sus hijos, uno es piloto, Martín Escafaso, Oscar Martín Escafaso, fue mi comandante un tiempo, me defendió también, de acusaciones y tal, Martín Escafaso, en paz descanse, bueno, entonces, ahora vamos a hacer un pase, a una, precisamente, de esas, obras, que están en marcha, hace varios años, injertos, que se van expandiendo, donde fuimos un día, con Lula, porque ahí están los brasileños, ayudándonos, también los chinos, financiándonos, el Fonden, Fondo Chino, Tecnologías Brasileñas, recuerdo que le dije a Lula, mira Lula, esa vaca brasileña, vamos a verla, que está, 20 litros de leche, 25 litros de leche, y cuando vamos Lula y yo, la vaca, lo que se echa, es una tremenda orinada, y me dice Lula, bueno, parece que bota más orin, que leche, pero nos bañó la vaca, y bueno, saludando a su presidente, esa vaca vino de allá, ¿dónde estará Lula? Un aplauso, le quiero dar a Lula, y todos mis recuerdos, te estamos esperando, te estamos esperando, que me dijiste que querías descansar, aquí unos días, en Margarita, o en una isla de nuestro mar, Venezuela es tuya, hermano mío, corazón solidario, para ti siempre, y para Dilma, la presidenta, Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, nos acaba de llegar, la confirmación, de una invitación, que ella, ella nos hizo, pues a visitarla, y a seguir, me dijo, Chávez, igualito que con Lula, cada tres meses, que nos veamos, ella fue ministra de Lula, y está muy al tanto, de todos estos proyectos, y el eje Caracas, Brasilia, y Buenos Aires, mañana estaremos en Buenos Aires, con Cristina, hace poco la llamé, hablé con ella un rato, abatallando, bueno, va primero en las encuestas, va a seguir siendo, presidenta de Argentina, aquí lo tengo clarito, Cristina Fernández, Cristina, Cristina, ya estaremos contigo, y con ese pueblo argentino, que amamos también, y pronto, en pocas semanas, en Brasilia, y también pasó mañana, en Montevideo, con Pepe Mujica, y el pueblo uruguayo, de Artiga, y después en Cochabamba, con Evo Morales, el otro día me disfracé, para ir a un sitio, yo me disfrazo, a veces, para ir a un sitio, de esos así, ras, puntual, y entonces alguien, me trajo una peluca, pero es una peluca, así abierta por aquí, ras, como de indio, y entonces llegué al sitio, y la gente riéndose, una reunión, para darle una sorpresa, a un ser de lo más amado, de mi vida, bueno, y entonces me enteré, que estaban reunidos, en un sitio, y le dije a esto, vamos, peluca, ras, me trajeron un bigote, nada, pero pura peluca, y entonces, alguien, cuando me bajo, en el sitio, me dice, dice alguien, ahí va Evo, entonces yo me reía mucho, porque dije, es peor la cosa, porque, nos van a decir, ahí va Chávez, agárrenlo, no, ahí va Evo, agárrenlo, me parecía mucho a Evo, en verdad, con una peluca abierta, aquí en dos, bueno, alguna gente aquí sabe, Dios, fotos no hay, no quedan fotos, el otro día, fui, disfrazado, a la Hawaicaí, Mariano, tú no has vuelto para la Hawaicaí, no puede ser, nunca fuiste a bailotear ahí, en la Hawaicaí, ay Dios mío, yo cuando salí de la cárcel, me divorcié, tenía una novia, y entonces una noche, fuimos a la Hawaicaí, pero, yo no sé si eso existe todavía, sí, todavía, soy viejo, yo iba de cadete ahí, Pancho, tú fuiste de cadete a la Hawaicaí, existe todavía, la Hawaicaí, entonces tiene unas cabañitas por allá, y yo me metí para la cabañita, no andaba disfrazado nada, andaba ahí bien agarradito, y entonces tal, empezamos a conversar, y estaban tocando, pues, por supuesto música, y unas gaitas, era como diciembre, y viene el mesonero, un timbre ahí, y yo, compadre acá, no vaya a decir que estoy aquí, por favor, te lo ruego, me quiero mandar estar un rato, aquí nada más, no, 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 comandante, no se preocupe, al ratico estaba la animadora ya, saludamos, hoy bienvenida, al presidente, al comandante, me tuve que ir, porque, me llegaba, para fotos, y no se que más, al ratico me fui, gracias, gracias, bueno, pero todavía, de vez en cuando, me disfrazo, y hasta de ebo, estaremos en Cochabamba, y después, el presidente Santos, nuestro vecino, y con el que tenemos, y queremos seguir teniendo, las mejores relaciones, nos invitó ahora, él me había invitado a Boyacá, y yo dije, voy, al campo, incluso de Boyacá, pero ahora, nos, nos mandan el mensaje, la canciller, que nos esperan, más bien, en Cartagena, bueno, estaremos en la bella, en la heroica Cartagena, el año próximo, se cumplirán, doscientos, del manifiesto, de Cartagena, otro documento, memorable, de esa mente luminosa, de Bolívar, el padre Bolívar, Colombia, 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 querida, Colombia hermana, la paz, tenemos que hacer la paz, tenemos que garantizar la paz, porque los yanquis, tienen un plan, de generar una guerra, entre Colombia y Venezuela, claro, para acusar a Chávez, y luego la intervención, y luego ellos siguen con el plan, de adueñarse del Zulia, es un viejo plan, que por ahí me llegó un libro, donde está Búscalo por Cielo, no me gusta mostrarlo mucho, en este caso, porque me mencionan el título, pero bueno, que se va a hacer, de un, creo que es un buen, si, un buen venezolano, historiador, escritor, Pérez Rascanieri, ¿verdad? ¿no? Él escribió, tres tomos, dos libros, Venezuela, ¿cómo es el título? Desde Cristóbal Colón, hasta Hugo Chávez, me llamó la atención, y mandé por el libro, ahí los tengo, empecé a revisar, es una visión histórica, ¿no? pero ahí está, por ejemplo, hay cosas ahí, que son poco conocidas, yo invito a leer el libro, porque es una visión histórica, pero plena, como redonda, y además crítica, crítica, la visión crítica, el pensamiento crítico, y ahí está, el tema este, de los planes, muy antiguos, de Estados Unidos, de adueñarse, del Zulia, y también, del Orinoco, y este es uno de los tomos, este es el tomo tres, pero son tres tomos, Jerónimo Pérez Rescanieri, buen pensador, firme pensador, venezolano, historiador, lo conozco, hace días no lo veo, colección pensamiento crítico, Luis Beltrán Prieto Figueroa, La Oreja, La Oreja, de Cristóbal Colón, a Hugo Chávez Frías, ¿eh? Pasando por, es una visión, pero, es una visión, este es el último tomo, que llega, bueno, hasta la revolución, bolivariana, justicia para los condenados, de la tierra, termina diciendo, Pérez Rescanieri, aquí está, el tomo tres, claro, aquí no está, ah, sí, aquí está, por ejemplo, el segundo gobierno, de Rómulo Betancur, comienza por ahí, el último tomo, tercero, Raúl León, y él va avanzando, por etapas, por periodos, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campín, Jaime Lucinchi, segundo gobierno, de Carlos Andrés Pérez, gobierno de Ramón J. Velázquez, segundo gobierno, Rafael Caldera, Hugo Chávez Fría, aquí faltaría quizá, primer gobierno Hugo Chávez Fría, Diosdado Cabello, que mandó aquí, fue presidente por cinco horas, antes de Diosdado fue, Carmona Estanga, y después de Carmona Estanga vino, nuestro insigne, William Lara, presidente, parte de la historia, y Diosdado, cinco horas de presidente, cinco horas y cuarto, cinco horas y cuarto, aquí están los tres tomos, de Cristóbal Colón, a Hugo Chávez Fría, comenzando por los tiempos más remotos, de Colón, la llegada de Colón, pero ahí, es un estudio profundo, hay que revisarlo, la historia, mira por dónde comienza, vamos a ver rapidito, para no desviarnos, porque tenemos el pase, Jerónimo Pérez Rescaniere, gracias Jerónimo, por tu regalo, dedicado a los URDES, una visión mundialista, de nuestra historia, Venezuela siempre ha estado, en el ojo de muchos huracanes, terminado, en el primer del 2011, está calientico, Dios mío, no estará el, déjame ver el índice del primer tomo, comienza, aquí está, descubrimiento de América, conquista y colonia, Miranda, Wally, España, plan de Napoleón Bonaparte, para repartirse con Estados Unidos, en la América Española, fíjate, plan de Napoleón, recordemos incluso, que Napoleón, mandó a Maximiliano, ¿no?, para México, emperador de México, difícilmente, pudo haber sido hecho, sin, la anuencia, de los Estados Unidos, digo yo, difícilmente, solo que fue, fusilado, en México, el famoso emperador, Benito Juárez, bueno, guerra de independencia, atentado contra la vida, de Simón Bolívar, Estados Unidos, y la disolución, de la gran Colombia, es el primer tomo, así sigue, más libros, conocimiento, saber, y para ello, hay que dedicarle tiempo, a la lectura, al estudio, al saber, para la praxis liberadora, política de la liberación, el partido, libro, no puede haber, un, no, no debe haber Aristóbulo, Cilia, primera vicepresidenta del partido, señores vicepresidentes, no debe haber, en un futuro, inmediato ya, para decirlo en positivo, más bien, cada base de patrulla, debe tener su biblioteca, y hay que buscar, mil maneras de editar libros, de reproducirlo, pidiendo permiso, a los autores, yo si fuera autor, de un libro, yo le pondría, reprodúzcalo quien quiera, porque es el capitalismo, no, capitalismo, que a veces le ponen a los libros, yo no sé si este, en este caso, creo que no, el perro y la rana, tiene que dar permiso, para sacarle todas las copias, que se puedan, en Venezuela, eso no es delito, y el día maestro, ¿qué decir? cuando tenga una idea, ponle el viento, que le agarre el viento, ajá, como la semilla buena, que le agarre el viento, hay muchos métodos, por eso yo digo, la comunicación, mire, hace poco, hablaba con alguien, ¿cuántos viejos multígrafos, no habrá por ahí arrumados, que están en buen estado, o falta, con una platica, y un esfuerzo, acomodarlos, ¿cuántos esténciles, no habrá por ahí arrumados, y eso todavía se usa, en algunas partes, casi no se usa ahora, ¿ah? pequeñas imprentas, dañadas, arrumadas, ¿eh? la batea aquella, para sacar, para reproducir, y en algunos casos, como hizo Simón Rodríguez, que no conseguía, quien le imprimiera sus libros, pues él dice, los hizo a mano, él hizo como 100 libros, a mano, circula manuscrito, porque no hay imprenta, que quiera, es lo que es la voluntad, de un hombre, ¿cuántos somos nosotros? Millones, ¿eh? a veces hasta mano, si no, ¿eh? fotocopia, no hay límite para eso, la creatividad, es el límite, vamos a darle, ah, lectura colectiva, la voz, lectura colectiva, los medios alternativos, mira, lo que yo iba a decir ahora, de allá del programa Mario Silva, en Diana, Aceites Diana, tienen ya la emisora, de radio, y pronto de televisión, y un periódico, ese es el injerto, si no se comunica el injerto, con el exterior, es como el injerto de una célula, si ella no se comunica con los nervios, y las fibras musculares del entorno, muere, muere, tiene que comunicarse, y transformar, ir transformando el entorno, ir creciendo para la vida, es como un contra cáncer, contra capitalismo, el capitalismo es un cáncer, va matando todo, el socialismo va reviviendo todo, dándole vida a todo, ahí está Danice Aponte, planicia de Maracaibo, tremendo proyecto socialista, gran injerto, desarrollo rural integral, agricultura y tierra, José Gregorio Briceño, es el presidente de la empresa socialista de riego y de siembra, planicia de Maracaibo, Armando Ferro, asesor cubano, que están por todos lados los amigos y hermanos de Cuba, Helvis Marquez, un técnico del frijol, y Pedro Villalobo, vocero del consejo de trabajadores, vean ustedes los elementos que van naciendo allí en el injerto, bueno, vamos a mostrar algunas cosas allí, no adelanto nada, les doy el pase, adelante, viceministra, camarada, Denix Aponte, Muy buenas tardes, comandante presidente, desde aquí, del municipio Jesús Enrique Lozada, parroquia José Ramón Yepes, un saludo fraterno y revolucionario a ustedes, a quienes les acompañan, aquí estamos, en el proyecto agrero socialista integral, planicia de Maracaibo, tal y como usted lo decía, este es el resultado de la inversión, este es el resultado de un desarrollo integral, tanto de lo productivo como de lo social, que tiene que estar intrínsecamente vinculado, hoy estamos en 5.300 hectáreas de lecho productivo, en el vegetal, todo lo que tiene que ver con maíz, con frijol, con plátano, con tomate, consolidamos, finalmente 5.300 hectáreas, y para este año esperamos tener 3.000 hectáreas más, hoy estamos aquí, también para informarle a través de usted y al pueblo venezolano, que este proyecto es la expresión de una inversión, 40 kilómetros de canal de riego, más de 50 pivotes, 29 estaciones de bombeo, más de 120 sistemas de propulsión, todo el área productiva, 1.120 viviendas para 800 personas, más técnicos que tenemos aquí trabajando, hoy podemos decir, y queremos mostrarle con usted, presidente, el comienzo de la cosecha de frijol, en donde estamos aquí hoy, el sector San Rafael 2, donde podemos mostrar la cosecha de una semilla de frijol nuestra, que se ha dado en las excelentes condiciones, yo quisiera, yo quisiera, presidente, pasarle la palabra al técnico de campo, al técnico que lleva el frijol adelante, para que nos comente, y demos inicio a través de las cámaras, y puedan ver todo el pueblo venezolano, el inicio de la cosecha de frijol, aquí en la planicia de Maracaibo. Buenas tardes, presidente, que el Dios Todopoderoso lo bendiga a usted grandemente y a su familia, en este momento, como lo dijo la viceministra, presidente, la empresa socialista de riesgo, Planicia de Maracaibo, se convirtió, o es, un productor multiplicador de semillas, de frijol y sorgo, y actualmente, presidente, tenemos 159 hectáreas de frijol variedad tuy, es primera vez que sembramos ese tipo de frijol, acá en Planicia de Maracaibo, y nos encontramos específicamente, en el sector San Rafael Pivote 2, aquí tenemos 30 hectáreas cultivadas de frijol tuy, que por cierto, hoy tiene 71 días de establecido, señor presidente, como ustedes pueden observar, esta planta es del porte semierecto, y contiene vainas de color amarillo, que eso es indicio de cuando ya la vaina está en proceso de maduración, el color es amarillo, y contiene una longitud de 15 centímetros, con 14 semillas aproximadamente, señor presidente, el ciclo vegetativo de este cultivo, varía, oscila entre 65 y 75 días, ¿no? Y, este, nosotros por lo general, hacemos monitoreo, y cuando el 90, 95 por ciento, del cultivo, se encuentra, este, en condiciones secas, que la vaina esté en seca, tomamos una muestra, y, para detectar la humedad, y si oscila una humedad entre los 14 y 16 por ciento, eso es indicio de que ya el cultivo está en cosecha. Como ustedes pueden observar, señor presidente, en este momento, tenemos dos cosechadoras, iniciando la labor de cosecha, aquí en San Rafael Pivote 2. Es importante, señor presidente, que usted sepa que nosotros iniciamos, también, la cosecha en San Rafael 1, el día de ayer, y obtuvimos, obtuvimos ahí, mil kilos por hectárea, aun cuando en el estado de Zulia, señor presidente, los rendimientos son 800 kilos por hectárea, nosotros ya estamos por encima de los mil kilos por hectárea, señor presidente. Adelante, señor presidente. Qué bella está la planicie del lago de Maracaibo, mira, ahora sembrada, eso era tierra inhóspita, eso era puro chirivitales, este sistema de riego, que tenemos varios años ya, construyendo y ampliando, nos va a permitir, al final, cuando terminemos la última etapa, regar con buen agua, que viene de allá, las tres bocas, ¿no? De los tres ríos, perdón. ¿Cuántos kilómetros es el canal, dijimos? ¿El canal principal? Sí. ¿El canal principal? Bueno, nos va a permitir regar 20 mil hectáreas, la planicie de Maracaibo, gobernador, futuro gobernador, una producción estimada de miles y miles de hectáreas, por ahí tengo la cifra, aquí está, la primera cosecha de frijol, esta es la primera cosecha de frijol, estamos recordando que es una leguminosa, similar a la caraota, pero con mayor poder nutritivo, porque tiene más proteína, y fibra para el crecimiento, y para la vida, la alimentación, el crecimiento, la salud, este frijol que se está cosechando es para semillas, es decir, está diseñado, planificado, con todo rigor científico, para, la cosecha es para multiplicar, para ir, luego a apoyar a los productores del Zulia, y de otras partes del país, con semillas certificadas científicamente, que no tenga plaga, enfermedad, lo mejor pues, bien, se sembraron, 159 hectáreas, 22.300 kilos, luego, dentro de la producción, ahí hay una planta procesadora de grano, ahí mismo, es la industria, y ahí mismo la agroindustria socialista, ahí se acondiciona, y se embolsa, está un cebal, que comercializa la producción, para abastecer, como ya dije, semillas, los pequeños, medianos productores, hasta ahora, no teníamos, todavía no tenemos, estamos cosechando, no teníamos, ni tenemos todavía, hasta dentro de pocos días, semillas certificadas, de este rubro, en Venezuela, no había, entonces semillas malas, semillas, y poca calidad, en muchos casos, bueno, actualmente, ahí en la planicie, del lago de Maracaibo, me dicen que se cayó el pase, por la lluvia, hay un, un aguacero, que venía, vamos a ver si lo recuperamos, si no, ya le doy la palabra, al ministro Oloyo, para que nos explique, en el 2010, en la planicie de Maracaibo, fíjate, área, actualmente, se tienen, 4.002 hectáreas, bajo riego, pero, la meta, como ya dije, es 20.000 hectáreas, y eso llega, hasta las inmediaciones, de Maracaibo, recuerden, Elías, recuerden, Loyo, que tenemos pendiente, el distrito motor, de esa parte, del norte y noreste, de Maracaibo, Francisco, que incluya la Guajira, y toda el área, afectada, por, por las lluvias, las inundaciones, pero también, que incluya, parte de esa planicie, y bueno, y hasta, los barrios, de Maracaibo, ¿cómo se llama? el sur, el oeste, más bien, el noroeste, y oeste, de Maracaibo, ahí están los barrios, tú me dijiste, las parroquias, parroquias, recuerdo, que me lo explicaba, cuando veníamos, en helicóptero, cuando vino Evo, que estamos con Evo, bueno, ahora, luego, el proyecto, cuenta ya, con un rebaño, además, entre ellos, la vaca de Lula, 2.930 animales, carne, leche, alimento, pues, la vaca de Lula, bueno, muy bien, si el pase, no se ha recuperado, ahora, el ministro Loyo, quiero que nos dé, algunos otros detalles, de ese proyecto, y, y nos explique, nos informe, de los recursos, aprobados, hace apenas unas horas, por este humilde servidor, recursos provenientes, bueno, de los, de los fondos que tenemos, para el desarrollo, yo siempre, yo tengo que estar cuidando, los ingresos, y los egresos, eso hay que llevarlo, el equilibrio macroeconómico, anoche hablamos, mucho de ello, uno tiene que ser responsable, y exigir, máxima eficiencia, en la utilización, de los recursos, y exigir, el retorno, porque muchos de estos proyectos, incluyen retorno, claro, ahí se va a producir, y no se va a producir, para regalar esa producción, claro, no va para el mercado capitalista, que da, tremendas ganancias, no, mucha, mucha de esa producción, va subsidiada, así que, cuando hay subsidio, pues no hay ganancia monetaria, la ganancia es alimentaria, es de vida, pero en esos casos, hay que calcular, ustedes tienen que calcular bien, y tenemos pues, que calcular bien, estimar, aquellos proyectos, que si permitan, un retorno, monetario, hasta un nivel racional, bueno, Loyo, adelante, si presidente, permítame aprovechar, esta oportunidad, como usted señala, comunicarle al país, en principio, el proyecto Planicia de Maracaibo, una de las apuestas, más importantes, y fuertes, de la revolución, en términos, lo que significa, nos decimos, 20 mil hectáreas, bajo riego, donde ya está listo, un canal principal, pero, dentro de ello, hay toda una complejidad social, mil 120 viviendas, 803 familias, de los pueblos circunvencinos, que se encontraban, en total estado de pobreza, que ahora viven, en ese proyecto, además, 803 familias, de las cuales, están incorporadas, a las diferentes actividades productivas, y bueno, por supuesto, por ser una dimensión, de esta magnitud, con toda la complejidad, de lo que es este pueblo, esta nueva ciudad, que ha estado naciendo allí, y que bueno, estamos francamente, dedicados a atender, en cuanto a lo que es, el componente productivo, solamente en el caso, de la agricultura vegetal, ya nosotros, de las 20 mil hectáreas, hay 4 mil 12 hectáreas, que están bajo control, de propiedad social, en ellas, se va a poder lograr, lo que usted ha insistido, muchas veces, que con la incorporación, del sistema de riego, logremos duplicar, hasta triplicar, las etapas de siembra, a lo largo del año, ahorita están planificadas, 4 mil 12 hectáreas, para el ciclo inmigual, y estamos convencidos, y esa es la planificación, que vamos a introducir, dos ciclos de siembra, adicional, adicionalmente, usted mencionó, un rebaño girolando, de unos 2 mil 900 animales, y un rebaño, que es una, es una reserva genética, sumamente importante, para el país, que son cerca, de 150 animales, de la raza, criollo limonero, nuestra raza autóctona, en materia láctea, que allí, están desarrollándose, y que está sirviendo, como centro de trabajo, y de generación, o para el procesamiento genético, en cuanto a los recursos, importantes que usted aprobó, el caro, ahí no estamos trabajando carora, estamos ahorita, es con criollo limonero, se pudiera también, introducir carora, en otra etapa, el criollo limonero, es el amarillo, el amarillo, el ganado amarillo, es raza venezolana, estaba, mire, nosotros, recuerdo que ubicamos, pasamos una inspección, hicimos una inspección, por todo el país, y ubicamos en algún, uno o dos lugares, como, 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 como unos, unos lugares, donde sobrevivió, pero muy disminuida, la, la raza, criollo limonero, y ahora la estamos levantando, por favor, sigue. De hecho, la genética actualmente, se encuentra bajo control completo, del gobierno bolivariano, porque usted me bien señaló, era una raza que le, la habían dejado perder, en cuanto, a la aprobación de los recursos, importantes recursos, para la agricultura, para el desarrollo social, hubo una primera cuenta, que usted nos había aprobado, para el año, para el todo, lo que es la planificación 2011, equivalente, supeditaba a 47 millones de dólares, inversión, y 370 millones de bolívares fuertes, eso es para el resto, de la culminación, de la infraestructura social, hay que aseverar allí, que las 803 familias, tienen todo el componente social adentro, desde la escuela, el simoncito, una orquesta sinfónica, de niños que funciona. Esas familias son indígenas, son indígenas, Guayú, etnia Guayú, Guayú sobre todo, yucpa, Guayú esencial 90%, y un porcentaje, camino hacia el territorio yucpa, por ahí, hacia la montaña, por ahora los yucpas también, sí, y como le decía, el grupo familiar bien extenso, y ahorita se está haciendo un trabajo de base, de campo, en la más grande de las miserias, así es, y bueno, con todas las consecuencias que genera, lastimosamente, el capitalismo urbano, en ese sentido, en materia productiva, le señalaba, trabajar tres ciclos de siembra, con las 4.000 hectáreas, de tal manera de potenciar, pero adicionalmente, vamos a culminar este año, una planta para el manejo post cosecha, de frutas y hortalizas, uno ni agroindustrial para el proceso, para el manejo, post cosecha, de frutas y hortalizas, ¿hasta qué nivel, las frutas, por ejemplo, hasta qué nivel de procesamiento? En el caso de la fruta, es pulpa de fruta, de ahí iría directamente al acto de los andes, al andes, con la finalidad de hacer el procesamiento final a esta jugo, y en el caso de la hortaliza, sí es el procesamiento definitivo para incorporar. Hay que pensar también allí, Loyo, perdónenme para todos, ¿no? En las redes locales, no toda esa producción de fruta, debe irse al acto de los andes, a las grandes plantas, no, y podemos, podemos, vamos a pensar, a ver si es factible, en la misma planicie, o en los barrios de Maracaibo, que están más cerca, donde hay mucha pobreza, sembrar, un pequeño injerto, una planta de fabricación de jugo, ya al producto final, para la venta, ¿verdad? Para el comercio socialista, para la vida, pues, piensen en eso, piensen en eso, una, un porcentaje de la producción, pudiera elaborarse hasta el producto final, allí en la misma zona, aun cuando el acto de los andes tiene plantas, de ahí iría, ¿a qué, cuál planta del acto de los andes? En la zona de Machique. En Machique, correcto, bueno, dale, sigue, termina. Bueno, cerrando entonces, todo lo que es el desarrollo, de la parte de infraestructura productiva, que tiene que ver con 15, al porcentaje, permíteme, perdóname un segundo, es que recuperamos el pase, como está lloviendo, antes que se vuelva a ir, vamos a darle el pase de nuevo allá, a Danixe, para que nos hable, el vocero de los trabajadores, Pedro Villalobos, adelante. Sí, presidente, el cielo encomotado, anunciaba tempestad, y efectivamente, eso ha ocurrido, estamos en pleno diluvio, tal y como tiene el nombre de este proyecto, le comunico al consejo de trabajadores. Adelante, comandante, comandante, aquí estamos, en el sector de, en el diluvio, este, demostrando, este, nuestra, nuestra disciplina revolucionaria, contra viento y marea, pero nosotros siempre cumpliendo, comandante, con su lineamiento, desde aquí, el proyecto de diluvio para el mar, yo represento, en el, el consejo de trabajadores, este, de la, por la parte de la dirección laboral, soy uno de los voceros, el cual, en nombre de la comunidad, le, le, le saludamos, y, le saludamos con mucho cariño, comandante, y siempre, este, le despedimos, comandante, porque en verdad, está, está bastante fuerte, el, aquí la, la tempestad, comandante. Gracias, Pedro, la tempestad, es una tempestad, una tempestad de patria, ya una buena tempestad, que ya, bueno, estamos desplegados, sobre todo en el sur del lago, ayer fue Elías Agua, el vicepresidente, estuvo, general en jefe, Rangel Silva, el ministro de ambiente, de Hitcher, Arias Cárdenas, bueno, desplegados, y apoyando, y apoyando, y apoyando, un saludo a todo el pueblo, y a los pueblos del Zulia, más afectados, sobre todo el sur del lago, y también de Mérida, y de Táchira, las lluvias no han cesado, en esa parte, de Venezuela, ¿no? Y ahora viene el invierno, bueno, pero aquí estamos, enfrentaremos, lo que haya que enfrentar, viviremos, y echaremos adelante, somos los hijos del hombre de las dificultades, así que somos el pueblo de las dificultades, ¿verdad Soto? Venga a mí, venga a mí dificultades, navegaremos en ella, como la tempestad de Shakespeare, sopla tempestad, le dijo el capitán, ven tempestad, que tengo espacio para maniobrarte, que maravillosa es ahora, de William Shakespeare, la tempestad, maravillosa, recuerdo que la cité, en mi primer discurso, de toma de posesión, 2 de febrero, 1999, porque ya, soplaba la tempestad, y yo dije, venga tempestad, ven tempestad, que te vamos a maniobrar, y aquí vamos maniobrando, la tempestad, y las tempestades, de Nixe, o el presidente de la empresa, bajo la lluvia, bajo la tempestad, dinos algo, José Gregorio Briceño, adelante. ¿Qué es lo que se llama? Estamos pariendo ya, a ver, Mi comandante presidente, en medio de esta tempestad, no dejo de reiterarle el más sincero agradecimiento por dejarnos batallar al lado en esta revolución, comandante presidente. Reciba un saludo, fraterno, de parte de los 869 trabajadores comuneros que elaboran en la empresa socialista de riego, comandante presidente. Rápidamente, mi comandante, le explico a usted y a todo el pueblo venezolano que esta empresa nació bajo la concepción de la administración de todas las actividades agroproductivas y sociales que están enmarcadas dentro de esta comuna, en donde tenemos todas las condiciones objetivas y subjetivas para el desarrollo de la misma, comandante presidente. Adelante. Pedro Villalobos Pedro Villalobos Eso se veía venir, la locura del imperio. La fase superior del capitalismo es el imperialismo, dijo Lenín. Y nosotros agregamos aquí, modestamente, a esa tesis. La locura es la fase superior de la fase superior del imperialismo. Y, ojalá, su fase final. Pero eso no está escrito. Eso no podemos calificarlo bajo la visión determinista de la historia. Eso no es que va a ocurrir inevitablemente, como algunos malinterpretaron incluso a Marx. Como que eso viene inevitablemente. No, eso depende de un conjunto de factores. Uno de ellos, la voluntad colectiva. La acción colectiva. La acción colectiva. El pensamiento colectivo. La creación colectiva. No viene, no nos va a caer del cielo. Como dice Michael Lebowitz. El socialismo no nos va a caer del cielo. Tiene que ser producto, decía Bolívar, hablando de la patria y de la independencia. Tiene que ser, y de la unidad. Producto de esfuerzos. Bien sentidos, bien profundos y bien intensos. Trabajo, trabajo y más trabajo para tener patria. Nos despedimos de la tempestad de la Guajira. De la planicia de Maracaibo y más allá, la Guajira. Bueno, muchas gracias, Denise. Gracias, gracias por el esfuerzo. Y a todos los muchachos del Canal 8 allá. El Canal 8 de Vive. Todas esas cámaras que se mueven. Están bajo la tempestad. Pero ellos la están maniobrando. Con éxito. Este es uno de los grandes proyectos. También te aprobé unos recursos adicionales para el otro proyecto Abregüelima. Allá en Mesa de Guanipa. Eso va creciendo. Pero nadie sabe. Nadie sabe. No. Solo cuando haya lo y pase con tormenta, se sabe. De resto, nadie sabe como el monje loco. Nadie supo. Esa es la estrategia del monje loco. Ese es el monje loquismo. Hay un general que le dicen el monje loco. ¿Te acuerdas? Un general que era comandante de la brigada, Blindá, en una época. Yo estaba allá y cuando nos dijeron, nombraron un nuevo comandante de la brigada, todo el mundo se puso tenso. ¿Quién es el nuevo comandante? El monje loco. Yo no lo conocí mucho. Al poco tiempo me cambiaron para la academia militar. El monje loco. Bueno, el monje loco. Nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá. Por eso, mire, la política comunicacional es pan nuestro. De cada día, repito, hay que presentar incluso, loyo, si tú te vas, Elías, tú te vas, matas. No tiene por qué ser loyo tampoco. Cualquiera puede ir allá. Un grupo de ministros y compañeros. El partido, mire. Entonces, tú te pones allá y te sientes. Te llevas de asesor a Fernando Soto. Mira cómo él es animador y anima, anima mucho. A Soto Roja abre la cosa. Unos diputados, Aristóbulo, Cilia y tal. Y los vicepresidentes. Y entonces viene. Te digo. Bueno, aquí estamos en la mesa de Guanipa. Vamos a ver un video. Cómo estaba esto hace dos años. Y siempre, de ahí para atrás. Y pones lo que había realmente. No hay más. Foto, video. Ahora veamos cuando vino Lula. Y vino con Chávez aquí. Video, chá. La historia. Y puedes hacer hasta un cuadernito con dibujitos. Como los suplementos aquellos que andaban por todos lados. Dibujitos. Puedes hacer un legajo de fotos. Puedes hacer un trabajo que sea solo de audio. Con los trabajadores para la radio. Para ponerlo en el... ¿Cómo se llama? El Walkman. No es que llaman eso. Que solo se oye. Puedes hacer un videíto para la televisión local. Para la regional. Difundir, difundir. Agitar. ¿Qué dice? ¿Qué dije yo? ¿Qué dije? Diosdado. El Walkman. ¿Qué? Ya vamos a poner aquí esta generación de psicólogos. ¿Ah? Que el Walkman era el año... Hace 20 años. Ahorita es el iPod. ¿Ahorita cómo se llama? El iPod. El iPod. ¿No? Sí. ¿No? 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 Yo lo único... Yo tuve en mi casa fue un picó. Yo tenía un picó. Yo tenía un viejo picó. Hasta el 4 de febrero. Después se lo llevaron. Hasta se lo llevaron. Lo que... Allanaron y se allanaron el picó. ¿Y por qué no había el picó? ¿Un picó? ¿Ah? Con disco y todo. Con disco y todo. Porque tenía mucho de Alí Primera. Se lo llevaron como prueba. Se llevaron el picó y los discos de Alí Primera. El din de aquella época. Carvajal. De vuelta en el picó, chico. Lo tiene que estar en el din allá guardado. Pero usted todos los calles tenía. Todos los lompleis. Yo tenía todos los lompleis de Neas Perdomo. De Rocío Durcal. De Rafael. De mi amadísima... ¿Cómo se llama? Cantora venezolana. Bueno, Reina Lucero. Adilia Castillo. Los de... Los del Veguero de Mantecal. Se lo llevaron todos. Porque los más que había... Allá abajo... Bolivar, bolivariano. Alí Primera. Bueno. Se lo llevaron todos. Muy bien. Nos despedimos de la planicia de Maracaibo. ¿Cuántos pases van? Cuatro. Tres. Tres y quedan como cuatro. Ahora, fíjate una cosa. Por ahí viene una sorpresa. Nos visitan unos niños y niñas. ¿Y los helados? Hay helados, ¿no? Están comiendo. Están comiendo. Se deben. Como tienen rato esperando ahí, seguro que llevan como cinco helados. Como un día cuenta García Márquez, que hablando con Fidel, Fidel se comió cuarenta bolas de helado. Fidel dice, es un exagerado, me comí dos nada más. Y él escribió cuarenta. El realismo mágico. El realismo mágico. Fue aquella entrevista donde García Márquez la publicó. Y dice García Márquez que le preguntó a Fidel ya al final de la madrugada. Algo que yo también siento mucho, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora sí entiendo. Le pregunta, mire Fidel, ¿qué es lo que tú más extrañas en la vida? Y Fidel, que es rápido en el pensamiento y profundo, le dijo, ah, pararme en una esquina de La Habana y ver pasar la gente. Lo que más extraño, yo también extraño, pararme en una esquina de Caracas o de Sabaneta, pero no me dejan, uno no lo deja. Primero que uno es un preso, la seguridad, está, rara, rara, y después la misma gente. Porque ayer, por ejemplo, yo le dije a la seguridad, oye, déjenme ya saludar a aquellas muchachas, aquellas señoras, señores allá en los próceres. Entonces viene un teniente y aparta la seguridad. Y una muchachita de policía militar estaba ahí, ellos se apartaron. Pero me dijo el teniente después, ¿se da cuenta? Casi lo trituran. Es verdad, entonces se vienen todos, pero ya va, pero déjenme caminar. No, se vienen todos encima de uno. Entonces, ¿cómo uno camina, pero ni 20 metros? Bueno, los helados para los niños, ya comieron 20 como Fidel. Y vamos a entregar unas canaimas. Oye, lamento, oye, lamento mucho, en verdad, no he podido hablar con él. Quiero hablar con él, que haya renunciado al gobierno ese buen amigo, José Sócrates. ¿Ve? Bueno, la crisis económica. Me consta el inmenso esfuerzo de José para llevar adelante a Portugal. Y me lo dijo un día, creo que fue cuando estuvimos allá, la última vez que me dijo, yo no voy a caer en la dependencia del Fondo Monetario y todo esto. Tengo que buscar un equilibrio, Hugo, no es fácil. Los ingresos se vienen abajo. Los ingresos y los gastos suben. Y una oposición de derecha dura, que no le aprobó. Un plan, un plan, bueno, que yo no lo puedo calificar, pero bueno, es su plan, pues, económico. De sus circunstancias, Rafael. ¿Ve? Nosotros hicimos lo que pudimos por ayudar a su gobierno. ¿Ve? Ayudarnos mutuamente. Y una de las cosas fue comprar estas computadoras. Ahora tenemos que continuar, no sabemos qué va a pasar en Portugal ahora. Europa está en una crisis muy profunda. económica, política, y yo tengo la sensación, la intuición, de que esos líderes europeos, que ahora parecen, bueno, dirigentes de una guerra, que fácil es dirigir una guerra así, ¿no? Con corbata, desde unos salones majestuosos, y vayan allá a matar. Y con bombas, teledirigidas, y aviones de no sé cuántos tipos, y una... Qué fácil es, ¿no? Qué cómodo. ¿Eh? Qué cómodo. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo la sensación de que esa guerra, a algunos dirigentes europeos, les permite, ¿eh?, distraer la atención pública interna, allá, sobre la hermana Livia. Para bajar, de alguna manera, tratar de bajar las tremendas presiones, la tremenda crisis económica, el desempleo, que en algunos países llega a más del 20 por... ¡Ajá! ¡Ven acá! ¡Llegaron los niños! ¡Venga! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Aquí hay que ponerse de pie, me pongo de pie, para recibir esta visita especial. ¡Qué belleza! María Alejandra Altuve, mi corazón. Y tú te llamas Mauren Bombas. ¡Epa! ¿Le dieron helado? Sí. ¿Cuántos se comieron? ¿20, como dice él? Sí. ¿Cuántos te comiste tú? Cuatro. ¿Cuatro. ¿Y tú? Uno solo. ¿Y tú llamas? ¿Tú te llamas Fran Pérez? ¡Chocara, pues! ¡Nada! ¿De dónde eres tú, Fran? ¿Dónde tú vives? Aquí en Caracas, ¿no? En Sucre. ¿Sucre? En Avenida Sucre. Avenida Sucre, aquí mismo. ¿Y tú? En Avenida Sucre. ¿También y tú? En Caracas. En Caracas. ¿En qué escuela están ustedes? En Agustín Avellero. ¡Augustín Avellero! Yo la conozco. ¿Y la maestra no vino? ¡No! No vino, porque hoy es domingo, chava. ¡Ah! Hoy no hay clase. Bueno, hay clases en a los presidentes, porque está como una clase. Y tú, y ese peinado de Jason, mira qué elegante, compadre. Jason, Jason. Jason Olivero. ¿Ustedes qué grado estudian? Segundo. Segundo. Y esta negra tan bella se llama Daibelis Anaya. Ven acá, mi negra. Dame un beso. ¿Quién te peina tan bonito así, mamá? Mi hermana. Tu hermana. Para ver qué ceja tiene, muchacha. Y tú también, Catira, con ojos de color de miel, de la miel de las aricas. Y tú, negra, con ojos de color de la noche, negra, bonita. Y una ceja inmensa. Y tú, morena, india, chiquita, bella, con una ceja también, y unos ojitos bien lindos. Y tú, caballero elegante, que está mudando dientes, ¿ya? ¿Ya tú mudaste los dientes? ¿Ya mudaste? ¿Y tú estás mudando? ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? ¿Dos? Chócala, pues. Muy bien. ¿Y tú, caballero elegante? Jason, ¿tienes cuántos años? Ocho. Ustedes están en segundo grado. Pasaron para segundo. Van para tercero. Bueno, ¿ustedes saben lo de las canaimas? Sí. ¿Qué dices tú de las canaimas? A ver. ¿Dónde está el micrófono? Ah, correcto. ¿Qué saben ustedes de canaimas? ¿Qué es eso de canaimas? Trabajar. Trabajar. Aprender. Aprender. A leer. A estudiar, a leer. Y usarla en el colegio para leer y aprender. ¿Y en el colegio? ¿Y en la casa? También. También porque esa es tuya, tú te la llevas para tu casa. Y también mamá y papá tienen que aprender, si no saben mucho. Ustedes lo enseñan. Ustedes van a ser maestros de mamá y de papá. Y la abuela, no te olvides de la abuela. Mira que yo soy abuelo. ¿Tú conoces a Elías? Hola. ¿Tú conoces a toda esta gente? Mira. A Fernando, mira a toda esa gente que está. Un aplauso para estos niños. Mira, Fernando. ¿Qué más? Él es el presidente de la Asamblea Nacional donde se hacen las leyes. Mira. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Para qué más la canaima? Para todo eso. Bueno, ustedes saben que tenemos el plan de canaima. Y aquí están las computadoras. Y yo voy a entregárselas. Esta computadora, que ahora estamos montando la fábrica aquí, ¿verdad? ¿Cuándo inauguramos la primera etapa de la fábrica? 16 de mayo. 16 de mayo. Mira, él que se llama Ricardo, es el que está coordinando todo esto de las computadoras. Y ella, Mariana, acompáñame por favor. Menéndez, acompáñame aquí. Sí, Cilia, acompáñame aquí. Tú que eres maestra. Maestro Aristóbulo, Fernando. Porque esto es una cosa muy maravillosa. De lo más bonito que puede ocurrir. Ustedes están en fila, sí. Rompan la fila. Ajá. A ver. Rompan la fila. Ajá. Entonces, fíjate. Ellos, yo los invité hoy porque nosotros seguimos entregando las canaimas. ¿Cuántas, Mariana, hemos entregado ya? 643 mil. 743 mil. 743 mil. 743 mil. Y lo hemos dicho, cámaras, lo hemos dicho. Hemos decidido acelerar el plan. Porque es maravilloso. Los primeros efectos, los primeros impactos son maravillosos en la escuela y en el hogar y en la comunidad. Ahora, mira, estamos saliendo en televisión, mira. Ponme los niños ahí. Mira, mira. Ponle, ponle, ponle close up. A ver, close up. Venga acá, mi negra, aquí. Más nada. Mira, close up, uno por uno. A ver. Muévela, muévela. Ese aplauso, ese aplauso para estar de 10, el niño, el niño. Bueno, entonces. Antes de... Perdón. Vamos a recordar las metas. Tenemos ya 700 mil y más entregadas. 743 mil entregadas. Eso es. Los niños de segundo grado y primero. Y primero. Y primero. Ustedes están en segundo grado. No les había llegado la canaima. ¿No? Ahora, en la escuela, porque imagínate que lleguen ellos con la canaima y los demás. Se les entrega mañana. Se les entrega mañana, ¿no? A todos los meses. En el Agustín Aveledo estábamos esperando para... Mañana, entonces, la ministra, tú vas a ir, ¿verdad? Sí. Vayan. Vayan a entregarle a todas las niñas y niños de la Agustín Aveledo de segundo grado. A mí me ha llegado un niño por ahí. Chávez, dame mi canaima. Por ahí. Y yo le digo, ¿y tú en qué grado estás? En quinto. Todavía no. ¿Por qué? Uno se fue a llorar. No llore. Ven acá. Todos van a tener canaima. Pero vamos por partes. Comenzamos primero con primer grado, canaima en el aula. Red Salón. ¿Eh? Red Salón. La Red Salón. Ahora, segundo grado es para cada uno, para cada una. Y tercer grado. Pero estamos llenando, digámoslo así, todos los segundos grados. Sí, sí. ¿Terminamos cuándo de completar la dotación a segundo grado? Primera semana de mayo. Primera semana de mayo. Va bien el ritmo, ¿verdad? Sí. Correcto. Luego comenzamos en septiembre. En septiembre, cuarto grado y segundo grado. Cuarto grado. Y segundo grado, el nuevo segundo grado. Y el nuevo segundo que está en primero. Bueno, porque esto es un flujo permanente. Y cuando tú salgas de sexto grado, tienes que cuidar la canaima. Ella está hecha pensada en la travesura de los niños. Aguanta, pero no aguanta golpes ni malos tratos. Tienes que armarla, quererla y utilizarla muy bien. Bien, si tú la conservas, sales de sexto grado y todavía la tienes, ¿cuál es el tiempo de vida de una computadora como esta? Hace tres, cuatro años. Tres, cuatro años. Bueno. Se consume, ¿verdad? Se consume. Apagó. ¿Ah? Se apagó. Se apagó. Se apagó. A ver, préndela. ¿Tú sabes aprenderla? Ajá, ya tú sabes, ¿no? ¿Aprendiste dónde? En primer grado, ¿no? Ustedes tienen allá resalón, seguro. Ustedes no tienen. Bueno, la batería. Bueno, no importa. Ella después la aprende, la curunga, juega, estudia, lee, aprendes canciones. Esto tiene canciones. Video. Tiene video. El contenido y los nuevos contenidos. Aristóbulo, lo que decíamos la otra vez. Sí. El nuevo currículum tiene que estar aquí. Ya tú puedes ir a la escuela. Tómate la tuya. ¿No? Habría. Ah, perdón. Gónchale. Aquí tienen nombre. Este es el de Fran Pérez. ¿Dónde está Fran? Ve acá, Fran. Este, ya sabes. Mira, toma, Fran. Ahora tú puedes ir a la escuela. Sí, ve, mira. No hace falta ni bulto. Porque aquí no hace falta comprar tantos libros, cuadernos. Todo está aquí. Aquí cabe toda la tarea. Aquí están los libros incorporados. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Por eso hay que amarla, cuidarla. Toma, Fran. Tú, canaima. A ver. Jason Olivares, los tíos. A ver, Jason. Aquí está Jason Olivares. Está prendida tu canaima. ¿Ya tú sabes usarla? Sí. ¿Verdad? A ver, demuéstrame algo. Eh, Mauren Bompar. Sí, ya. No, ¿ella cómo conoce aquí? Ah, no, perdón. Así está, Mauren. Toma, mi niña. Él se está prendida. Esa está prendida. Busca un juego ahí y nos enseñas algo de lo que tú sabes. María Alejandra, esa sí es la tuya. Claro, tú le vas a quitar esto después. Esto se le quita. Le quita. Ponle en la mesa. Está prendida, allí. Está prendida. Está prendida. Bueno, ábrela. Mira, siéntate allá y te pones a jurungar un ratico. No hay silla para los niños, pero la silla de los niños es la de nosotros. Y aquí falta una, la de Daibelis Anaya. Venga, mi vida. Daibelis. Está prendida también. Mira, ¿ves? Tienen batería. Epa. Y esto va... Y el cargador y todo eso... Está en una caja que se les va a entregar, ¿verdad? Sí. Tienen sus accesorios, su batería, su cartón. Mira, es tuya. Utilízala bien, como tú ya sabes. Vayan. Vayan por allá. Bueno, un aplauso, pues, para el proyecto Panay. ¿Eh? Una foto aquí quiero... Ah, bueno, ya se sentaron. Quédense ahí. Quédense ahí un ratito, aunque sea. Y después se van a comer a otro helado y se van para la casa. ¿Qué fue? ¿Eh? 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 Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi vida? Bueno, entonces este proyecto, vamos a, mientras ellos siguen ahí jugueteando y buscando el conocimiento, saber y trabajo, ¿verdad? Conocimiento y trabajo. Decía Simón Rodríguez, para hacer el nuevo edificio republicano, Aristóbulo, tú que eres muy robinsoniano, porque te he oído siempre en eso, hay que comenzar, los niños son las piedras, del nuevo edificio republicano, de la nueva república, hoy república bolivariana y también robinsoniana. Entonces hay que empezar por los niños. Decía Simón Rodríguez, a los niños hay que enseñarlos a trabajar la tierra, la madera y los metales, a trabajar, a construir, porque de ahí es la magia de las manos, del conocimiento, del saber, lo teórico y lo práctico. ¿Qué nos dice la ministra, Mariana? Me quedo con una foto contigo. Una foto conmigo. Bueno, dale pues. Pero, ¿dónde nos ponemos? ¿Así? Aquí, espérate, tenemos que salir de aquí. Enfócame bien, yo que soy feo y si me enfocas mal, pero que salgas tú completa. Ajá, completa, tienes que centrarla mejor. Ayúdala ahí, ayúdala ahí a centrarla mejor, una foto, y tú la dejas grabadita ahí. Ajá, cara fea mía. No, es bonita. Es bonita. ¿Bonita eres tú? Ajá. Aquí, 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 ajá. Dale. Dale pues. ¿Ya? ¿Salimos? ¡Eso, bravo! Hasta para fotos. Y también pueden tomar videos, ¿no? Fotos, videos y todo eso. Qué maravilla. Mariana, ¿qué nos dice? Yo estoy muy feliz. Este programa, este proyecto, Carolina, es fundamental para nosotros porque coayuva la formación integral de los niños desde el punto de vista del currículum. No solamente es la máquina que tenemos, no solamente es la máquina que tenemos allí, sino también es los contenidos que cada vez nosotros hemos ido superando la fragmentación de los conocimientos propios de la escuela capitalista. Y estamos siguiendo hacia una escuela socialista donde los saberes son, están cada vez más integrados, donde el muchacho pueda, los niños y las niñas y los jóvenes más adelante, pero también tenemos los servicios, a tener una visión integral del mundo, más de la totalidad concreta. Entonces, bueno, este proyecto es fundamental porque además incorpora al niño al mundo de la ciencia y la tecnología en forma efectiva, en forma amena. Y además hay una cosa que quiero decir que es muy importante. Estos contenidos son producidos por profesores y maestros venezolanos. Sí, contenido y talento venezolano. Y trabajando muy estrechamente con el Ministerio de Industria y de Ciencia y Tecnología. Encargado de todo lo que es el proceso de, ¿cómo se llama? De la programación y carga. Eso es un reconocimiento también para nuestros científicos, nuestros científicos, trabajadores de la ciencia y la tecnología. Ahora, Menéndez, termina de explicarnos el ciclo de dotación para todos los niños y también hace poco me decía la madre de un niño. Chávez, este niño me tiene loca con la canaima. ¿Cuándo le vas a dar la canaima? Y está en sexto grado. Ya va para el liceo. A lo mejor no le llega tiempo. Porque los que van para el liceo, bueno, podemos hacer. Podemos hacer, yo creo que el próximo paso es, luego colocar canaima a la venta, muy barata, por supuesto. Ya no para dotar a los niños, sino para, a lo mejor, bueno, ya la canaima no sería para los adolescentes. Ya tenemos la vista. Entonces tenemos que incrementar la producción y que todo joven venezolano, todo venezolano tenga su computadora. ¿Qué nos dices tú? Sí, comandante. Primero, lo que está diciendo la profesora Marían, lo que tiene que ver con que son contenidos hechos en Venezuela y que son con software libre posteriormente, que son cargados precisamente en esas computadoras. Es decir, que es con un talento venezolano que se ha venido construyendo con el esfuerzo del gobierno revolucionario. El ciclo, el ciclo de dotación. Nosotros ahorita, en mayo, terminamos lo que es la dotación del segundo grado. En septiembre, iniciamos lo que es cuarto grado y segundo grado, porque los de primer grado pasan a segundo. Ya lleva a su computadora. Ya lleva a su computadora. Posteriormente, en el primer trimestre del año 2012, tendríamos... No, los de segundo, que son ellos, pasan a tercero y ya la tienen. Y ya la tienen, se la llevan. Los de primero, que no la tienen, pasan a segundo, se les entrega en septiembre. Y se les entrega también al... Al cuarto grado. Al cuarto grado. Y el quinto y el sexto... Sería en el año 2012, en el primer trimestre del año 2012 y en septiembre del 2012. En primer trimestre del 2012, el quinto grado y luego el sexto grado en lo que sería el septiembre del 2012. Es decir... Correcto. ¿Y cuándo comienza la... ¿Cuándo sale la primera producción nacional? Ya en mes de junio empezaríamos a acumular para que las que entreguemos en septiembre ya haya una cuota de producción nacional. Junio 2011. Es decir, va a buen ritmo este proyecto. Un aplauso, pues, para Canaima. Proyecto Canaima. Un dato muy breve. Vamos a ir sentándonos. Un dato muy breve. Por favor, que es la democratización en el censo del año 2000. Y le pidiendo a los niños, perdón, Menéndez, para que ellos se liberen. Se liberen y vayan a la casa a estudiar, a jugar, a aprender. Vengan por aquí para darles un besito a cada uno y a cada una y la bendición, porque por aquí se van a comer. Se comen dos helados más y para la casa que hoy es domingo. ¿Ve? Vayan, pues. Que Dios te bendiga, mi vida. Dios te bendiga. Mi vida. Dios te bendiga. Mi vida. Dios te bendiga. Ella se quiere quedar en Alón Presidente, pero le llegó la hora de irse a la casa. Para ver. No, no, te quiero, mamá. Mira el papagayo. ¿Tú le vas a papagayo? ¿Sí? Mi amor. Mi amor. Dios te bendiga, caballero elegante. Mira, peinado elegante. ¿Va, flaco? Vayan, pues. ¡Vivan los niños! ¡Vivan las niñas! ¡Sanaima! Sigan haciendo eventos en las escuelas. Vayan, Elías. Vayan, invitan diputados de la región. Vayan, del área. Alcaldes, gobernadores. Hagamos presencia en los eventos. En algunos casos no se puede transmitir en vivo. Se graba y después se transmite en la noche, en los programas. Hagan programas especiales donde los niños demuestren todo lo que han aprendido. Donde ellos sean los protagonistas, que nosotros ni hablemos. Marían, qué bueno serían unos programas de niños explicando. Fíjate que ellos están comenzando, dicen, trabajar, estudiar, hacer tareas. Ya tienen ellos. Uno se impresiona cada día más. Yo me impresiono cada día más. De la capacidad discursiva, argumentativa, digamos, o argumentadora, discursiva, el léxico y todas esas cosas. De los niños, cada día más, de los adolescentes, de los jóvenes, estudiantes. ¿Cómo se expresan? No solo con claridad, sino con qué pasión. Con qué pasión, con qué bonitura, pues. Y ese es producto de estos años. Escuelas bolivarianas. Arte, buena alimentación. Yo quiero, Elías, le dije a Elías hace unos días. Marían está llegando al ministerio, continuando esa tremenda labor y hay que apoyarla mucho. No olvidemos que el problema de educación no es de Marían Hanson. Porque se une a las tendencias nosotros todavía. El viejo Estado, aquel que tú, la vieja cultura. No, todos con Marían y con sus viceministros, viceministras. Para los niños, eso es dedicación. El programa de las escuelas bolivarianas. Algunas obras detenidas. Yo quiero, Elías, una reunión. Esta semana, los vicepresidentes, el Consejo Federal de Gobierno, liceos, obras detenidas. ¿Ve? No, vamos a inyectar recursos, pues. Es parte del plan masivo de obras públicas. Tiene que ser, bueno, la aceleración en la construcción de nuevas escuelas. Aquello que comenzamos nosotros, Héctor y tú. Yo recuerdo cuando fui contigo, Aristóbulo. Aquí a la escuela La Gran Colombia. ¡Oh! Ahí metimos una inversión grandísima y rehabilitamos todo eso. Ahora hay que mantenerlo. Que no se venga abajo. Las escuelas aquellas que hizo Medina Angarita. La República del Ecuador. La República de Bolivia. Son escuelas gigantescas, liceos. Que estaban, yo recuerdo que nos explicaban. Estaban a 20% de su capacidad. Y las pusimos de nuevo a 100%. Fermín Toro. Fermín Toro. ¿Eh? Todos los liceos, los viejos, los nuevos. Los liceos, las escuelas bolivarianas. Los simoncitos. El tema de, bueno, de los recursos para los maestros. Los recursos para los trabajadores. El programa alimentario escolar. Que se llenó de complicaciones. Y que Marían recibió. Y Héctor Navarro. Y después Marían recibió de mi parte una orientación de revisarlo. Y de mejorarlo con la incorporación. Porque es que no es lógico. Mire, aquí voy a poner un ejemplo. De los daños que hace el trabajo fragmentado, fragmentario cartesiano. Pues las parcelas. Una de las causas del incremento, pero muy grande, de los costos monetarios del programa alimentario escolar. Bueno, en primer lugar, que ya son más de 4 millones de niñas y niños y adolescentes. Desayuno, almuerzo y merienda en buena parte de los casos. Ah, pero entonces nosotros le damos, es el recurso monetario a escuela por escuela. Mira, Dios mío, el capitalismo se está llenando de plata. Porque entonces obligamos a la maestra, al director, a comprar en el abasto de la esquina. Yo les ponía el ejemplo de la Fuerza Armada. No, la Fuerza Armada tiene un sistema logístico. Donde las compras son por mayor, ¿cómo se llama? La alimentación, el servicio de alimentación del ejército. Yo ponía el ejemplo de, bueno, de mis experiencias en el Orsa. Todos los meses llegaba el barrigón. El barrigón es el avión Hércules. Lleno, cargado de la alimentación de ese mes, pues. Ahora, si a mí el ejército me hubiera mandado el dinero para comprar la comida de mis 140 soldados guerreros del escuadrón de caballería Francisco Farfán, que comandé con humildad y con honor durante un año. Hace poco me conseguí uno de ellos, por ahí ya. No se acuerda de mí, soy soldado suyo. Chacho. ¿Cuál era nuestro grito de guerra? Le pregunté. ¿Con quién vamos? Con maizanta, decían ellos. Tomado de Rómulo Gallego. ¿Con quién vamos? Con el viejito. Cosas así. Él me recordó. ¿Eh? El soldado. Entonces. Ah. Yo hubiera tenido que salir a casa avenaos. Y babo. Y a pescar para poder comer con los soldados. Insostenible con los costos. De la comida al pormenor ya y allá en las lejuras. No. Entonces, el sistema de alimentación del PAE, hay que crearlo. Bueno, y ahí está el Ministerio de Alimentación. ¿Cómo va a andar eso desconectado de Mercal, por ejemplo? ¿Cómo va a andar desconectado del Ministerio de Agricultura y Producción de Alimentos? ¿Cómo va a andar desconectado de las empresas productoras de alimentos como Enlandes y todo eso? Todo eso tiene que concentrar allí esfuerzo. Bueno, son nuestros niños. Eso es lo que yo he exigido. Claro, estas exigencias mías que son rigurosas, fundamentadas en valores y en lógica y en necesidades, causan a veces, bueno, retardo, problema, porque los cambios generan retardo y problema. Pero no debe afectarse el programa, es mejorarlo. Entonces, Elías, dedícale un tiempo, por favor, con todos los vicepresidentes y los ministros que hagan falta y todo lo que haga falta con el equipo de Marían a evaluar, porque ella tiene ya como tres meses evaluando, evaluando, pasando revistas dos meses. Por escuelas, por escuelas, problemas con los maestros, se ha reunido con las maestras, los trabajadores, el BDL, el obrero que limpia, las madres cuidadoras, aquel programa viejo que viene de la Cuarta República, que eso todavía le falta mucho por ser transformado en simoncitos comunales. ¿Por qué? Porque yo una vez fui, lo repito, a una casa, no fui, era una reunión de esas medio secretas después que salí de prisión. Y por casualidad en esa casa, por aquí en Caracas, por aquí creo que en, por aquí en la Candelaria, como que era una reunión ahí pequeña, yo entré por un patio por allá y me esperaban dos o tres compañeros, nos perseguían mucho. Entonces, era una casa de estas de cuidadoras. Y yo me quedé un rato hablando después con la señora. Le hice unas preguntitas ahí con mucho cuidado, mucho respeto. Una señora, llámala. Me di cuenta que ella no tenía ni idea de aquel programa. Nadie le explicaba, sino que le entregaban todos los días diez niños. Y yo vi los niños ahí y se me figuró como si fueran unos pollitos, pues. O sea, ella estaba cuidando como unos pollitos, que no se salgan, que cuidado por la calle. Ella, que se hizo pupú, que hay que darle agua. Como unos pollitos, hay que limpiar esto, que duerman. Pero más nada, esa es cuidadora. Debe ser educadora. No estamos cuidando pollitos. O cuidando unos cochinitos. Con unos niños. Ese programa es parte de la, esa, más bien esa costumbre, o esa, ¿cómo llamaríamos? Política, ¿correcto? Del Banco Mundial. Medidas compensatorias. Medidas compensatorias. Medidas compensatorias. De la aplicación del Fondo Monetario. Entonces, ¿hasta cuándo esos programas sin cambios de fondo? Bueno, pero hay que apoyar mucho a Mariana en ese equipo. Mucho. Rafael, tú también. Tú también, Menéndez. Tú también, Héctor. Tú también, Mata. Tú también, Isis. Tú también, Osorio. Tú también, Loyo. Tú también, eh, eh, los novatos del año. Están allá juntitos, mira. Los novatos del año. Garcés y Molina. Te la comieron en la asamblea, ¿no, Silvia? ¿Qué opinas tú, Silvia, de los novatos del año? Esa jornada que... Yo creo que la oposición aceptará otra vez otra interpelación a mis ministros. Yo creo que no. Están estudiando. Por ahí leí que están convocando a los diputados de oposición a unos seminarios. Están estudiando. Están preparando. A ver, Silvia Flores. Un aplauso a Silvia. Primera vicepresidenta del Partido Socialista Unido. Sí, la comparecencia de los ministros fue extraordinaria. La verdad que todos tenían mucho que decir y supieron decirlo. El pueblo entendió perfectamente. No solo lo entendió, sino que el pueblo le hizo seguimiento a todas estas presentaciones. Y el pueblo, cuando cada uno de ellos hablaba, el pueblo lo asumía como cierto, porque es que todos los logros de la revolución impactan en el pueblo. No se quedan en el aire. Esos son los impactos positivos. Los logros de la revolución le llegan al pueblo en lo concreto. Y allí vimos cómo, de una manera bien seria, responsable, autocrítica, pudimos ver lo que son los logros y también lo que es la autocrítica. Cómo reconocer en cualquier momento que si hay fallas, reconocerlas y cómo corregirlas, que es lo más importante. Y yo creo que quedaron los ministros allí, todo el gobierno revolucionario, empezando por la exposición del presidente el 15 de enero, ya que lo que hicieron los ministros fue un alcance. No, pero fue mucho mejor lo que hicieron los ministros. Porque tú sabes, yo hablo de todo y globalizo. Estoy obligado, un libro así, de verdad, me pongo a hablar de tanto detalle y por eso ustedes lo hicieron mal. Dígame, aquí no está Nicia Maldonado, qué exposición hizo tan sublime. Y tú cuando mandaste a sentar al otro, siéntese, diputado, te acuerdo. Y Jordani, Jordani, Jordani le largó. Yo lo llamé, en un momento le dije, Jordani, mira, ¿por qué no moderas un poco? Me dijo, bueno, se me pasó la mano, me dijo, pero se los dice. Claro, él lo dijo desde el punto de vista de ingeniero, porque el hierro tiene, después de los procesos, va quedando una escoria, pues. Él no quiso ofenderlo, en verdad. Él no quiso ofender a nadie, sino que él habló que, bueno, ADECO, PEI, fueron como cuando se rectifica un motor. O qué ingeniero es aquí que lo explique. Bueno, después va quedando una escoria, que es como un residuo. Un residuo, sí, un residuo. Bueno, muy bien, pero fue una buena confrontación. Ahora ellos quedaron muy mal ante su propia gente. Ante su propia gente. Fueron una frustración muy grande. Ojalá lo hagan mejor para la próxima. Pero ya ellos. Ahora fíjate, de aquí surge una idea, Silvia. Yo pongo a la orden al gobierno. Para que ahora sea el pueblo el que nos interpele. Ustedes pueden ayudarnos a organizar, los diputados, tú, Fernando, con su habilidad y todo lo su liderazgo, en las parroquias, el partido, movimientos sociales. De repente va Elías con dos o tres ministros y pasan una tarde en un barrio. Claro, eso hay que organizarlo, una metodología con una disciplina, así como tú la impones con rigurosidad. Tantos minutos, tantas intervenciones, para que no se conviertas en un, ¿cómo se llama? En un caos, ¿no? No, los voceros. Que el pueblo elija voceros. Bueno, como no todos podemos hablar, unos están oyendo y otros están preguntando. Pero, delegados, voceros y voceras. Y ustedes respondiendo lo que es y lo que es, pues. Y tomando nota, las críticas. Eso y nadie tenga miedo a hacerlo público. No, la autocrítica. Eso fortalece. Es como cuando uno acepta la culpa de algo, ¿eh? Por mi culpa, por mi culpa. Bueno, pero me voy a reivindicar, pues vamos a corregir los problemas. Eso hace falta. Yo pido que lo hagamos. Con la ayuda de ustedes, Fernando. Interpelaciones populares. La palabra es bonita, yo te interpelo. Ah, pero también ustedes interpelan al pueblo. Eso es mutuo. Inter. 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 Porque el pueblo también, poco a poco, tiene que ir asumiendo más conciencia. De sus deberes. De sus deberes. Y ustedes pueden ayudar mucho ahí. No solo derechos, deberes. Algo fundamental en lo que siempre está insistiendo. Ese buen amigo de hace muchos años, que hace poco Rafael Ramírez, que lo conoce más que yo, me recordaba algo que yo nunca he dicho. He hablado del Toby Valderrama. Tal, fue guerrillero el Toby. Estuvo en el frente guerrillero con... ¿Estuvo en Falcón? Estuvo con... En el José Leonardo Chirino. Luego yo lo conocí en Mérida, allá en la Mérida de los años 70. Pues yo era cadete. Íbamos a un sitio allá en Mérida. Cada vez que yo iba, Adán, que tenía el cabello por aquí. Era hippie. Rafael también era hippie. Tenía el cabello por aquí. Íbamos a un sitio de esos de diversiones, sana, de una canchebola, una rocola y otras cositas bebidas ahí, de agua, ¿no? Yo viví también, era sano aquello, pero... Y unas muchachas ahí, ¿no? En Mérida, arriba en la montaña. Me gustaba mucho ir a Mérida a visitar a Adán, pero es que ya yo percibía un clima en torno a Adán. Y un día apareció el Toby y Adán me dijo, ese fue guerrillero. Porque Adán no llegó a la guerrilla, porque éramos muy jóvenes todavía, pues. Llegamos tarde. Llegamos tarde. Bueno, no sé si tarde. Llegamos en el tiempo que era. Pero si yo hubiera nacido antes, quizás, lo más seguro es que hubiera terminado en un frente guerrillero. Es lo más seguro. Un poquito antes, en las mismas circunstancias. Porque yo vi guerrilleros de niños. Yo vi guerrilleros ahí en el poblado de Sabaneta. Yo vi guerrilleros allí, en los rastrojos, detrás del botiquín de Francis Corta. Había un campamentico. Había una cosa ahí donde yo, niño, jugando metra, vi unos tipos, unos barbudos con un fusil atravesado que vino a buscar comida. Y Francis Corta, el viejo dueño del botiquín y de la casa, era un botiquín familiar. Y mi padre se paraba ahí de vez en cuando a refrescarse con unos amigos y nosotros a jugar metra. Y a la edad de Papagayo, en el patio grande. Y entonces Guillermo Fría, mi primo de mi misma edad, me dijo, mira, Huguito, esos son los guerrilleros. Allá van, para el monte, para el caño de raya, por ahí para adentro. Las guerrillas del llano. Y un día me dijo alguien, mira, allá va el comandante Arauca. Alto, flaco, como un Quijote. El flaco Prada, a quien quiero, respeto muchísimo, a pesar de sus posiciones que no coinciden exactamente con nuestras y sus críticas. Pero no importa, flaco, aquí está mi recuerdo, mi cariño. Yo de capitán iba y nos reuníamos en Trujillo, escondido detrás del museo, ¿cómo se llama? De arte popular que él dirigía en Trujillo, el flaco Prada. Todo mi respeto para viejos camaradas. Bueno, agricultura y tierra, volvamos aquí, porque tenemos otros pases. Educación, educación, educación. Sigan haciendo todo eso, pues. Y apoyemos todos. Reunión, y yo quiero tener pronto el informe de, bueno, el plan de inversión masiva para educación en infraestructura, en recursos para el aprendizaje, el tema de los maestros, el tema de los trabajadores, el tema del PAE, todos esos temas. Claro, entonces viene, luego, Marían, tú sabes, y todos ustedes comprenderán que uno tiene que darle viabilidad a los proyectos de inversión. No se puede, no puede nadie pretender que de un día para otro, este, bueno, se le asignen todos los recursos pendientes de no sé cuántos años, de no sé cuántas cosas. No, viabilidad, sostenibilidad en el plan general de recursos. Eso es muy importante, muy importante que lo asumamos. Por tanto, nadie puede asumir esto ahí en su parcela, sin mirar la globalidad, la visión, como llaman, holística del problema. Nosotros seguiremos haciendo crecer la economía, haciendo crecer los ingresos del país para distribuirlos en justicia y para asegurar el desarrollo armónico social del país. La vida, la vida, en este caso, educación. El precio del petróleo, bueno, está recuperado. Recuperado y seguro se va a sostener. Lamentablemente, todo este problema del Oriente Medio, pues, ha levantado más los precios. No quisiéramos que por esa razón se levantara ni un centavo de dólar. ¿No? No, nosotros este año estamos incrementando la producción, aunque siguen los escuálidos diciendo que está bajando. Bueno, que ellos crean eso, está bien. Nosotros estamos incrementándola. Este año y el que viene, el incremento de producción nuestro va a ser, va a llegar hasta casi tres millones y medio de barriles. Y un precio sostenido. Y unos ingresos bien manejados. Y además, la política fiscal impositiva, justa, del CENIAT, que se acabe la evasión de impuestos. El CENIAT, yo quiero felicitarlo. Porque este año le pusimos una meta más alta y la está cumpliendo y con excedentes. Además, en la recaudación. Aplausos para el CENIAT, José David Cabello y todos los recaudadores. Y que se acabe para siempre la evasión y se acabe para siempre aquellos, aquellas corruptelas individuales y a veces de mafia que estaban en el mismo CENIAT. A veces, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas que me decía José David hace poco, es que ellos han logrado incrementar la cantidad de empresas y personas naturales y jurídicas en la lista de lo que llaman grandes contribuyentes. Porque ahí es que hay que afincarse. Antes se afincaban, eran el pequeño contribuyente. Y los grandes los dejaban libres, no pagaban impuestos. O pagaban una miseria, lo que les daba la gana. Comenzando por las empresas petroleras, que no pagaban. Ni PDVSA pagaba impuestos aquí, para empezar por ahí. Entonces, la recaudación fiscal, el ingreso petrolero, el ingreso fiscal petrolero, cuidar los excedentes, ir haciendo fondos de reserva, cuidar las reservas internacionales, buscar inversiones. Además, acaba de llegar de China, Azdrúbal, Azdrúbal Chávez y Edmé Betancourt. Los dos se me parecen ya, porque se la pasan ligadito. Y están haciendo un gran trabajo. ¿Ves? Y vinieron de China con buenas noticias. Además de que todas las comisiones chinas que vinieron y seguirán viniendo. Hemos conseguido, por ejemplo, para el impulso de los grandes planes de ferrocarriles, conversando con Rafael y el presidente chino de la empresa de ferrocarriles. Yo le dije, mira, yo le fui muy franco al amigo chino, porque ellos, bueno, pedían más recursos para acelerar los ferrocarriles, sobre todo los del Llano, Tinaco, Anaco. Pero ese es un proyecto muy costoso. ¿Cuánto cuesta eso? Yo le dije, mira, mira, camarada, Bay, Bay se llama él. La situación es esta. Ponte tú en mi lugar. Entre acelerar y gastar 7 mil millones de dólares ahí, ahorita, y las viviendas. Las viviendas son prioridad. Las escuelas. Entonces, por eso es que uno tiene que, tenemos todos que ser cada día mejores administradores. Y ahí viene el tema de las prioridades, señores ministros. A mí me llegan a veces solicitudes que yo digo, Dios mío, ¿dónde está el criterio de prioridad en este proyecto? Porque a veces alguno de ustedes cree, con la visión parcelaria, que eso es prioridad. Pero cuando uno compara el todo, se da cuenta del todo, Dios mío. Ahora, a mí me toca el todo. Por eso es que a veces les reboto, ¿verdad, Loyo? Algunas cosas. Elías, Rafael, ¿te acuerdas? Proyectos que tienen que ser re-re-revisados. Darles prioridad estratégica. Y en este caso, viviendas, alimentación, agricultura y producción de alimentos. Entonces, yo le dije al amigo Bay, amigo Bay, no necesito que ustedes consigan recursos para financiar esos ferrocarriles. Lo mismo que le dije a nuestro amigo Putin cuando vino con el tema tan necesario para nosotros y que tanto nos critican. Bueno, que nos critiquen lo que les dé la gana. Pero hay que decirlo, mata. Venezuela es uno de los países que menos gasta en armamento. Pero nosotros necesitamos un sistema de defensa. No teníamos nada. Y los gringos se llevaron y nos han... Los gringos nos pararon la fuerza aérea sin tirarnos una bomba, negándonos los repuestos de los aviones F-16, de los Bronco. Yo me enteré, ¿no? Que estaban los muchachos volando. Eso es medio suicida. Un piloto de combate volando sin el cartucho que eyecta la silla el piloto. Eso no se puede permitir. Y aquí estaban volando así los muchachos. Dije, no, paren esos aviones. No, no, no. Y no, le dije. Ellos no querían porque era orgullo profesional. Dije, no, muchachos. Y si tienen ustedes un accidente, están muertos ya. Ya, piloto se eyecta, como se eyectó Castro Soteldo varias veces, por accidente, de unos Mirage. El piloto que fue tocado ahí en la Carlota el 27 de noviembre. Magallanes, faltaban 100 metros y se eyectó. Y ahí está Magallanes, coronel. Si no hubiera tenido la silla, y no solo la silla, no. El cartucho en buen estado, él se mata. Aviones de alto riesgo, el avión de combate. Hay aviones que a veces, como van a gran velocidad, chocan hasta con un zamuro. Y tiene el piloto que irse en la silla. O a veces el motor absorbe un ave grande, un zamuro, un águila. A veces pasan cosas en el aire. Que solo los pilotos, tú eres piloto de helicóptero y lo sabes. Como piloto de combate que tú eres, General Mata. Entonces, pero igual le dije yo a los rusos, pues a Medvedev y a Putin, bueno, necesitamos un crédito para poder sustentar el gasto. Porque a pesar de las necesidades de defensa, entre aviones de combate, sistemas misilísticos y vivienda, yo no tengo nada que pensar ni que dudar, vivienda, alimentación. Pero también necesitamos, bueno, equiparnos de manera racional para la defensa. Hoy tenemos un pase, por cierto, a la gran maniobra que está en el PAO, donde están más de 3.000 hombres y mujeres. Está el pase casi listo, ¿no? Las maniobras militares de los cadetes de la nueva Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que cumple 200 años el próximo 3 de septiembre. Mi querida Academia Militar, pero ahora Universidad, que incorpora a todas las escuelas de la Guardia, de la Aviación, de la Marina y la Escuela de Oficiales Técnicos también. Y ahora viene la otra, la Escuela de Oficiales de Tropas. Ya están los escuálidos atacando. ¡Qué chava está acabando con...! Es el viejo orgullo aquel, elitesco, elitesco y absurdo, de que sólo la Academia Militar forma oficiales. ¡No! Vayan a Estados Unidos, allá está West Point, pero también allá en Estados Unidos incluso forman en los estados oficiales. Hay algunas universidades civiles en Estados Unidos. Si tú, Fernando, te estudias Ingeniería, pero quieres ser militar, allí te hacen unos cursos especiales y sales Ingeniero y Militar. Igual pasa en Europa. Sólo aquí hay un grupito de estos militares viejucos ya, viejucos ya, que no tienen ni moral ni casi nada de eso, y salen, entonces los usa la oposición y salen allá, son estrellas, analistas militares, ¡ah, los conocemos! Ahora viene, hemos modificado ahora la Ley Orgánica de la Fuerza Armada por vía habilitante para abrir un nuevo camino. Esa es una necesidad y sentido hace muchos años por nosotros, los soldados. Muchos sargentos de tropa, bachilleres, entran a la escuela militar, ¿por qué no pueden ser oficiales? Oficiales de tropa. Hemos creado ahora por ley esa nueva, ¿cómo se llama? Categoría. Oficiales de comando, oficiales técnicos y oficiales de tropa. Eso va a fortalecer mucho más la mística, la moral, la capacidad de nuestra gloriosa Fuerza Armada Bolivariana y la capacidad de defensa de la patria. Bueno, pero esa no es la prioridad para nosotros. La máxima prioridad, alimento, vivienda, salud, educación, servicios públicos, vialidad, agua, energía eléctrica, educación, etc. Pero aquí está un resumen de todo lo que yo he aprobado. Está en total, aquí está. Esto es parte, ya tenemos el pase número 4 listo, lo vamos a hacer ya. Recursos aprobados en esta semana del 17 al 25 de marzo. En total, hemos aprobado, Fernando, y gracias a ustedes por el apoyo. Imagínense ustedes que los escuadridos tuvieran mayoría en la Asamblea. No pasaría esto por ahí. Ellos para sabotear al pueblo, al gobierno, estarían dañando al pueblo. Seguro que no aprobarían mucho de esto. Empezarían a frenar, a frenar, a frenar o a tratar de poner condiciones. Bueno, si me das tanto, te lo apruebo. El negocio. O si metes esta empresa, te lo apruebo. Como pasaba antes. Grandes negocios. La Asamblea Nacional era un centro de negocio. Señor. Fíjate. En total se han aprobado 12.600 millones de bolívares en una semana. Para proyectos, todos, agricultura y tierra. 1.600 millones. Energía y petróleo, 4.100 millones. Energía eléctrica, 1.500 millones. Estoy redondeando. Interior y justicia, 1.500 millones. Deporte, 361 millones. Ciencia y tecnología, 150 millones. Transporte y comunicaciones, 24 millones. Gobernaciones de Varinas y Aragua, que mandaron unos proyectos bien bonitos por ahí. 58 millones y Aragua, 50 millones. Eso fue en Bolívares, 12.600 millones. En dólares, 1.300 millones. La vicepresidencia. Elías, ¿qué haces tú con tantos dólares? ¿Qué proyecto es este? 332 millones de dólares. ¿Qué proyecto fue ese? Debe ser una de las autopistas que ejecuta Fundatropat. Una de las autopistas. Aquí faltó. Aquí faltó la lista de las obras, precisamente. Aquí están, aquí están, correcto. Pero claro, es largo, ¿no? No está lo de vicepresidencia. Aquí está la vicepresidencia, ¿ves? Por ejemplo, por vicepresidencia salen obras civiles, equipamiento y finalización de la línea 2 del Metro Los Teques. Está aquí incluido en la vicepresidencia. No, porque la presenté yo. Ah, entonces, por eso hay que informar bien. Esto no está bien hecho. Esto es hecho de manera automática, ¿ves? Y así nos sirve. Nos sirve. Hay que elaborar bien lo que se va a comunicar. Lo que se va a comunicar. Esta distribución es hecha, bueno, por la vía por la que llega, porque hay muchas cuentas que vienen. Yo le digo a Elías que él hable con los ministros, como tiene que ser, reciba, analice y me las mande. Muchas veces viene con la firma del ministro o ministra y la firma de él. Ya yo sé que está revisada por el vicepresidente y a veces por otro vicepresidente. Porque es una estructura de gobierno que hay que darle vida. La vicepresidencia económica productiva, desarrollo territorial, social. Y nos falta aquí la política, que es Nicolás, y la económica, que es Jordani, y Elías, que es el primero. El chivo que más... Bueno, después del chivo que está aquí. El primer vicepresidente y yo quiero agradecerle a Elías. Mira las canas que está echando Elías. Aplauso para Elías. Aplauso para Elías. Aplauso para Elías. Y sobre todo su humildad. Su humildad. Él tiene la desdicha, digo yo, de no poder aplicar la consigna que ella, Raúl, de los jefes como de los mulos. Lo más lejos posible. Bueno, lo más lejos posible. Gracias, Elías. Gracias. Bien, aquí estamos ahora. El pase, el tema de la vivienda. Bueno, más tarde lo abordamos de nuevo porque el pase está listo. De la misión Vivienda Venezuela. Como dije al comienzo, hace ya varias horas, son las tres y media. El programa no va a pasar de las cinco. ¿Verdad? Hoy es domingo. Tarde libre. ¿Verdad? Tarde libre. Tienen tiempo de ir a la feria del libro, de ir allá con la novia o la compañera o el compañero, los hijos, antes que llegue la noche, domingo, en Caracas, en cualquier parte del país. La feria del libro, paseo, paseo libre. Bueno, miren, hemos querido mostrar, pues como dije al comienzo, trabajo y más trabajo. Saber y más saber. Y esa combinación, saber y trabajo. Para la liberación. Para el socialismo liberador. Desde el comienzo estamos viendo y comentando elementos de la transición. Sobre los cuales tenemos que afincarnos en el pensamiento crítico y en la acción transformadora. Y en la acción correctiva. En la acción, las acciones correctivas, pero intensas. Repito, sin perder un instante la pulsión hacia la meta. Porque si tú la pierdes un segundo, es como el que pulsea. Te descuida, pum. Se viene abajo lo que te costó levantar. Porque está levantando un peso así, ¿ves? Entonces, fíjense. Desde el comienzo estamos. Primer pase fue el de Maracaibo. Salud. Misión Niño Jesús. ¿Segundo pase fue? Agricultura. No. El segundo fue? Viviendas. Viviendas, ahí las villas de Juan Barreto. Ah, una maravilla también. Que uno se siente feliz. Y yo lo que quiero es que todo eso se multiplique. Y que venzamos el burocratismo, los errores, las ineficiencias. Y avancemos más rápido en toda esa reconstrucción de viejos hospitales, maternidades. En la construcción de los nuevos. Que no se detenga ninguna obra. Que aceleremos barrio adentro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Las escuelas. Hicimos el pase después a la planicie. Alimentos, ¿ves? Salud. Salud. Por aquí tenía una tabla yo de la mortalidad infantil. La esperanza de vida que sigue subiendo en Venezuela. Entonces tenemos que afincarnos más aún. Salud. Educación. Producción de alimentos. Después vino la vivienda. Las necesidades humanas. Para eso. Por eso nosotros debemos estar atentos del panorama. Del paisaje. Pero no debemos dejarnos enganchar por elementos menores, de menor importancia. A veces uno tiene que delegar. Encárgate de eso. Encargar un equipo ahí. Pero nosotros directamente no. Tenemos mucho trabajo. Y siempre estará la burguesía y el imperio tratando de distraernos. A veces a mí me llegan. Presidente que pedimos una reunión para analizar que porque usted ahora le están metiendo una acusación en el tribunal penal no sé dónde. Yo no voy a perder tiempo en eso. Háganlo ustedes. Defiéndanme allá. A la república más que a mí, pues. No voy a perder tiempo. Yo me estoy analizando estrategias jurídicas. Y nada. No me voy a dejar. No debemos dejarnos. ¿Cómo se llama? Encandilar. Desviarnos. Perder tiempo. Bueno. Ahora bien. Concentrémonos, pues. Concentrémonos. Concentrémonos. En lo vital. Necesidades humanas básicas. Sin descuidar nada de lo demás. Ustedes me entienden. Nada de lo demás. Bueno. Ahora vamos a mostrar una unidad de propiedad social. Aquí mismo. En el estado Vargas. Eso es en el junquito arriba. El junco. Un día fuimos por allá a inaugurar. Fue un sistema de agua. Un acueducto. Porque conseguimos un manantial dentro de las rocas. Dentro de las rocas también hay agua. Fíjate. Entonces se consiguió ahí. Y se hizo el pozo para agua. Eso está muy alto allá. Una solución para miles de personas. ¿Eh? Agua mineral. Agua mineral, además. Sí, agua mineral. Muy pura. Muy sana. Fresca. Ahora, ese día recorriendo. A mí se me ocurrió. Y llamé al hoyo. Le dije, el hoyo, aquí no podemos meter unas vacas. ¿Recuerda que te dije? Pensando siempre en la economía productiva. En el empleo productivo. Tenemos que seguir luchando contra el desempleo duro. Eso hay que pensarlo bien, planificarlo y hacerlo. Bueno, el hoyo actuó como él es rápido. ¿Verdad? Y entonces, trajimos unas vacas de dónde? De los Andes. De los Andes. A lo mejor se mueren ahí. No sé. Pero vamos a probar. No se van a morir ni nada, que se van a estar muriendo. Deben estar gordas como la de Lula. Ajá. Rafael Vera, presidente de la empresa Lácteos del Alba. También te aprobé unos recursos para lácteos del Alba, leguminosas del Alba, porcinos del Alba, maderas del Alba, pesca del Alba, avícolas del Alba. Todas esas son... Eso sí. Nadie sabe dónde están. Nadie sabe, Pancho. Nadie sabe dónde está Maderas del Alba ni qué están haciendo. Nadie sabe dónde está Lácteos del Alba. Hoy vamos a saber por qué lo metimos aquí. Porque ayer yo le dije a esto, me quiero meter varios niveles. El gran proyecto, pero este también. ¿Qué pasó con las vacas del Junquito? ¿Verdad? Vamos a verla, pues. Rafael Vera, presidente de la empresa Lácteos del Alba. Sale de la clandestinidad el Capitán Vera. Porque es clandestino, eso es clandestino. Lácteos del Alba. Omar Pérez, vicepresidente clandestino de la empresa Lácteos del Alba. Yo nunca los veo a ellos hablándole al país. También tienen que explicar. Tienen que salir en televisión. Ruedas de prensa regionales, locales, nacionales, etc. Omar Pérez, ingeniero Josué Rodríguez, coordinador clandestino de la unidad de propiedad social agropecuaria, el CEDRAL le pusieron. ¿Por qué le pusieron ese nombre? A ver. A ver. A ver. Es una finca recuperada. Es el nombre que ahí se encontraba. Y lo que va a ver usted, presidente, es una finca que está en completo abandono. Ya va a ver la resumen. Muéstrame la foto de cómo estaba. Sí. A ver. Bueno, ya mismo la tienes. ¿Dónde estará? Bueno, muéstrame ahí, déjalo que le muestre. Yo tengo tantos papeles aquí. ¿Cómo está? ¿Una finca de cuántas hectáreas? 15 hectáreas. 15 hectáreas, pero ahí valen, 15 hectáreas y ahí valen por 15.000 allá en otros lugares. ¿Tierra de qué tipo? Eso es un suelo tipo 2 y 3. Tipo 2 y 3. Es un tema importante. En aquel momento usted ordenó que se hiciera el punto y círculo alrededor de la obra que estaba inaugurando con Yaquelin Fería. Y ahí se encontraron dos unidades productivas. Unas tierras abandonadas de 15 hectáreas donde había funcionado una finca de leche y se recuperó. Y hoy vamos a mostrar eso. Y otra finca también que se hizo en el marco de ese punto y círculo. Una finca de propiedad privada estaban ahí. Se han incorporado como asociados. No, no, se recuperaron porque estaban abandonadas también. Estaban abandonadas completamente. Pero hay que decirlo también de esta forma. Si en esas inmediaciones hay pequeños productores que estén de verdad trabajando, haciendo un esfuerzo a veces sobrehumano contra mil dificultades que les presenta el mismo modelo capitalista, el incremento de los insumos, el costo de esto, el transporte, los servicios, vengan, vengan y hagamos alianza, como lo estamos haciendo en Agro Venezuela, que por cierto, loyo, tenemos la primera entrega masiva de créditos de misión Agro Venezuela será a comienzos de abril, ¿verdad? El día 8 de abril, viernes 8 de abril, primera entrega, atención, 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 Agro Venezuela. Ya esto deberían decirle ustedes, hasta con un megáfono. En algunos lugares a caballo, a que se rían los escuálidos de mí, ¿no? A caballo, tú mandas a caballo, le pides, le quitas prestado a mata, por ejemplo. En todo cuartel hay una banda de guerra. Y hay unos soldados que tocan cornetas y se oye lejos, el clarín. Imagínate tú, esto va a sonar ridículo. Pero yo lo hacía en el Orsa. Yo tenía ya mis soldados cornetas. Y entonces cuando quería llamar la atención del cacerío, del pueblo, del vecindario, me iba para la plaza Bolívar en un YI, eso es militar, y el corneta. Y un megáfono, que teníamos un buen megáfono. Y le decía al soldado, dale. Así como en el cuartel el soldado llama a reunión. Yo una vez estaba, me estaban afeitando y quedé por medio lado. Nada más afeitado por medio. ¿Por qué? Porque estaba en plena barbería, medio día después del almuerzo. Y oigo al soldado, la corneta, pues oigo a la corneta. El toque aquel. Inolvidable. Pancho. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ese era de lo más severo que yo tuve, pero bueno, para la forja del soldado, con la moral por delante. Severo en la disciplina. Severo, pero moralista. Daba el ejemplo. Igual, ahí estaba igualito. Trabajando. Ahí me llegó ayer un informe de Moscú allá de la situación de los proyectos. Un asunto cultural que tenemos allá en Moscú. Y van a editar un libro de Augusto Mijares. Sería bueno editar también este. De Costa Sainé, en ruso. Él está empeñado en hacer conocer el pensamiento de Bolívar por aquellas tierras. Nada mejor que los libros, ¿verdad? En el idioma respectivo. Entonces, como era Gares, cuando tocaban reunión de oficiales, compadre, usted estuviera donde estuviera, tenía que salir volando. Yo le dije al barbero, quédate ahí. ¿Pero cómo se va ahí? Sí, se va al teniente. Ya le termino en un minuto. No, no, no. Después yo vuelvo. Volví como en la noche. Ya se había ido el barbero. Esperó como cinco horas. Una reunión larga. Y yo me quedé así. Me fui con la gorrita para la casa y la negra Nancy me terminó ahí de... Toma media noche. Más o menos para petir. Bueno, oficiales. Entonces, yo mandaba a tocar en el... Pregúntale a Emma Guerrero, que queda cerca de la casa y ella siempre oía la corneta. Ya sabían que Chávez estaba en la plaza, pues. Y algo inventaba Chávez. Una vez me dijo Becerra. Era copellano. Era director, pero él me dijo, tú estás inventando algo. Porque éramos tan amigos. Él era copellano. Tú estás inventando algo. Tú andas en una cosa, Chávez. Es que es cosa, chico. Tú eres una caja sorpresa. ¿Eh? Decía. Tipo inteligente. Carlos Becerra. Y grande amigo. Era director del liceo. Y entonces un día yo le quité prestado, por ejemplo, cosas como esta, pero como él no era pendejo. No es pendejo. Yo le quité prestado. Y él me prestó la llave del liceo. Y en las noches, Zulbarán, ese que anda por ahí, general. Jones, ese que anda por ahí, coronel, que era sargento recién graduado de enfermería. Pero ya eran del movimiento. Yo lo juramenté al movimiento. Jones, sobre todo, él era... Aprendió a usar multígrafo del liceo. Yo no tenía multígrafo allá. En el escuadrón. Y sacábamos documentos del movimiento. ¿Te acuerdas de aquella reunión que hubo en San Cristóbal? Que yo me llevé hasta un... Yo me llevé una columna para San Cristóbal. Y Pancho me decía, ¡Estás loco! Y decía, sí, estoy medio loco. Pero era para darnos seguridad. No solo para darnos seguridad. Sino para demostrar que teníamos fuerza allá a nosotros mismos. Mira, ahí tengo yo cuatro de cien, cuarenta soldados a la orden de este comando. Y Pancho me criticaba mucho. Y a veces discutíamos duro. Pero Hugo, tú estás loco. Te van a descubrir. Nos van a... No, todo está planificado. Uno pensaba y planificaba. Yo me reporté, mi general, voy saliendo. A patrullar de Lorza a Guadualito y más allá. Y coordiné con Guadualito, un coronel, un teniente coronel. Más allá era San Cristóbal. Y coordinamos. Y llegué y me alojé con mi soldado. En Vega de Asa, donde está la compañía de ingenieros. Que ahí estaba Parraga Barrio, un compañero mío, comandante de la compañía de ingenieros. ¿Y cuál fue mi excusa? Bueno, que íbamos a patrullar. Y luego íbamos a salir por la vía de Varinas, pues. Por si me preguntaban, pero ese era mi plan. Y además, yo me llevé el único volteo que tenía. Y le pedí a Parraga, asfalto frío. Para asfaltar el patio de armas de mi escuadrón. Esa era otra excusa, pues. Yo, mi general, llegué hasta... Claro, yo no me reporté en San Cristóbal, pero sí en Vega de Asa. Vine a buscar asfalto frío. Por cierto, que me salió bien caro el asfalto ese. Porque regresando al volteo se le fueron los cuatro cauchos. Primero uno, por el calor de la carretera y el peso que llevaba. Cauchos quizá vencidos. Yo tuve que parir cuatro cauchos de volteo. Todo. Y en Varinas se quedó ese bicho como dos semanas esperando. Ya cuando no tenía más repuesto que iba a seguir. Llegó el asfalto y sirvió el asfalto. Bueno, peripecias de soldados. Peripecias de soldados. Pero volvamos aquí. Entrega de Agro Venezuela el viernes 8 de abril. ¡Tatatá! Ustedes inventen un toque. Mata. Todos los cornetas de la Fuerza Armada están a la orden, ¿verdad? De los ministros. Cuando llegue, por ejemplo, el ministro Menéndez a Viruaca a inspeccionar la fábrica de leche, procesador de maíz que está allá. Que hace poco fue el gobernador Carrizales. Saludamos a Ramón Carrizales allá fajado en Apure. No se olviden de Carrizales que asumió allá en situaciones difíciles. Y de todos los gobernadores. Entonces, tocan la corneta en la plaza de Achagua. Y la gente se irá acostumbrando. ¡Tatá! A lo mejor no hace falta, digo yo. Porque está la radio. Tú te vas tempranito. Y a las 6 de la mañana. Música llanera. En EAS Perdomo. Para la fiesta de Achagua. En días de Semana Santa. Y de repente dice el locutor. ¡Ah, buenos días! Tenemos una sorpresa aquí. ¿Quién apareció? El ministro Menéndez en Achagua. Buenos días, señor ministro. Un cafecito mañanero. Y empiezas tú a hablar. Bueno, los invito. A tal hora. No sé qué más. Y les informo. Les informo. Que el presidente les manda un abrazo. Un saludo a toda la gente de Achagua. Y además aprobamos estos recursos para esto y esto y esto. Para todo el Estado de Apure. Tú verás que a los dos minutos están encadenados. Casi todas las emisoras de radio de Apure. Y si convocas una rueda de prensa. Te van todos los periódicos regionales. El Sol de Apure. El Sol de los Llanos. La Puerta de los Llanos. El Sol del Arauca. Y eso te van a dar primera plana. Aún aquellos que están dirigidos por opositores. Y esos periódicos son los que más lee el pueblo de Apure. Más que los de aquí de Caracas. Que a veces ni llegan. Allá. Estrategia comunicacional. Asambleas populares. Etcétera. Bueno. Entrega masiva. Para que no sea clandestino. De crédito. Agroven. Agro Venezuela. Viernes 8 de abril. Pero el pase lo tienen allá en el Junco. Hace rato. Como dijo Fidel. Están esperando allá. Capitán clandestino. Rafael Vera. Te damos el pase. No hables muy fuerte. Pero muéstran las vacas del Junco. Y del Junquito. Adelante. Socialista Muerte. Buenas tardes. Mi comandante presidente. Un saludo revolucionario. Desde acá. El sector del Tibrón. Parroquia del Junco. Municipio Vargas. Estado Vargas. Aquí nos encontramos. Un grupo de compañeros. Donde la empresa mixta socialista. Lácteos del Alba. Para. Evidenciar el trabajo. Que hemos venido enfrentando. Durante todo este tiempo. Para una muestra de ello. Pues nos encontramos. En la unidad de propiedad social. Agropecuaria. El CEDRAL. Ubicada aquí en el Estado Vargas. Como bien. Lo manifestó nuestro ministro Loyo. Una unidad que se encontraba. En un perfecto. En un extremo abandono. Y la cual. Mediante un esfuerzo. De la revolución bolivariana. Y el gobierno revolucionario. Pues procedimos. Al rescate de este. De este predio. Y ponerlo en marcha. Y así mismo. El rescate. De esta infraestructura. Productiva. Y con el esfuerzo de todo. Llevamos a cabo este proyecto. En este caso. Como podemos ver. A nuestras espaldas. Podemos observar. Un ganado. De alta genética. Lechera. En este caso. Vaca Holting. De alto mestizaje. Lechero. Proveniente de los Andes. Venezolanos. La cual. Tomando en consideración. Las condiciones climáticas. De la zona. Así como el tipo de suelo. Procedimos. A traerla. Acá. Esta unidad de propiedad social. La cual. Pues. Han manifestado. Y han respondido. Como. Como era lo esperado. De acuerdo. A la genética. Que ellas tienen. El producto. Que ellas generan. En este caso. La leche. Mediante el ordeño. Pasa. A la elaboración de queso. De manera artesanal. La cual. Es. Distribuida. A nivel de las cadenas. De comercialización. De. El estado venezolano. Específicamente. A través de los viceabastos. Socialistas. Adelante. Acabe de destacar. Mi comandante. Que bueno. En este momento. Pues. Estamos. Haciendo queso artesanal. Pero. Nuestro proyecto. A mediano plazo. Es la. Adecuación. Y la puesta en marcha. Se de una. Una planta pasteurizadora. Para. La elaboración del vaso de leche. Escolar. Asimismo. Contribuir. A. A lo que es el cuartico de leche escolar. A todos los niños de esta zona. Y así. Pues. Fortalecer. Y afianzar el modelo revolucionario. Socialista. Mi comandante. Adelante. Mi comandante. Capitán Vera. Ya no es usted clandestino. Es. Ni todo el equipo que está ahí. Que bueno. Vean todo lo que estamos haciendo. Allí. Una unidad. Fíjense esta foto. Buen provecho. Cómase un cachito. Llegaron los cachitos. Ajá. Mucha, mucha. Eso tiene mucha harina. Ve. Por ejemplo. Ve. Qué pensar en la dieta. Si acabo de hablar. Estamos dando el mal ejemplo. A Escalona. A Meliá. ¿Eh? Qué pensar. Mira. Pan. Con galleta. ¿Qué dieta va a ser esa? ¿Ah? ¿Verdad? Ahora. Si ellos le traen eso. Es lo que se come. ¿Por qué no? ¿Dónde está la dietista? Llama a la dietista. Y que me mande. La dieta recomendable. Para esta hora. Para este. Para este grupo de personas. Por escrito. Ahorita mismo. Ahí a mano. No importa. Aquí hay una dietista. No la consultan seguramente. Ve. Yo veo. Yo no me comería eso. No. Eso a bomba. A bomba. Y además. No solo. No solo la forma física. Que otra cosa. ¿Saben? Nutrición. Trigo. Ajá. Dime. Efecto. Rápido. General. Ministro. Básicamente. Esos son productos alimenticios. Que afectan lo que es el. El aumento de la masa de la persona. Pero no de la masa muscular. Sino de todo lo que es graso. Dejido graso. Tejido graso. Todo lo que es tejido graso. El equilibrio. El equilibrio biológico. Claro. Se afecta. Y yo quería hacer mi comida. Glicemia. Eso se transforma en azúcar a veces. Tiene mucho dulce. Todo eso tiene dulce. Y harina y trigo. Pero que, que. Que, que. Que más no hay por ahí. Hay un plan para neutralizarnos aquí. Ponernos a todos más gordos. ¿Ah? Concha legal. ¿Ah? Diosdado. ¿Qué opinas tú de esa dieta, chico? Esa todavía es la que puso Diosdado cuando era ministro aquí. Aquí. Ah. No ha cambiado. Y yo me la paso en eso. Dios mío. Pero aquí hay hasta dietistas. Nos pueden preparar un, un plato modesto. Pero dietético. ¿Cómo se llama? Sano. Eso no. Mira, mira ese poco de harina. ¿Eh? Bueno. Eso es dañino para la salud. No, no. Estoy mamando gallos. Es dañino. Nosotros mismos no estamos haciendo daño. Y dando mal ejemplo. Reunión. Más tarde. Reunión con todo el equipo. Al terminar, le habló el presidente. Ajá. Venga, Osorio. Venga con las expertas muchachas aquellas del, ¿cómo se llama? Del Instituto de Nutrición. Y me le da mañana una charla a todos los edecanes, ayudantes, el general, el jefe de la casa militar, el ministro. De todo el mundo aquí. Una charla. Todos los responsables, pues, de esto. De que este plato llegue aquí. Porque en verdad, para traer esos mejores, no trae nada. Una fruta. ¿Verdad? Una ensalada. ¿Qué más? Vamos a ver. Plátano zancochado, dice ella. Ahí está la torre. Bueno, eso lo dijo Garcés. Plátano zancochado, pues, para Garcés. ¿Verdad? Un poquito de queso. Un poquito de queso. Un equilibrio, digo, bueno. Está bien. Listo. Crítica, crítica. Autocrítica. Mira, ya se nos tiene que ir Fernando. Vamos a despedirlo porque él está preocupado por la hora. Y además quedará libre de comerse una empanadita aquí en la esquina. Y salvarse de la dieta asesina que nos han traído. ¿Verdad? Entonces, él va a recibir al señor Chen Chang-si. Vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular de la República Popular China. Le damos la bienvenida. Tú, por favor, le llevas un abrazo al señor Chen. Y, bueno, te doy la palabra para que te despidas de nuestra audiencia, de nosotros aquí, agradeciendo tu presencia. Presidente, amigo. Bueno, gracias una vez más a todos ustedes y al comandante por dirigirnos a nuestro pueblo. Bueno, como presidente de la Asamblea me corresponde recibir a un importante aliado estratégico y una república que sobran manos de la mano, hermanos, dedos de la mano, de una gran estabilidad política. No es posible construir todo este sueño sin estabilidad política. Estaba pensando en la República Popular China, en Vietnam, en Cuba y ahora Venezuela desde hace 3, 4 años para acá. Necesitamos una gran estabilidad. Y la clave es agotar y derrotar a los apátridas en este país. Si no, va a ser muy difícil desarrollar todo esto. Revisando las relaciones, de verdad que se han incrementado bastante. Estamos llegando a más de 300 convenios y acuerdos con la República Popular China de diversos signos. Pese a que Venezuela como país estableció en 1981 las relaciones, pero se quedaron engavetadas. Hoy con la revolución bolivariana, de verdad ha cambiado. La cantidad de dirigentes políticos institucionales que han pasado de Venezuela hacia allá y de hasta aquí realmente es extraordinario. Entonces, bueno, a nombre de ustedes los recibiré. Ellos son muy puntuales. Y ya le tengo su regalito al presidente Chen Chizia. Sí, 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 camarada. Muchas gracias, Fernando. Gracias por acompañarnos. Al retorno, las reuniones pendientes. Las reuniones pendientes, gracias. Han aprobado ustedes la Asamblea, la agenda legislativa, Fernando. Sé que la aprobaron y le informaron al pueblo, los diputados de la Revolución y diputadas. Gracias, camarada, amigo, Fernando Soto Rojas, que está cumpliendo excelente labor. Tremenda decisión que tomó el Partido Socialista al designarlo el presidente de la Asamblea Nacional. Cuánta experiencia, cuánta pasión, cuánta dedicación al trabajo. Un reconocimiento, el camarada, trabajador insignio, revolucionario, siempre humilde, humilde. Así tenemos que ser desprendidos, sin proyectos personales, sin proyectos personales, sin ánimos de figuración. Ser útiles, ser útiles. Eso es lo más importante. Al pueblo, a la revolución. Bien, mire cómo estaba la finca El Cedral. Le pusieron el mismo nombre. Yo siempre digo, incluso, ahí va la autocrítica. Porque a veces nosotros agarramos, recuperamos, y entonces el mismo nombre. Ya le pusiste la Bolívar Bolivariana. Sí, señor. Pero fíjate que no me diste cumplimiento de orden. Digo yo, disciplina, disciplina. Sobre todo que yo mismo hice la observación. Nadie a mí hasta ahora me ha dicho, mire, ya se cumplió la instrucción. Esas son fallas. Son fallas, no digamos de disciplina, de esa disciplina clásica. Fallas. ¿Cómo llamarían, muchachos? Es disciplina, pero quizás hay otra palabra, otra categoría. ¿Ve? Bueno, una falla. No le damos apellido. Falla. Mira, aquí está el presidente. Y vea, vea esta foto que se tomó allá con... Ahora es que tú puedes tomar una foto allá con un celular y lo mandas al mío. Multimedia. No hace falta ni estar utilizando más papel ni nada. No, ¿cierto? Está el multimedia, ¿no? Mensaje multimedia. Cha. Ahí está. Bolívar Bolivariana, ya. Listo. Una instrucción. Esos detalles parecieran tontos. Pero para mí, permítanme repetirlo, no son. Porque así como es el detallito, hay otras cosas mucho más grandes. Que entonces tampoco se informan. A veces se cumplen o no se cumplen o se cumplen a media. Y no hay como el empeño, la preocupación de que se cumplan. ¿Ve? Bien. Fíjense ustedes, la finca El Cedral, su nombre viejo. Área de ordeño. Esto estaba abandonado. Aquí hay algunas fotos. Las muestro aquí nada más. Esto estaba totalmente abandonado. Loyo, así como estaba, ¿verdad? En regular estado, pero abandonado, pues. ¿Cuántas hectáreas me dijiste? 15. Son 15 y 3.5 que son planas para el trabajo de Pascua. Miren ustedes todo lo que estaba. ¿Cómo estaba esto abandonado? A ver, miren. Miren, abandonado. Totalmente abandonado. Sigamos buscando fotos. Fotos. Y ahora, todo el trabajo tiene una panorámica, por ejemplo. Mira, mira que bello ese paisaje. ¿Esto qué será el hoyo? Que no logro identificar bien. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Eso es una toma, es un sistema de terraza. Es la toma desde la parte superior. Pero esto pareciera como unas cubiertas de plástico. ¿Qué es esto? Esta estructura blanca aquí clara sobre el terreno. No, esos son todos los que son los potreros. Ese es el sistema de potreros que está allí. Es un potrero en techado, presidente. ¿Eh? Son potreros techados que están allí porque son unidades intensivas. Ah, potreros techados. Sí, señor. Es un techo. Ahora, miren ustedes, aquí llegó la maquinaria. Miren ustedes este panorama tan bonito. Miren estas montañas aquí. Así como Walter Martínez. ¿Eh? Mira, qué belleza. Terrazas. Por aquí más adelante hay un trabajo de terrazas que se están haciendo. Mira. Mira, fíjense esto, ¿eh? Mira. Cuánto terreno similar hay en el Junco, el Junquito, Vargas, Miranda. Tú sobrevuelas en helicóptero. El eje Caracas, los teques y más allá. Montaña, montaña, montaña y montaña. Y terrazas que la gente hace hasta donde puede. Pero si llegamos nosotros con los recursos del Estado, de la revolución, y recuperamos tierra, hacemos un injerto y empezamos a impactar las pequeñas unidades de por allí y a apoyarlo. Y hacer el, ¿cómo se llama? El injerto productivo, reproductivo, asociaciones de, ¿cómo se llama? De productores libres y asociados, crédito, maquinaria, le arreglamos la carretera, capacitación, tecnología, semillas, etc. Genética. Al hoyo, dime. Sí, sobre todo, presidente, y hay un hecho que hay que resaltar, porque está ocurriendo y los habitantes de la zona lo saben, que es el cambio de uso de los suelos por una dinámica capitalista bien intensa, creando pequeñas mini urbanizaciones cerradas, aprovechando esos terrenos. Esa unidad se encuentra en el medio rodeada de un conjunto de casas de grandes quintas, y cuando lo ocupamos, que hicimos el rescate de tierra, en este momento nos pidió que peináramos toda la zona. Lo que nos sorprendió era el abandono y la conclusión inmediata, estaban engordando el terreno. Estaban terrenos que estaban siendo engordados para posteriormente ser desafectados, que es una dinámica que se repite con mucha fuerza a lo largo de esa zona del Junco. Bueno, muy bien, tierra, el terreno, el territorio, hay que liberarlo para el desarrollo. Pero nada mejor que nuestros amigos que están saliendo de la clandestinidad, permitamos que continúen saliendo de la clandestinidad en el Junco, y nos muestren, nos sigan mostrando. Ahí está el ingeniero Josué Rodríguez, él es el coordinador, hasta hoy clandestino, de esa unidad alcedral. Estará en el área de Ordeño. 15,1 hectáreas, el 7 de marzo de 2010, las recuperamos. Yo creo que hay muchas más por ahí, lo yo. ¡Una hectárea ahí! Ya es un mundo. ¡Una hectárea es un mundo! En esas montañas, lo mismo pasa en los Andes, Rafael. En esas montañas de Mérida, en esas montañas de Trujillo, hay mucha tierra ociosa. Hay que ir, el partido, Aristóbulo, círculo, punto y círculo. Patrulla y círculo a buscar, peinar terreno. Dime, Aristóbulo. Cuando usted inauguró, había un local al lado, el territorio de Norte, ¿dónde, dónde? Allá en el Junco, el Tigroncito. Ajá, cuando inauguramos el sistema de riego. Ese local, en Jacqueline, nosotros lo pedimos a Vargas, porque fue Vargas, su pertenencia a Vargas. Está en los límites ahí. Sí. Entonces nos lo entregaron, Jacqueline lo asumió, y allí tenemos los dominificados de un 15% y tenemos más de 200. ¡Ah! Un local que es bueno para una escuela. Y esto está certita. Pero eso va a ser una escuela. Va a ser una escuela. Ese real queda cerca. Estamos pensando... O ya es una escuela. No, era el local de escuela. Está ahí su local. Pero están ahorita los refugiados. Están los refugiados. Pero viene el proyecto para escuela. Sí. Y ahí se real está cerquita. Puede ser una escuela granja. Puede ser una escuela granja. Una escuela con una... ¿Cómo se llama? Con un anexo... Un vocacional. Un vocacional. Un vocacional. Pero también a lo mejor un área de especialización agrícola. Sí. Más... ¿Cómo se llama? Más... De mayor especialización. Cursos. Por ejemplo, la Academia de Ciencias Agrícolas. Que estamos pronto a inaugurar una vez que ustedes terminan la carretera. Que ha sido lento, Garcés. Esa carretera, bendito sea Dios. Lo mismo pasa con la carretera de la Marqueseña a Boconó. Muy lento. Muy lento. Muy lento. Entonces hay que apurar esas obras. Rafael. El plan de carreteras y obras públicas, ¿no? Que tenemos que lanzarlo. Ya está en marcha, pero no hemos hecho el acto público de lanzamiento. Hasta ahora es clandestino. Clandestino. ¿Eh? El asfalto va adelante, ¿no? El agua. Fíjate el agua. La energía eléctrica. Eso pasó a lo clandestino también. El plan eléctrico. No se dieron cuenta ustedes. Más nunca inauguramos ni una plantica. Pero eso sigue. Solo que se decidió pasar a la clandestinidad eléctrica. Porque no ha habido más a los presidentes, ni va Chávez a inaugurarla. ¿Y quién dijo que es indispensable que vaya yo? Pues hay cualquiera de ustedes. No solo a Lí. El ministro, nuestro camarada. Él, ustedes, el Lí, a los vicepresidentes. Territorial, Rafael, que te toca a ti también. El general Mata. Aquí está el ministro de Defensa. Vino a inaugurar, pues, representando al presidente. El ministro del despacho. Francisco Meliá. Etcétera. Vamos a levantar el plan eléctrico. A levantarlo ante el pueblo. Mira, dentro de pocos días, me dijo a Lí ayer. Salió de viaje. Me dijo ayer que está listo, estamos listos para iniciar el desvío de las aguas del Caroní allá en Tocoma. El gran proyecto Tocoma. Vamos a ir. Yo quiero ir. Bueno, busquemos una fecha para desviar las aguas, iniciar el desvío de las aguas para poder comenzar a levantar, ¿cómo se llama, Rafael? El tapón. El tapón de la presa, pues. Pero va adelante ese proyecto de una otra central hidroeléctrica en el Caroní. Pero también está aquí, la de aquí mismo en Los Teques, Miranda, la raiza. Eso va para adelante, pero silencio. Bueno, compadre, ¿qué nos dice, qué nos dice Josué Rodríguez allá en el Junco? Adelante. Buenas tardes, comandante presidente. Mi nombre es Josué Rodríguez, soy el coordinador por parte de la empresa mixta socialista Lácteos del Alba. Aquí nos encontramos en la sala de ordeño, la cual pusimos en reactivación desde el mes de diciembre. Esta es una sala de ordeño de seis puestos, seis por dos, en espinas de pescado. En donde actualmente tenemos una producción de leche diaria de 435 litros, con un promedio diario por vaca de 15 litros animal día. Se practican dos ordeños diarios, uno en la mañana y este que se hace en la hora de la tarde. En este caso, la leche que producimos actualmente la estamos transformando en queso semiduro. Nuestro producto es que es queso semiduro. Claro está, presidente, que nuestro proyecto piloto es de montar la planta pasteurizadora para la elaboración de los vasos de leche escolares, para así llevarlos a los niños de las escuelas y en otra parte la producción de queso. Adelante, presidente. Tecnología. Están las vacas, ve que no se murieron. No solo no se murieron, están produciendo 15 litros diarios de leche. ¡Bravo! Quiero pedirle un comentario al compañero Elías Agua, que además conoce mucho este tema porque, debo decirlo también, Elías Agua logró, logró, nosotros no dábamos pie con bola, como dicen, en agricultura. ¿De acuerdo? No había rumbo, no había, hicimos esfuerzos de tales, no, llegó Elías. Y un día le dije, Elías, ven acá, yo sé que tú eres sociólogo. Le llamé a una madrugada, pero yo creo que tú puedes asumir el Ministerio de Agricultura. Es un tema social, además. Bueno, si un soldado de la Revolución le dije, ese ministerio quema. Así me acuerdo que te dije, no fue. Espero que no te quemes, aquí me tienes a mí. Y él fue, y puede decir Elías como el César. Vini, vidi, vinci. Levantó ese ministerio con un gran equipo, del cual Loyo formó parte desde el primer momento, y muchas otras y otros. Un gran equipo de gente joven, equipo multidisciplinario, bonito, bueno. Yo lo felicito a él y a todos. Y luego asumió la vicepresidencia y lo dejé en el ministerio. Le dije, quédate ahí un tiempito, garantízame. Y yo estaba visualizando a Loyo, a Loyo, que lo conozco, un soldado. Y entonces llegó el día en que le dije, ya Elías no aguanta el peso de la vicepresidencia y el ministerio. Y entonces, bueno, que asuma Loyo. Y ahí está Loyo, bajado, como los buenos también. Elías Agua. Presidente, yo creo que la parte importante de lo que la historia recogerá de nuestra revolución es haber colocado la agricultura en el centro estratégico del desarrollo nacional. Como lo decíamos en las interpelaciones en la Asamblea, aquí había habido una decisión política. No fue ni siquiera descuido, abandono de los últimos gobiernos de la Cuarta República. Hubo una decisión política de abandonar el desarrollo agrícola. Y la revolución, desde su aprobación constitucional y después todo el impulso, que especialmente en los últimos seis años se le ha dado a la agricultura, con usted a la cabeza de ese proyecto, dedicando más de 4.000, 5.000 millones de dólares anuales en los últimos seis años al desarrollo agrícola, logrando la cooperación de potencias agrícolas como Argentina, como Brasil, como China, nos permiten hoy tener una plataforma agrícola. Yo lo digo porque en esta búsqueda hemos recorrido el mundo, pero la plataforma agrícola que hoy tiene Venezuela es envidiable. Ahora hay que escalarlo. Creo que ya hemos creado las condiciones, o sea, resucitamos un muerto. Un muerto que había sido sentenciado, muerto por el neoliberalismo, lo hemos resucitado, hemos creado unas condiciones. El Ministerio de Agricultura era un tramitador de permisos. No tenía ni un tractor, ni una vaca, etc. Bueno, hoy tenemos un parque de maquinaria. Ni tierra. Ni tierra. El Ministerio de Agricultura no tenía tierra. Yo recuerdo los primeros días, porque uno oía y oía que decían en el gobierno anterior, los empresarios decían, los latifundistas y sus voceros. No, es que el primer latifundista aquí es el Estado, decían, ¿no? Y ponían tablas, el Estado tiene no sé cuántos millones de hectáreas. Recuerdo las primeras semanas aquí, el LIAN, mandé a llamar al LIAN, al equipo del LIAN. ¿Dónde están las tierras, pues? El Estado no es el primer latifundista. ¿Dónde están? ¡Nada! ¡Mentira! ¡Mentira! No teníamos ni una hectárea de tierra. Elía. Sí, bueno, y finalmente, presidente, fue ubicar a Venezuela, toda Venezuela, como un mapa agrícola. Que era romper otro mito, que la agricultura solamente podía desarrollarse en el campo. ¿Por qué? Lo que decía Loyo. Eso fue el argumento de la maquinaria inmobiliaria para ir apropiándose de las tierras agrícolas. Hoy nosotros tenemos tierras agrícolas cultivándolas en los valles de Aragua, en el Junquito, en el Estado Miranda, en los Altos Mirandinos, en las afueras de Valencia, en valles del Tuy. Hemos vuelto a plantear el mapa agrícola en todo el territorio nacional. En la victoria, tú vas por la autopista, ahora tú ves, en el Consejo, la victoria, tremendos campos, ahora sí, agrícolas. Lamentablemente, muchos ya fueron, bueno, ocupados, ¿no? Tal, por lo que sí, yo insisto, es en revisar, y hace poco le pedí al gobernador de Aragua, Mata, los jefes militares de Aragua, Carabobo, Miranda. Hay que ir a inspeccionar galpón por galpón. Mira, tú vas en helicóptero y tú ves la zona industrial X de cualquiera de esos pueblos, que ocupa muchas veces una mayor extensión geográfica que el propio pueblo de las urbanizaciones y barrios. Y ahora, yo mandé a inspeccionar una inspección ligera. Me dicen que casi la mitad de esos galpones están vacíos, también los están engordando, pero como están tapados, tienen unas, y después los venden a una constructora para que hagan ahí unas casitas. Y unos edificios bien caros. Y esa es tierra agrícola que hay que recuperar, porque esa es tierra tipo 1, tipo 2, todo el valle de Aragua, los valles de Aragua y Carabobo, todo lo que rodea a Suata, a Taiwaiwai y al gran lago de los Tacarigua. No digo de Valencia porque el gobernador de Aragua, es que manda un mensajito de una vez, él manda de una vez, no, es de Tacarigua, no diga más de Valencia. Bueno, el lago de los Tacarigua, ¿verdad? Bueno, recuperar, recuperar, recuperar. Pero Elías, termina, por favor. Sí, presidente, y estas experiencias de agricultura urbana son fundamentales para la batalla por la alimentación, que es una de las crisis que el capitalismo ha ocasionado. Cada día más las ciudades y los poblados urbanos tienen que producir sus propios alimentos, dado el tema de los cambios climáticos, como lo vemos, que afectan las grandes zonas agrícolas. Es importante que las ciudades tengan su propio autoabastecimiento. De manera, presidente, que el gobierno de la revolución bolivariana que usted encabeza, más allá de todas las críticas de los latifundistas y de los monopolios agroindustriales, que ahora nuevamente vuelven a tener diputados en la Asamblea Nacional, afortunadamente la mayoría son los diputados de los campesinos y las campesinas, nos van a criticar. Nos van a criticar porque hemos demostrado que es posible colocar a la agricultura en el centro del desarrollo y rescatar la cultura de la producción de alimentos para la satisfacción de necesidades. La alimentación no es un negocio, es un derecho humano fundamental y la revolución bolivariana lo ha puesto en el centro del escenario. Bueno, gracias Elías, amplio conocedor e impulsor de estas políticas. Primero horizonte, así siempre lo hemos definido, primer horizonte la seguridad alimentaria y más allá, el horizonte más ambicioso, la soberanía alimentaria, agroalimentaria. Y más allá hay otro horizonte. Venezuela, país exportador. Esos son los horizontes que vienen. Es parte del proyecto que ya comenzamos a elaborar. La nueva etapa que viene, 2013-2019, rumbo a los 200 años del Congreso de Angostura. 2013-2019. Esos serán años de avance, avance, estoy seguro. Nada debe perturbar. Y por eso Fernando Soto Roja, antes de irse, nos dejó ese mensaje. Para que todos estos planes puedan avanzar y tener éxito, y más éxito, hay que asegurar la estabilidad nacional. Y por eso, eso también lo sabe la burguesía. Y ellos tratan de generar la inestabilidad nacional para impedirle al gobierno y al pueblo el avance de estos proyectos que a ellos no les convienen. El imperio yanqui también está pendiente de perturbar, como dicen los amigos colombianos, poner un palo en la rueda, pues. Trancar el juego, perturbarlo. Y tenemos, repito, que estar conscientes de ello, y a pesar de que he dicho que hay que concentrarse en el trabajo, el trabajo y más trabajo, bueno, no hay que descuidar esos temas. Sobre todo, los entes primeramente responsables, la inteligencia. Anoche recibí un buen informe, estuve hasta madrugada leyendo. Leyendo informes de alta inteligencia de Estado, donde, por ejemplo, ya se descubre, y ellos a veces son torpes y lo dicen. Por ahí dijo una señora hace poco, de esas que quiere ser presidenta. O, si no presidenta, ponele las manos al poder, porque es la burguesía la que está detrás. A ellos no les importa mucho quién es el presidente. Lo que les interesa es garantizar un presidente que sea dócil a los mandatos de la burguesía nacional y más allá del imperio. Eso es lo que ellos quieren. No quieren un presidente, quieren un peón. Un peón, un esclavo. Un peón, digo yo, la pieza esa que se mueve, ¿no? El peón. Aquí fueron todos peones, unos más, unos menos. Los presidentes y los que quisieron liberarse de eso, los asesinaron o los derrocaron como Cipriano Castro, Medina Angarita, Rómulo Gallego, Carlos Delgado Chalbó, o les impidieron el camino a la presidencia como Luis Beltrán Prieto Figueroa, Aristóbulo, tú que eres, tú eres, tú eres prietista. Yo también, porque mi papá era del MEP, de los fundadores del MEP, en Sabaneta, mi papá, y en la casita de mi papá, muy humilde allá, se reunían los del MEP. Y uno oía la oreja, la oreja, la oreja. Y yo conocí al viejo Prieto, en Mérida, ya él estaba muy avanzado en edad, pero todavía. Alguien le dijo, hay unos oficiales por ahí, que están pensando en algo. Casualidad, estaba en Mérida él y yo también. Y quise ir a saludarlo, daba una charla, pero ya estaba bastante avanzado en edad. Nos dimos la mano. Doctor Prieto, yo soy hijo de Hugo Chávez, de Sabaneta. Él se acordaba muchas cosas. De mi papá no se acordaba, por supuesto, pero él fue fundador del MEP. Yo era niño, lo vi en Sabaneta dando un discurso en el Camoruco. 1960, ¿y qué sería, Aristóbulo? Que él fue precandidato y lo echaron. Bueno, después fue candidato por el MEP. 66, claro, estaba yo en sexto grado. Ya era el arañero de Sabaneta, que andaba por las calles. Yo era un niño, caminante, pues. Caminante por las calles. Era de la calle, pero de la calle trabajadora. De la calle aprendedora. Bueno, entonces. Alguien ahí cerca le dijo, al oído. Yo no oí lo que le dijo, pero sé lo que le dijo. Este es uno de los capitanes. Chávez. Me miró al viejo. Una mirada aprobatoria. Y una mano y un abrazo y ya. Al poco tiempo murió. Prieto Figueroa. Le impidieron, ha podido ser presidente. No le convenía la burguesía, lo apartaron. Como al Mocho Hernández. El Mocho Hernández, claro. Le robaron las elecciones. Y lo echaron y se alzó y después, bueno, preso. Y tal. Correcto. Simón Bolívar, nuestro primer presidente. Bueno, no fue el primero. Primero fue el triunvirato. Pero eso no era un presidente. Así que el primer presidente de Venezuela, en verdad, fue Simón Bolívar de la República, pues. Porque el triunvirato del cual se cumplen 200 años. Bueno, mañana, ¿no? Hay imprecisiones. Hay imprecisiones. Pero tú me dices, me habían dicho que mañana en estos días. Bueno, se armó un triunvirato cuyo presidente era... Mendoza. Cristóbal. Cristóbal Mendoza, claro. Sí, el villano. Fue el primer gobierno, el poder ejecutivo, nombrado por el Congreso Constituyente. Pero el primer presidente fue Simón Bolívar. Lo echaron, lo mandaron a matar. Y le hicieron imposible gobernar. Se le alzaron, se le amotinaron, etc. Y al final, sabemos cuál fue aquel primer final de Bolívar. Porque luego resucitó entre el pueblo, como dice Neruda. Bueno, vamos a darle el pase para despedir allá al junco que salió de la clandestinidad. Salió de la clandestinidad la unidad socialista. Despidan allá con una buena vista del junquito y del junco. Estado Varga, adelante. Mi comandante, es bueno destacar que el apoyo irrestricto de los camaradas cubanos que actualmente nos acompañan, en este caso nuestro vicepresidente, nuestro gerente de producción y nuestro gerente de asistencia técnica, que más que unos órganos asesor son unos miembros más de la familia venezolana. También quiero decir que, bueno, el equipo que actualmente me acompaña, en este caso los compañeros venezolanos, pues, un equipo muy joven, multidisciplinario, y de la cual me siento muy orgulloso de estar con ellos al frente de esta labor que la República Bolivariana de Venezuela me ha encomendado. Y, bueno, para finalizar, pues, está de más decirle que aquí tan humilde soldado revolucionario de la Fuerza Armada Nacional al servicio del pueblo. Adelante, mi comandante. PDVSA Agrícola está ahí metido. Bueno, también, PDVSA en todas partes. Ahí están las vacas, pues, y ahí están los trabajadores, los productores. El Junco, Unidad Productiva Socialista, el Junco. Injerto, Creced y Multiplicado. Nos despedimos con un aplauso de reconocimiento al esfuerzo y a los logros y al avance. Sí. Ahora llegó, parece que sí, la dieta adecuada. Ajá. Vamos a ver. Aquí están las recomendaciones nutricionales para el aló presidente. Porque también a veces yo veo que le llevan esto mismo a los que están allá. Recomendaciones nutricionales. Opciones. Ensalada de fruta. Ahí está, ¿ves? Ensalada de fruta. Tostada de maíz con trozos de pollo. Tomate, cebolla y pimentón. Eso es muy sano. La cebolla es muy sana. Para la circulación, por ejemplo. Ajá. Garcés. Plátano sancochado ganó Garcés. O al horno con quesito ahí incorporado. Me está dando hambre. Recomendación de la nutricionista de Chávez. Bueno, y una sopita. Bueno, la sopita sí la trajeron. Más bien un consomé. Un consomé. Esto es muy sano. No hay nada como el jugo de guayaba. Yo me lo tomé todito, ¿ves? Jugo de guayaba. Jugo de guayaba. Pero hay que... Yo abriría un programa casi que diario por el Canal 8 sobre recomendaciones para la dieta. Eso es salud. Hay un plan. Después hacemos un programa de esto. Pero no es suficiente. No, eso tiene que ser casi que todos los días. Con demostraciones incluso, mostrando ahí los platos. La elaboración. Cómo se elabora. Qué se le echa aquí, qué se le echa allá. O sea, tiene que ser más allá que decir solo ensalada de fruta, tostada de maíz y tal. Más científico. Vamos. Yo sé que Osorio está trabajando muy bien en el Instituto de Nutrición, pero ahí me pasaron una... Oye. Aquí está, ¿ves? Esto lo tiene el Instituto. Trompo de los alimentos. Nutriendo conciencia en las escuelas. Ahora, esto hay que llevarlo a los medios masivos de comunicación. ¿Ves? Mira, qué bonito. Vamos a ver. Franja azul. Esto está bien. Mira. Con dibujitos. Mira. Explica. Esto es para los niños, pues. Pero bueno. Para las escuelas. Entonces, se puede llevar a otros niveles también. Incluso para los que preparan comida, las que preparan los alimentos, que a veces por desconocimiento le hacen daño a su propia familia. Por desconocimiento. ¿Ves? Trompo de los alimentos. Muy bien. Campaña para los niños. Pero los niños a veces no son los que toman las decisiones sobre los alimentos que consumen. Se lo mete la televisión, la televisión, la televisión. ¿Ves? Y a veces caemos nosotros mismos, padres y madres, en eso. Muchas veces. Muy bien. Fíjate. Esto que yo estaba a buen provecho. Ahora sí llegó una dietica, más o menos. Una carnita, ¿no? ¿Te acuerdas del chiste del borracho y el perro? ¿Te acuerdas del chiste? ¿No? Un borracho que iba, compró una parrilla, pues. Yuca y carne. Pero iba muy, muy borracho. Y entonces va por una esquina y se cayó. ¡Tah! Y se le riega en el suelo, por supuesto, en la carne con la yuca. Y llega un perro que estaba por ahí muerto de hambre. Y el borracho no se podía parar, porque quedó desde el medio lado y agarraba. Lo que podía lo agarraba. Y llega el perro, más rápido, no estaba borracho el perro. Hambriento. Y el perro empieza a comer, compadre. Pero come pura carne. Y le dejaba al borracho pura yuca. Y entonces el borracho no podía comer el perro. El perro le daba con la pata, así, lo amenazaba. Y entonces el borracho que le dice, claro, una palabra muy fea para esta hora. Y el presidente no usa esa palabra. Ustedes se la imaginan. Mira, perro, no sé qué. Come yuquita, come yuquita. Come yuquita también. El perro se estaba comiendo toda la carne. Y él no podía casi ni moverse. Y no, estaba aquí casi, no podía. Le quedaba la yuquita. Ayer el día le trajeron carne, pero ah, no tiene yuca. Vegetales, más sano que la yuca. Para esta hora. Esta mañana yo así comí ayaca, pedacito de queso y yuca. Pero de varina. Mira, lo que yo les decía. Uno de tantos proyectos. Miren, yo trato de bromear con el tema comunicacional, pero ustedes saben que es muy en serio. Hay que hacer un plan, pero yo lo llamaría quirúrgico. Así como los de la OTAN. Recuerden el plan Balboa. La OTAN tiene el plan de bombardear Venezuela. Eso nosotros lo denunciamos hace tiempo. Lo denunciamos hace tiempo. Bueno, ellos tienen el plan, pues. Y lo practican en las escuelas de la OTAN en Europa. Un oficial nuestro de inteligencia logró obtenerlo y lo trajo. Después dijeron que no, que serán planes académicos y tal. Imagínate tú, planes académicos. Y los practican y todo. En juegos de guerra, pues. Computadoras y tal. Cuántos aviones diarios, dónde hay que estar. Y dónde están los cuarteles, los puestos de mando. Los críticos, la refinería, las tienen todas ploteadas. Con coordenadas y todo. ¿Eh? Etcétera. Ahora bien. Solo que no les va a dar. Ni el tiempo, ni las circunstancias. Ese conflicto que ellos decidieron abrir. Los yanquis y la OTAN. En el norte de África. Ustedes van a ver que se les va a devolver. Se los estoy diciendo. Desde hace bastantes días. Antes de que comenzaran con la locura. De los bombardeos. Ahora ellos dicen que bombardeo no es intervención. Imagínate tú, compadre. No, no. Porque no estamos tocando. No estamos ocupando el territorio. Ah. Imagínate tú. Qué cinismo, chicos. ¿Hasta dónde llega el cinismo? El irrespeto al mundo. Ah. Ellos se creen todopoderosos. Se les va a devolver el mundo. Anótenlo. Se les va a devolver el mundo. El mundo. El mundo no está habitado de eunuco. Ni por eunuco. Ni por ignorantes. Ni por estúpidos. Creen que somos estúpidos. ¿Eh? Ahora comenzó el plan en Siria. ¿Ves? Ellos escogen los blancos, claro. Pero fíjate que en Egipto no. En Egipto no dijeron nada. Y hubo centenares de muertos. Solo que hicieron un acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo con el gobierno que había. Pero quedó lo mismo. Y lo mismo pasa en otros países. Bueno, yo estuve viendo ahí. Tropas sauditas ingresaron en Bahrein. Y los gringos aplaudiendo. ¿Eh? O sea, ellos escogen los blancos. Pues claro. Libia. Siria. Irán. ¿Eh? Y entonces vienen con el descaro. Pensando que somos todos unos estúpidos en este planeta. De decir que están protegiendo a los pueblos. Y le están tirando bombas a los pueblos. Están asesinando gente inocente. Qué cosa, ¿no? Ay. Loco y viejo imperialismo. Tienes tus días contados. Haga lo que haga. Te lo prometemos. Desde aquí. Desde las catacumbas de los pueblos. Viejo y loco imperialismo. Tienes tus días contados. Cuando este siglo termine. Cuando estas décadas que vienen. Sigan pasando. Tú irás desapareciendo. Viejo y loco. Imperio. Y prevalecerá al final. En este siglo. La voluntad soberana. De los pueblos de la tierra. Dice por aquí. Alguno de estos libros. No sé cuál. Te estaba ojeando ahora. ¿Sí? Alguno de ellos. Sí, este. El fantasma socialista. ¿Sí? Aquella frase que es. De algunos pensadores, filósofos. ¿Eh? La. El pesimismo. El pesimismo. Aquí está. El pesimismo de la razón. Y el optimismo de la voluntad. Por aquí está. Es una combinación. Porque a veces la razón práctica es pesimista, pues. ¿Eh? Pero más allá está, bueno, la razón, la voluntad creadora de los pueblos. Como dice Chomsky. Las dos superpotencias. Estados Unidos, superpotencia maligna. La otra, que es esperanza humana. Eso está en el libro Hegemonía y Supervivencia. Es la otra superpotencia. Es la opinión pública mundial. La globalización de las luchas. Y de eso se va a hablar desde hoy aquí en Caracas. Se está hablando ya. Con la llegada de un conjunto de intelectuales, amigos, pensadores. Bueno, pero iba a mostrar esto, ¿eh? Bueno, uno de esos proyectos que surgieron, nacieron y están ya incluso funcionando, ya. Y nadie sabe. Gracias a Elías que mandó una inspección, ¿verdad? Y me trajo esto, me mandó esto. Memoria fotográfica. Empresa de propiedad social, algodones del Orinoco. Esto es, en la franja, el eje Apure-Orinoco. Así como hay la faja petrolífera del Orinoco, también estamos creando la categoría y la figura de la faja agroindustrial de la Apure-Orinoco. Faja agroindustrial. Mira, solo voy a mostrar. Vamos a ver si podemos ver aquí. Es el plástico, no es lo mejor porque brilla mucho. Caseta de vigilancia. Acceso. Esto es imágenes reales, esto no es computadora ni nada de eso. No hay fotografía, pues. Acceso industrial. Galpones de almacenamiento de materia. Esto nació en la sabana pelada. De la nada, pues. Galpón de productos terminados. Aquí arriba, galpón de productos terminados. Galpón industrial del desmotado. Aquí, galpones. Miren la maquinaria. Tecnología de dónde? Creo que de Brasil. Brasileña. Aquí arriba, muchachos, por favor. Tecnología. Perdonen el plástico que es. El plástico brilla mucho y afecta la imagen. Si uno lo pide así. Mira, ¿ves? Este es lo mejor para la televisión. Perdonen ustedes, voy a sacar esto por acá. Limpiador de piedras y calentador aquí abajo, ¿ves? Voy a buscar una foto de las últimas. Donde se ve, aquí está condensador, la prensa, centro de control de motores, empaquetador, hay pesaje de paca, sala de enfermería, sala de enfermería. No se ha inaugurado, hay que ir a inaugurarla. Caseta para transportistas, oficinas administrativas, parcela demostrativa, módulos residenciales. Y quedaron bien bonitos, debajo de esta matica, miren. Hasta módulos residenciales para los trabajadores, los técnicos, laboratorio analítico, tolvas para subproductos, comedor, comedor industrial, por supuesto para los trabajadores, tolvas para subproductos, talpón para deslintado, planta de tratamiento de aguas, vista aérea industrial del suroeste, ingreso de algodón en rama. Está llegando el algodón, miren. Foto de la llegada del algodón en rama. Ese algodón viene del estado Bolívar y del estado Apure. Todo lo que es la franja, el Orinoco, tiene un potencial, y les digo que es uno de los mejores algodones del mundo, de fibra larga. Nada, nada que envidiarle a los algodones del Nilo, por ejemplo, legendario. Mira, vista aérea industrial es una cosa gigantesca, además, miren. Vamos a ver aquí esto, mira, Aristópolis, fíjate. Tú no has ido por allá, ¿verdad? Fíjate. No, esto es clandestino, puesto de mando secreto, miren. Estamos develando secretos. A lo, presidente, develando misterios, miren. Mira, es como un misterio, un misterio. Mira, mira esto, mira la balanza. Voy a sacar, después me acomodan la foto. Mira, control de pesaje, mira. Y estos camiones deben ser de la misma unidad, me imagino. No. No. Bueno. Ajá, mira, mira, aquí está. Mira, aquí están comenzando la descarga del algodón en rame, miren, miren. El camión, los trabajadores, y aquí van ensacando. Eso, bueno, eso viene en saco. Aquí se recoge directo. Esto viene de la siembra para acá. ¿Verdad? Aquí viene alimentación a la planta, los trabajadores. Proceso de desmotado. Mira, está desmotando ya el algodón. De ahí vienen las fibras, ¿no? Desmotado. Ya voy a ver, mira aquí, mira. Amarre de la paca. Nosotros somos un potencial para el algodón. Tenemos un gran potencial. Capacitación de los trabajadores. Empleo productivo, empleo liberador, consejos obreros, ¿eh? La clase obrera. Miren esto, fíjate. Perdónenme. Miren, miren cómo se va formando la paca, ¿eh? Miren, la paca y por aquí hay otra foto. Miren ya, las pacas. Ja, ja. Ahí vamos. Ahora, esto hay que meterle mucho el ojo. Mucha inspección, fiscalización, apoyo. ¿Eh? El injerto. Y la expansión del injerto. El nuevo modelo. Embalaje de la paca. Miren esto. Ah, yo sí me siento feliz cuando veo esto. Pero esto no hay que descuidarlo un segundo. Si lo descuidamos dentro de uno o dos años, esto está lleno de desperdicios de algodón. Porque entonces empiezan los otros problemas del sistema capitalista. ¿Dónde colocar esto? Empiezan las transnacionales y el poder capitalista interno a bloquear, a estrangular la fase subsiguiente. Si no creamos la fase subsiguiente de procesamiento y luego distribución de los productos, estamos perdidos. Se muere esto aquí. Si no creamos, pensamos, diseñamos y creamos las otras partes del sistema socialista. Porque esta producción primaria, ya aquí llegó la secundaria a una primera etapa. Pero esto sigue siendo materia prima. Después hay que hacer las telas. Después hay que hacer la ropa. Y muchas otras cosas de algodón. ¿Eh? Y luego la distribución. Porque si vamos a hacer todo esto para entregárselos a los capitalistas, ah bueno, ellos se frotan las manos. Ven a mí que tengo flor. Me vende el kilo de no sé qué, no sé qué, a diez bolívares. Y yo lo vendo a cien. Y ellos son los que se ganan, se llevan la gran ganancia, explotando los trabajadores y especulando y generando inflación. Es todo el sistema o nada. Todo el sistema nuevo o la nada. Dime, Elías. Elías va a hacer un comentario. Sí, no, pensando precisamente en esas orientaciones que usted ha dado, ya el equipo que está trabajando allí elaboró las siguientes etapas. De allí salen dos líneas de acción. La hilandería, que es precisamente culminar con la tela y después el corte y la confección, que ya es la industria de la confección. Y el otro es la semilla. De ahí queda la semilla de algodón, que sirve para nueva semilla, para aceite de algodón y para alimentos balanceados. De manera que se abren cuatro líneas de producción adicionales a partir de esas. Ya los proyectos están listos, solamente que mandé a revisar un poco los montos para iniciarlos de una vez. Y complementar la cadena completa. Y luego, muy bien, Elías, y luego la distribución del producto terminado. Ese es el otro paso. Es la comercialización y el consumo. El sistema todo que nos va a ir liberando del modelo capitalista. Termino con esta foto y vamos a hacer un pase en un minuto a una asamblea del Partido Socialista Unido de Venezuela y le voy a dar a nuestra primera vicepresidenta, bueno, le voy a pedir que nos haga el honor de conducir el pase y la interacción y los vicepresidentes del partido que están aquí invitados, no solo a comer, ¿cómo se llama? Harina. Harina. Y luego carnita y todo, ahí te trajeron carnita. Si no, que han hecho sus aportes, todos, ¿verdad? En el programa de hoy. Vía satélite, pero mostremos la foto y nos vamos al pase, fíjate. Fibra de algodón, vean ustedes, aquí está. Ahora, sería muy doloroso que esto se perdiera. Y yo insisto, si no construimos la fase subsiguiente, esto, escríbanlo, se pierde. Y eso pasa igualito con las unidades productivas de leche, de carne, de plástico, de bicicletas, de vehículos, de tractores, de computadoras, de teléfonos celulares, de todo, de todo. Eso hay que tenerlo cada día más claro. Bueno, entonces, Silvia, por favor, ayúdanos, mira. Es el partido, Socialista Unido, nuestro partido Socialista Unido de Venezuela, rumbo al gran polo patriótico. Digan esto, el Frente de Mujeres de Guarenas y de Guatire, nada más, nada más que le digo, pues, en la Escuela Nacional Elías Calixto Pompa, en Guatire, están reunidas. Bueno, tienen rato esperando ya, seguro. Desde las 10 comenzó la discusión. Es que las mujeres tienen mucho que debatir, mucho que discutir y mucho que aportar. Allá está Marleni Contreras, diputada por el Estado Miranda y, bueno, el alcalde también, Osvaldo Sifonte. Y deben estar todo ese ejército de mujeres de Guarenas y de Guatire del Partido Socialista, que sigue creciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos hacia la juventud, las mujeres, trabajadores, clase obrera, todos y todas. Y más allá del partido, el gran polo patriótico, la gran sociedad patriótica. Bueno, Cilia, tú tienes ahí la... tú tienes... aquí está la ficha, de todos modos. Por favor, Aristóbulo. Ah, ahí está la copia, ya. Correcto. Bueno, entonces le doy la palabra, con un aplauso, a nuestra primera vicepresidenta del Partido Socialista, Cilia Flores. Sí, el Partido Socialista Unido de Venezuela continúa lo que es el debate de las cinco líneas estratégicas y desde la Escuela Nacional Elías Calixto Pompa, en Guatire, municipio Zamora, del Estado Miranda, están las mujeres socialistas, las mujeres del Frente Socialista, debatiendo las cinco líneas estratégicas. Allá está, con este grupo, la diputada por el Estado Miranda, Marleni Contreras, y el alcalde del municipio Zamora, Osvaldo Sifontes. Vamos a escuchar a nuestra diputada, Marleni Contreras. Adelante, Marleni. ¡Patria socialista o muerte, venceremos! Saludos solidarios y revolucionarios, presidente. Las mujeres desde las nueve de la mañana trabajando y aquí estamos presentes para decirles que cuente con el movimiento y frente de mujeres para la revolución bolivariana, para la consolidación de la revolución, hasta la vida siempre, presidente. Aquí le quiero dar las gracias a todas las mujeres que han participado, han trabajado. Ya son las cuatro y cincuenta de la tarde y estamos todavía aquí en el Calixto, compa. Y amor con amor se paga, presidente. Cuente con todo este batallón de mujeres que estamos aquí para seguir trabajando y construir la patria bonita que todos merecemos. Adelante, presidente. Marleni, aquí estamos viendo este entusiasmo de las mujeres socialistas allí debatiendo. Quisiéramos escuchar a algunas de las que están participando en este debate para que cuente cuál es su experiencia y cuál es el aporte al debate de estas cinco líneas estratégicas. Marleni. Adelante, Marleni. Silvia, vamos a que puedan entonces algunas de las compatriotas a dar unas palabras en relación a la discusión que tenemos desde bien temprano. Pero yo quiero aclarar que las mujeres tomamos el Estado Bolivariano de Miranda y desde las nueve de la mañana se están realizando seis asambleas en los seis ejes, en Alto Mirandino, una asamblea para que concurran las mujeres de Baruta, Chacao de Latillo, en el municipio de Sucre, específicamente en Petare, en Brión de nuestra tierra de Barlovento y en Valles del Tuy para un total de 2.853 mujeres discutiendo las líneas estratégicas y más allá de discutirlas, ponerlas en práctica porque la palabra y la acción tienen que ir juntas y nosotros nos comprometemos en poner en práctica las líneas estratégicas rumbo a la victoria del 2012. Yo quiero también decirles que esta tarde aquí en el Calixto Pompas nos registramos 660 mujeres. Constituimos 20 mesas de 33 camaradas cada una, donde estamos organizadas con un distintivo donde aparece el registro, con una base de datos, porque la organización de la mujer es parte fundamental de la revolución. También quiero agradecer al alcalde Osvaldo Sifonte que nos ha apoyado con toda la logística y que quiero que dé una palabra de saludo. Bueno, aquí contento, comandante presidente, y de verdad con este grupo de mujeres que han hecho esta discusión y este debate verdaderamente importante. Quiero además resaltar, comandante presidente, que en la parroquia Araira, también perteneciente al municipio de Pamora, se ha producido un importante debate donde se han reunido 500 productores agrícolas y quiero decirle, comandante presidente, usted que está hablando de la productividad, hemos tomado el jugo de mandarina de la planta procesadora de Araira, un producto de la revolución. Presidente, yo le quiero informar que en la asamblea que estamos realizando aquí en Alcalisto Pompas estamos reunidas las mujeres del eje Guarena-Guatire, de la parroquia Guarena-Guatire y la parroquia Bolívar, que incluye Araira Cupo-Salmerón. Ahora le voy a pasar a las camaradas que realmente el protagonismo es de la mujer revolucionaria, de la mujer de base, rumbo a esa consolidación, a la implementación de las tres R al cuadrado y la ejecución de las líneas estratégicas. Adelante, presidente. Bueno, sí. Hoy nos encontramos aquí estudiando y debatiendo las cinco líneas estratégicas del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde estamos viendo el nuevo modelo político de nuestra nación, así como cambiar desde una cultura capitalista hacia una cultura socialista. Una de nuestras primeras líneas, de verdad, de un paso importante que tiene que dar nuestra nación, como rebosar aquella cultura capitalista y esclavizante de un pueblo, así como ha pasado en nuestro pueblo venezolano. En nuestra segunda línea que hemos discutido hoy, perteneco también a las mesas tres, de las cuales, perdón, ¿cómo hicimos para convertir este partido, este glorioso partido, en una maquinaria de movimiento, desde las bases? Todo el frente de mujeres que hoy se encuentra aquí, que hoy se encuentra aquí, camarada, comandante, presidente de la República, somos mujeres completamente con este proceso comprometida, con este proceso libertario y bolivariano de Venezuela. Usted cuenta con este pueblo, con este pueblo también, con unas mujeres combatientes, para convertir el partido en maquinaria, no solamente electoral, sino una maquinaria de verdad, de base. Vamos con mi camarada, adelante. Mi camarada, adelante. Adelante, presidente. Mi nombre es Tadez Monzón, responsable del Eje Plaza Zamora, comandante, diciéndole que aquí estamos las mujeres como una soldada en este proceso revolucionario. Gracias a usted que nos visibilizó desde que llegó y que estamos aquí ejerciendo este derecho. Nunca se había visto que las mujeres, digamos, discutido el partido, y decirle al Partido Socialista Unido de Venezuela, como queremos, partido, mujer, majido, partido. Adelante, comandante. Ahora sí nos devolvieron el pase. Mira, vamos a tratar de devolver con la misma magnitud, va a ser imposible. Es emoción. A ver. Oye, llegamos al 1%, pero bueno, no nos quedamos en cero. Qué emoción, qué pasión y qué lástima me da a mí, como lamento, pues más bien, no estar presente en todas esas asambleas y estar un ratico en una y un ratico en otra, porque eso alimenta mucho la pasión, la pasión patria, el optimismo, la voluntad de lucha, de batalla. Taide, Marleni, Mariela, Mari, Mercedes, Zulmi, las mujeres de Miranda. Bueno, les felicito a todas y a los hombres que están infiltrados ahí, el alcalde está infiltrado. Mis mujeres, este ejército de mujeres de la patria, ustedes multiplíquense con esa pasión. Llenen todos los espacios con esa pasión y así habrá revolución perpetua, patria perpetua, decía el pensador argentino Jorge Luis Borges. Revolución perpetua, independencia perpetua. Que se vayan a atrever contra nosotros, el imperio y sus aliados, se van a conseguir con esta fuerza multiplicada a la enésima, o multiplicada no, elevada a la enésima potencia. Yo le voy a pedir, con esta pasión que ustedes transmiten desde allá, con este fuego que ustedes transmiten desde allá, Diosdado Cabello, vicepresidente del partido, bueno, aunque no es de la, sí, de la región, no, tú estás en Oriente ahora. Aristóbulo es el de la región central, ya le di la palabra hace un rato y la puede tomar otra vez, pero Diosdado que no ha participado, Diosdado, además está tu jefa Marleni allá. Adelante, Diosdado. Gracias, mi comandante. Sí, efectivamente, veron la actitud y la fuerza que tienen las compañeras, las mujeres bolivarianas, revolucionarias, en este caso, en Guatira y Guarena, pero están, mi comandante, en los seis ejes. Más de 2.500 mujeres reunidas en este momento, debatiendo las cinco líneas estratégicas, discutiendo, tratando, pues, de hacer su aporte, su granito de arena, de cara, pues, a la conformación de lo que usted ha dicho, el gran polo patriótico que nos lleve al triunfo del año 2012. Esto se está repitiendo en toda Venezuela, en nuestra región, en la región oriental, ya comenzaron también los encuentros sectoriales, juventudes, los trabajadores petroleros, los campesinos, los pescadores. Hemos aprovechado todas estas fechas patrias que hemos tenido para que el partido siga fortaleciéndose alrededor de la conmemoración de estos hechos, por ejemplo, el 27 de febrero, el 4 de febrero, ahora las fechas del 11 de abril, que es para nosotros sumamente importante recordar en la memoria corta, esta que tenemos, que la oposición no quiere para nada que nosotros la pongamos otra vez sobre la mesa, lo que ocurrió aquí en el año 2002. El partido tiene que seguir esa ruta, nosotros estamos ya en la fase de la discusión de los patrulleros y las patrulleras, en una fase hermosa, presidente. Gente que de repente había dejado de asistir a las reuniones nuestras hace tres o cuatro años, está incorporándose, participando activamente, aportando ideas, aportando propuestas. Creo que se abre un espacio de lo que es, yo lo veo como un renacer, pues, de una esperanza colectiva, la esperanza de construir la patria hermosa, la patria bonita que soñó nuestro libertador y que nos toca a nosotros. Si no lo hacemos nosotros, sería criminal dejárselo a nuestros hijos. Tenemos nosotros que hacerlo en este momento, porque nuestros hijos tienen que, y nuestros nietos tienen que tener la posibilidad de disfrutar una patria que no tuvimos nosotros. Bueno, yo sabio, ¿no le vas a dar el pase ya? Ah, no, sí, que ya tenemos, si no le doy el pase en la casa esta noche, tenemos problemas. Te botan. Bueno, compañera, compañero, Marleni, allá todo está el alcalde, están todas las compañeras del Frente de Mujeres del Estado Miranda. Creo que se abre ese espacio para ustedes, y ustedes dennos ahí el mensaje de despedida, porque tenemos ya bastante tiempo en el aloe y todavía nos quedan otras actividades. Adelante. Presidente. Estamos llenos de pasión patria, estamos comprometidas en ayudarlos a constituir los círculos del buen vivir, a trabajar con las bases de patrulla, y por eso yo le pido que escuche a tres camaradas que quieren también conversar con usted, que escuche todo el trabajo que realizamos el día de hoy, y bueno, una de las camaradas es Zulmi, presidente. Presidente. Buenas tardes, comandante, presidente. Mi nombre es Zulmi Orozco, integrante del Frente de Mujeres del municipio Plaza, mujeres revolucionarias, socialistas, bolivarianas y chavistas. El día de hoy estamos aquí, debatiendo las cinco líneas estratégicas, presidente, con el libro rojo, los estatutos del partido, con el libro de las cinco líneas, el proyecto nacional Simón Bolívar y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuenta con nosotros, señor presidente, de que tiene todo este poco de mujeres que están aquí, van a estar con usted, rodilla en tierra, para el 2012, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Como usted vio, nosotros somos un río de mujeres que estamos con usted, presidente. Quiero aprovechar la oportunidad para darles la gracia, ya que pertenece un consejo comunal, el cual fue beneficiado por una vivienda, y quería que usted dice, hacerlo público, presidente. Gracias, presidente. Presidente, sabe por siempre. Presidente, le tenemos una sorpresa. Es una madre de la Casa de Alimentación Ezequiel Zamora de las Clavellinas. Esto es con todo el corazón y el amor de las mujeres del municipio Plaza Zamora y de la Parroquia Bolívar para usted. Buenas tardes, presidente. Patia, socialismo o muerte. Presidente, presidente, este poema que le voy a decir primero que nada, voy a hablarle, con mucho orgullo le voy a hablar, porque soy estudiante de la Misión Rivas con nuestra coordinadora María Gil y mi orientadora Flora Vargas. Este poema que yo le voy a decir, usted lo tiene, porque fue hecho por mi hermana Gisela Zamora, y mi hermana Mercedes Zamora y mi madre que murió en el año 92. Presidente, el poema dice así, yo hablo en nombre de la América Latina, yo hablo en nombre de todita la nación, yo hablo en nombre del pueblo venezolano, que es el que siente con todo su corazón. El pueblo confió de nuevo, confió de nuevo en ese mismo señor, viendo la primera vez que había reales a montón, se confió en Carlos Andrés y estábamos peor. Primero fue el 27, el 27 cuando vino el sacudón, porque el pueblo se dio cuenta que había cometido un error ese 4 de diciembre cuando fue a la votación. Salió el comandante Chávez, el comandante con todo su pelotón, ese 4 de febrero, poniéndole el corazón para quitarnos el yugo y también la corrupción. Van llegando a Miraflores, a Miraflores con tanqueta y con valor, ellos brindaron su vida y lucharon con fervor, cayendo esa madrugada los hijos de la nación. Yo le digo a Venezuela, a Venezuela y a todita la nación, aquí no hubo magnicidio, ellos tienen corazón, porque un pueblo muerto de hambre siempre tiene la razón. Yo le digo, presidente, aquí estoy con toda mi gente y pa' que adelante, presidente. ¡Qué poetiza! ¡Qué fuerza de esta poetiza! Te mando mil besos, mujer, recoge buena parte de esta nueva historia, de esta del 92, pero empieza el caracazo y todo aquello, el hambre que aquí había, el hambre, la miseria, y a eso súmale, bueno, la persecución, la represión y algo que es psicológicamente explosivo. El acorralamiento de un pueblo, y psicológica y socialmente mortal, la falta de esperanza. Es un pueblo como muerto, pues, muerto en vida. Muerto en vida. Así estaba nuestro pueblo, nuestra patria, estaba como muerta. Y comenzó la resurrección con el caracazo. Y luego eso disparó la rebelión patriótica del 4 de febrero. Y eso disparó la rebelión patriótica del 27 de noviembre, que fue mucho más que militar. Mucho más que un golpe, va. Una rebelión. Solo que una vanguardia salió. Fíjense la importancia de la vanguardia. Por eso nuestro partido tiene que ser una gran vanguardia, una gigantesca vanguardia. Eso sí, ¿cómo se llama? Ahí en el corazón del pueblo, conectada con el pueblo, subordinada al cuerpo principal. Eso viene de la jerga castrense, la vanguardia. Ahora, si la vanguardia se desprende y se crea autónoma y solita, la liquidan. Se la traga a la selva, se la traga a la batalla. Y además, no solo eso. Así le pasó, ¿sabes a quién? Y Bolívar, Bolívar le mandó una carta muy dura a Pedro Sarasa. Bolívar planificó desde Angostura. Hizo muchos planes. Uno de ellos, el primero, venirse sobre el centro y a Caracas. Cruzando las sabanas del Guarico. Y entonces le encomendó la misión a Pedro Sarasa, un gran patriota. La vanguardia era Pedro Sarasa con una caballería. Pero luego venían el grueso, las tropas, infantería, la logística, las reservas, los trenes de campaña. De un gran ejército que él armó allá. Entonces Pedro Sarasa comete el error de desprenderse con la caballería de vanguardia. Y Pablo Morillo, que no era ningún lerdo, le monta una operación y le destroza casi toda la vanguardia en la célebre, tristemente célebre batalla de la Hogaza. Eso queda en el corazón del Guarico. Tuvo que regresar con los sobrevivientes. Bolívar quería fusilarlo. Bolívar escribe esto. Y fue muy duro con Pedro Sarasa. Pedro Sarasa, sí, fue claro, el héroe de Urica. La lanza de Sarasa mató a Bové. Bueno, era un gran héroe. Bueno, su prestigio, sin embargo, no mermó para nada. Fue un error estratégico. Ahora, eso liquidó la operación. Bolívar se olvidó de la operación. Y tuvo que volver a sus cuarteles detrás del Orinoco a fortalecer otra vez. Y entonces dijo Los Andes. Y se fue a ver a Pae, en Cañafístola. Y de ahí Mantecal, el Caño del 70. Y de ahí rumbo a Guadualito con la sabana inundada. Está mayo, junio, julio, agosto, el cruce de Los Andes y la jaquemate en Boyacá. Jaquemate. Una mentalidad estratégica. Impresionante la de Bolívar. Y su estado mayor. Bueno, entonces la vanguardia tiene que ser una verdadera vanguardia. Porque alguna gente cree que la vanguardia es un grupo esclarecido, ¿no, Aristóbulo? Que sustituye al cuerpo principal. Y entonces se vuelve ella un fin en sí mismo. Ah, no, te perdiste. La ahogazate. Te espera la ahogaza. La ahogaza. La vanguardia es como un motor dentro del cuerpo principal. Que tiene que orientar. Tiene que consultar, subordinarse al mando del cuerpo principal. En este caso, el cuerpo político revolucionario. El pueblo organizado. El partido tiene que ser eso. Una gran vanguardia. Entonces, todo esto, 4 de febrero, 27 de noviembre. Y luego vino, un día como hoy, el encuentro. Domingo de Ramos. Hace 17 años. Y a los 5 años, el triunfo en las elecciones. Y bueno, ya teníamos firmeza en los principios. Firmeza en los objetivos y en el proyecto mismo. Constituyente, decíamos. Hace 17 años salimos con esta bandera. Constituyente ya. Y nos fuimos por el país. A formar, a conformar los cuerpos constituyentes, los cuerpos revolucionarios. Los cuerpos del, en ese tiempo, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. A darle cohesión, coherencia. Y a mantener siempre contacto con nuestros aliados de otros partidos o individualidades. De sectores, de distintos ámbitos de la vida social y política del país. Por supuesto, entre ellos, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, siempre factor vital junto al pueblo de esta revolución. No había partido. Lo venimos formando. Aquí está el Partido Socialista. Sigamos. Sigamos con esto. Miren. Aristóbulo, como lo hemos discutido tanto. Reunificación. Lo que decía Diosdado, ¿verdad? Mucha gente que se había alejado o que estaba desmotivada. Vamos, a convocar a todos. Reunificación. Y más allá del partido, repolitización. La verdadera política, no la política electorera. Política, verdaderamente política. Luchas por la polis, todos los días. De ahí las bases de patrulla y los círculos de lucha por el buen vivir. Esa es la política. La acción política, también, bien, bien. Magistralmente explicada, desarrollada, profundizada por Enrique Dussel. Que llega esta noche, tarde, un poco tarde, por eso quizá no pueda verlo. En su buen libro de política de la liberación. Yo considero que es de obligatoria lectura para toda la militancia y el pueblo. Política de la liberación. Incluso se pueden sacar extractos. No es de fácil lectura el libro. Pero nosotros podemos hacer, la vanguardia, unos extractos explicativos. ¿Eh? Y por escrito. Tipo guía. ¿Te acuerdas de aquellas guías, Pancho, que hacíamos antes? ¿Eh? Y el Ixe, tú las conociste, las guías. ¿Eh? Este... Bueno, algunos son muy jóvenes. Como Héctor no conoció las guías. Las guías multigrafiadas. Ah, para estudiar. Estudiar y uno se las pasaba de mano en mano. ¿Verdad? Guías. Así llamábamos, ¿no? Las guías. Guías de estudio. Guías de lectura. Pequeños trabajos. Extractos de un libro. Y luego, bueno, el análisis. Repolitizar. Las luchas del pueblo. ¿Eh? Las luchas del pueblo. La satisfacción de las necesidades del pueblo. Ah, con unos principios políticos. Todo esto debe llevar subsumido los principios ideológicos y políticos del socialismo. Y el debate político interminable, permanente, creciente. De por qué el modelo capitalista impide que el pueblo tenga acceso, bueno, a la satisfacción de sus necesidades, de las más primarias, la alimentación. ¿Por qué el hambre? ¿De dónde viene el hambre? ¿De dónde la falta de vivienda? ¿De dónde la falta de trabajo digno? ¿De dónde la falta de educación? Bueno, del capitalismo, que excluye a la mayoría. El socialismo incorpora, incluye. Todo esto es parte del debate, de la teoría y la praxis. Repolitización. Y esta repolitización va a impactar también aquí. La reunificación, porque mucha gente comienza a comprender mejor. Y a tener más paciencia. Porque el capitalismo crea en el pueblo, no me quiten la imagen aquí, por favor, el desespero del inmediatismo. Que si no me arreglas ya a la cosa, entonces me voy. ¿Ves? Pero entonces, ¿por qué? La desesperanza y el desespero. Como me dijo una señora en la Guajira. Nunca se me olvida, yo iba manejando el Tuna en el medio del diluvio Guajiro. Y viene un camión cargado de Guajiro. Y una señora y otro y saludándome. Y me dice, Chávez, mira la franela que cargo. Ajá, para ver. Era el partido de allá, del gobernador de allá, pues. Y entonces me dice, ¿y tú sabes por qué me quité la franela roja? Y me puse esta, porque mi hija me la votó el alcalde del trabajo. Y ahora este, el gobernador sí me la va. Bueno, está bien. Yo le digo, bueno, tú eres libre, mujer. Saludo, salúdame a tu hija, lo lamento mucho, pero. El inmediatismo, el desespero. El utilitarismo. Ese militante nosotros, bueno, no es que no lo queremos, no, bienvenido. Pero es para transformar la militancia. En una militancia consciente, constructiva. No es el clientelismo al que malacostumbró al pueblo. Es los adecu y los copeyanos. Mira, yo recuerdo mis campañas de precandidato. Y candidato por aquí, por pueblos. Mucha gente llegaba, Chávez, pero no trajiste bolsa de comida. Yo no tenía a veces dinero ni para viajar. Yo le decía a una señora, señor, no tiene una arepa por ahí, me estoy muriendo de hambre. Yo ando de fajado en esto, no tengo, no tenemos recursos. Mi tropa no ha ni comido, le digo. Me va a pedir bolsas de comida. Ah, bueno, pero esas las Rómeres, esas sí andan con bolsas de comida. Ah, bueno, a eso, a eso me refiero. Bolsas de comida, cheques, repartos, latas de zinc, planche de zinc, cuatro bloques. Así malacostumbraron al pueblo. Una de las causas, precisamente, de lo que decía Fernando Soto Rojas, ese sabio, hablándonos de su, bueno, yo no sabía eso, de su vida, del 58, de su etapa, aquella etapa, que trataron de frenar la ranchificación de Caracas. Los adecos, más bien, la impulsaron. Y se trajeron. Mucha gente pobre del interior del país. Y les dieron ahí, bueno, pongan a vivir, ¿para qué? Para asegurarse el voto. Para tener mayoría, aquí en Caracas y en el centro del país. Se lo trajeron, fue un plan perverso. Estamos viendo la foto. ¿Sí? Estamos viendo la foto y estamos preparando un video histórico para el lanzamiento de la gran misión Vivienda Venezuela. De cómo era Caracas por los años 50, cuando Pérez Jiménez mandó a hacer, bueno, entre otras cosas, el fuerte Etiuna y el silencio. ¿Por qué se salvaron las corines fuertes Etiuna? Bueno, porque eso era militar, ahí no se metieron. El 23 de enero, eso tenía muy baja densidad todavía, pero los adecos se trajeron y los copellanos para competir, también se trajeron los suyos. Y empezaron a nacer barrios. Y les daban cuatro latas de zinc y cuatro bloques. Y ahí están, 50 años después. Porque la población va creciendo. Y donde éramos, en ese tiempo, no llegábamos ni a 10 millones de habitantes. En Venezuela, terminando los años 50, o comenzando los 60, hoy somos ya casi 30 millones de habitantes. Por eso es que tenemos que profundizar, pero bien, bien, a fondo, la transformación urbana. Bueno, vuelvo aquí, termino. Reunificación, repolitización, esto va a impactar, tiene doble impacto, para acá y para acá. Y luego, la repolarización. Repolarización. Aquí hay dos proyectos. Y esa repolarización no son en verdad dos polos, creo yo, sino sería lo multipolar que somos nosotros aquí, pero un gran polo, un gran polo hegemónico, el polo estudiante, el polo las mujeres, el polo los campesinos, el movimiento socialista, el partido socialista como parte del polo y los partidos aliados. Y luego el otro, el polo. El polo, el otro polo. Pero con mucho poder. ¿Ah? Pero con mucho poder. Con mucho poder. Podemos, ahí detrás de eso está el polo de los yanquis aquí. Gigantesco polo. Son un peón, un peón del otro polo. Polo del gran polo imperial. Por eso es que este polo tenemos que fortalecerlo cada día más. De todos los puntos de vista moral, éticamente, los principios. Y allí, ahí están, entonces, las líneas estratégicas, las cinco líneas que les voy a pedir. Ahora Aristóbulo, que nos la recuerde, en un resumen como eso que él hace, como buen profesor. Aristóbulo, que es el vicepresidente del Partido Socialista para toda la región central, Vargas, Distrito Capital, y Miranda. Y Aragua. Aristóbulo, Aristóbulo. Bueno, presidente, nosotros, después de haber estado con usted aquí, haciendo ese ejercicio, hemos ido provocando esa discusión en todos los niveles. Después, la reunión del Estado el 21 de enero en Vargas, hicimos las reuniones regionales, siete, hicimos el debate en los 24 estados, hicimos el debate en los 335 municipios, en las 1.150 parroquias que tenemos, los patrulleros y patrulleras, en los frentes sociales. Este mes lo dedicamos a ser discutido en la base. Y la discusión de la base lleva a los patrulleros y las patrulleras, lleva al poder popular, hemos hecho reuniones de los frentes sociales, y el debate en las patrullas sectoriales. Desde la semana pasada comenzó el debate en cada una de las áreas de los vicepresidentes del equipo de gobierno. Dimos toda la semana la discusión, presidente, en la vicepresidencia social, la vicepresidencia política, la económica, en todas se dio la discusión. Hoy estamos cerrando prácticamente la discusión porque mañana tenemos la reunión, como usted sabe... Que nos actualices a todos sobre eso que estás haciendo, pero quiero puntualizar. No, y además, el avance de las fases en el tiempo rumbo al gran encuentro, que ahí sí tengo yo que estar, claro. Y espero que me inviten con más frecuencia. Está previsto entregarle a usted el día 9 de abril en el gran evento nacional, así como arrancamos el 21 de enero, vamos a cerrar esta primera fase entregándole el informe a usted el 9 de abril. El 9 de abril. Sí, la asamblea nacional. La fecha la cambiaron, ¿verdad? La fecha inicial no era el 9 de abril. No, era el marzo, pero decidimos esa vez, presidente, que había que discutir más en la base. Y dedicamos a la base todo este mes de marzo. Entonces, Menéndez, yo tengo aquí anotado contigo la expoferia ese día. Habrá que suspenderla. Voy a poner aquí. Ese es el gran... El cierre. El gran encuentro nacional. Socialista. Así es. Las conclusiones las vamos a entregar allí por cada una de las regiones. Usted va a recibir la... Ahora, nosotros en paralelo con esto, presidente, hemos venido conformando también la dirección política. Ya tenemos los equipos, los vicepresidentes, tenemos los equipos políticos estadales y nos toca en esta última semana, nos toca esta última semana afinar los equipos políticos parroquiales y los equipos políticos municipales. Nosotros el 9 tenemos que tener el informe, pero al mismo tiempo ya tendremos equipos políticos estadales, parroquiales, municipales y estamos preparados para entrar a la nueva fase después del 13 de abril. La nueva fase es el despliegue, el despliegue donde vamos a estar tocando todos los centros electorales para constituir las bases de patrulla, ir constituyendo las bases de patrulla y alrededor de cada base de patrulla conformar el círculo de lucha popular del buen vivir. Vamos a estar a diciembre, nos vamos a montar la meta de tener el país, de que no haya un espacio territorial del país que no esté dentro de un círculo de lucha popular por el buen vivir. Y todo teniendo como centro la patrulla en alianza con todas las organizaciones sociales. ¿Qué hemos discutido y cómo se ha discutido? Nosotros hemos hecho una jornada primero de reflexión crítica y autocrítica individual y colectiva. Parte de esa autocrítica, presidente, es no quedarnos solo en la crítica, sino ver las acciones, las salidas. Y las salidas son las cinco líneas que sirven al mismo tiempo de aplicación de las tres R al cuadrado. La primera línea es una línea que conduce a la reflexión individual, porque se tiene que ver con los valores. Cómo sustituimos los valores de la conducta política en el capitalismo por la condición de militante socialista. Y allí se hace una reflexión sobre la experiencia en cada espacio, cómo se comporta el militante de la revolución, qué vicios se expresan en el individualismo, en la competencia, en la deslealtad, en la intriga, en la conformación de grupos. Y la gente va a reflexionar provocando una, dos o tres acciones políticas que permitan dar el salto de los valores políticos del capitalismo a la militancia socialista. Entonces, hace propuesta. Entramos en la segunda reflexión, que ya no es la individual, personal, sino que es la del partido. y vemos que el partido entonces, producto de esos valores individuales, el partido es lo que somos nosotros, los militantes. Entonces, vemos, para cambiar el partido tenemos que cambiar nosotros. Ahora, ¿qué cambios podemos dar en el partido y cómo se expresa el partido? Se ha venido expresando como exclusivamente como una maquinaria electoral. Nos olvidamos del pueblo, nos encerramos en nosotros como si... Y entonces se expresa una competencia entre nosotros por quien tiene más poder para ir hacia las elecciones. Pero después el pueblo, si lo abandonamos, no nos acompaña. Pues es necesario abandonar esa posición de maquinaria electoral exclusivamente para dar el salto a convertirlo en una especie de partido movimiento al servicio de la lucha del pueblo. El partido tiene que lanzarse a la calle a buscar los problemas a detectar los problemas y alrededor de los problemas impulsar la organización y estimular la organización del pueblo y con el pueblo ir elaborando proyectos y salida a los problemas que tenga el pueblo. Esa es la lucha en la calle. En tercer lugar, presidente, la oligarquía, uno de los poderes que usa para dividir al pueblo es el poder mediático. Manipulando, desinformando, contrainformando, es fundamental que todo el mundo esté informado, que la gente esté en la calle, que haya agitación, que haya comunicación. Entonces, el partido tiene que convertirse en un gran instrumento de propaganda, de agitación, de comunicación, de información utilizando todos los métodos. Desde lo más sofisticado hasta, hemos dicho, escuchar los programas, llamar a los programas, montarse en los vagones del metro, en una camioneta, pintando las paredes en la calle, pancarta. Estamos hablando, Aristóbulo, perdóname, de la tercera línea, estratégica para la acción política. Así es. Que es convertir al partido en un poderoso medio de propaganda y de comunicación, de mil maneras. Ah, de mil maneras. De mil maneras. Fíjese que una... Incluyeme la corneta, ahí el toque de corneta. Fíjese que una... este... unas instrucciones que usted dio, y las estamos aplicando a los vicepresidentes, es que nosotros antes no teníamos conocimiento de lo que usted firmaba. Ajá. Ahora está... Está funcionando. Está funcionando. Yo firmo y de inmediato... Enseguida nosotros recibimos el punto de... A menos que yo le ponga ahí o ustedes evalúen, todavía no se difunde o no se difunde. Claro, hay una que llegan hasta nosotros. Claro. Y nosotros... Pero la información tenemos que bajarla generalmente, ¿no? Por eso cree usted que yo tengo la información de todos esos pocos de puntos de... porque los puntos de cuenta nos están llegando y nosotros los llevamos respectivamente. El otro elemento y llevarlo a la gente para la Contraloría Social, ¿no? El otro elemento es el que tiene que ver con el poder popular. Si nosotros no transformamos el Estado capitalista burgués en el Estado socialista, en el Estado popular, democrático, nosotros no vamos a hacer la revolución. Entonces, el partido tiene que asumir convertirse en una especie de plataforma de desarrollo, de fortalecimiento del poder popular. Porque el poder popular es la estrategia para la transformación del Estado. Muchas veces, presidente, el partido está enfrentado a organismos del poder popular. Y muchas veces, alguno gobernador o algún alcalde nuestro también está enfrentado al poder popular. Es decir, es necesario que nosotros asumamos de manera definitiva que el partido tiene que ser un promotor, una gran base, de una plataforma para fortalecer el poder popular. Y parte de ese trabajo es el que tiene que ver con el saldo organizativo que debe dar la línea estratégica en las bases de patrulla y los círculos de lucha popular por el buen vivir. Porque es la manera como se tiene dirección política, las grandes redes que tenemos que constituir en base a esas bases de patrulla. Y por último, presidente, está la constitución del gran polo patriótico. Nosotros hemos hablado de las sociedades patrióticas a nivel de abajo hacia arriba. Desde el momento que uno se establece la base de patrulla, nosotros vamos a buscar la alianza de todas las organizaciones sociales que están en el ámbito de la patrulla. Ahí hay consejos comunales, ahí puede haber una comuna, allí hay comité de salud, comité de tierra, mesas técnicas de agua, mesas técnicas de energía, pero también puede haber el club del abuelo, el centro deportivo, es decir, todo lo organizado, todo lo que está organizado, las misiones, en función de crear el círculo de lucha popular por el buen vivir. Nosotros debemos... Incluso, perdón, améritóbulo de nuevo, otro ejemplo, un pequeño club de excursionismo. Así es. Eso puede ser un micropolo, digamos micro, pequeño polo. El pequeño... El polo de los... Ah, porque a lo mejor son excursionistas que no tienen apoyo de nadie para ir allá, no los dejan entrar. Entonces viene el partido y les facilita, los orienta y se van convirtiendo en un pequeño polo, pero no vamos a juramentarlos y que se pongan... No, esos son excursionistas. Deja poco a poco la lucha, invitándolos a leer y esto. Pero bueno, respetando su modo de vida, incorporándolos y aprendiendo mucho de ello. Termina, ve terminando, Aristóbulo, que tenemos un paso que está ocurre siendo allá en el Pado. Hay un ámbito que es el ámbito local, pero después está el parroquial, está el municipal y está el del Estado, ¿no? Con todo eso son las cinco líneas y luego el último llamado es que el partido se vaya a la calle. Mañana, presidente, tenemos la reunión nacional ampliada, la dirección ampliada. Aristóbulo, perdóname, te voy a interrumpir para... Luego podemos seguir nosotros aquí unos minutos más antes de terminar el programa, revisando la agenda, lo que viene con los compañeros que nos están oyendo, los camaradas, pero tenemos un pase para el Pado. Espérate, no te pongas ahí, compadre, puede ser por un ladito aquí. para el Pado, para seguir, pero tenemos el pase todavía allá en Guatire, ¿no? Yo les voy a dar el pase por 30 segundos, Marleni, para que ustedes lo despidan y nos vamos al campo de maniobras militares de la Fuerza Armada Bolivariana en la sabana del Estado Cogedes, en el Pado. Marleni, despídeme, despídenos. Presidente, aquí seguimos, las mujeres con la pasión y el amor revolucionario, comprometidas a constituir el polo patriótico, el movimiento de mujeres, los frentes de mujeres unidas, porque el objetivo es uno solo y todas con el Partido Socialista Unido de Venezuela a trabajar por la revolución, por la gran victoria del 2012, que se la garantizamos, presidente. Vamos a ganar, además vamos a recuperar el Estado Miranda. Hasta la victoria siempre, presidente. ¡Venceremos! Bravo, vamos, fuerza, 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 popular, patriótica y bolivariana, mujeres de la patria, mujeres de la patria, mujeres de la patria. Adelante, 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 siempre adelante, dijo Gaitán, y lo que ha de ser, pues que sea, pues que sea. Nunca se me olvidaría, un día, una anécdota muy breve. Me invitaron a la toma, a la juramentación de aquel buen amigo que fue rector de la Universidad Central, Trino, nuestro embajador en México. Trino, así desde ya. Me invitan al acto, a través de Merentes, muy amigo de Trino, y todo ese grupo, Mariano y Héctor Navarro, la UUCB, nuestra querida, UUCB, nuestra querida, que ahí está, ella tiene por dentro, la siembra, que sigue ahora rebrotando, y esa volverá a ser plenamente la eterna UUCB. Allá, en la que yo iba mucho a jugar pelota por aquellos años, cuando Pompeyo Dabalillo era el manager de la UUCB, le pudimos ganar una salabeja a la UUCB, el equipo de la Academia Militar. Bueno, nuestra querida UUCB, que tanto aporte ha dado hasta de mártires, estudiantes, profesionales, trabajadores, allanada por la derecha una y dos y tres veces, cerrada muchas veces, la UUCB es revolucionaria, y la UUCB es patrimonio de la revolución bolivariana. No podrá la derecha con esa historia, como no pudo con la Fuerza Armada. La tomaron, la tomaron, la manipularon, la minimizaron, pero ella tenía por dentro su propio germen, revolucionario. Bueno, pero, entonces yo estaba, cuando entro allá, el protocolo me mandan arriba, la ULA Magna, arriba estaba yo con Héctor Navarro, creo, un grupito de compañeros, y nos sentamos atrás, muy atrás, casi en la última fila, arriba. Yo quería pasar en verdad desapercibido, siempre trataba, que no se alborotara pues ahí la cosa. Me daba pena incluso, porque es un acto, me fui para atrás, y de repente viene una señora entrada en año, antes de empezar el acto, unos minutos, y ella viene subiendo la escalera, yo la veo, pero yo me hacía a veces medio loco para no, para no pararme, y entonces, ah, esta Chávez empezaba, como un foco en un acto que no era de Chávez, y yo tenía, pero bueno, entonces, yo la veo que viene, yo pensé que ella veniera a sentarse, porque venía de abajo, escalón por escalón, yo vi casi todo como la canción aquella, escalón por escalón, y ella venía, pero me venía mirando a mí, Dios mío, viene para acá, decía yo, cuando me llega, yo me paro, por supuesto, y ella me dice, mira Chávez, pero con una profundidad, de una mujer ya, entrada en año, yo vengo de allá, te vi, subí todos esos escalones, solo para echarte la bendición, entonces me dijo, una frase muy parecida a la de Gaitán, muchacho, tú sabes lo que tienes que hacer, hazlo, que nada te detenca, un beso y se fue, desapareció, como un ángel, una cosa así, así yo lo recibía, mensajes así, de la masa, apasionada, tal, pero también así, otra vez me paré, iba con mi niño, Hugo, que tendría 10 años, era mi ayudantico, y nos paramos, teníamos hambre, íbamos hacia Varina, en San Carlos, más allá de San Carlos, en la salida, hay un centro que está todavía ahí, donde venden una buena sopa, unas comidas, y los fines de semana, hay un árbitro, yo me paraba mucho ahí, con los muchachos, con los niños, la mujer, nos parábamos, en este caso, iba solo con mi niño, una sopa, y el baño y tal, y me siento, igual por allá en una esquina, no había mucha gente, había un viejo, un viejo llanero, con un sombrero, y él me ve, y se para, y se viene directo, solito, y yo me paro, por supuesto, un abrazo, comandante, llave, ta, 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 solo le quiero decir algo, yo lo quiero ver a usted, uniformado, y mandando, no me quiero morir, yo después no supe, si él vivió, ojalá, hasta el día, en que me vio, me imagino que sí, para imaginarme, un final feliz, verdad, y ojalá que sea feliz siempre, que me haya visto, uniformado, bueno, y mandando, pero mandando, obedeciendo, gobernando, obedeciendo, que es la idea, anécdotas, de esos caminos, que uno recorrió, y sigue recorriendo, Alexis López Ramírez, hijo del ejército, hijo de Falcón, y ahora rector, general de división, rector de la Universidad Militar Bolivariana, general de división, Grace Conor, mujer general, director de la Escuela Técnica Militar, general de división, Jorge Arreaza, director de la Escuela de la Guardia Nacional, general, vicealmirante, Rolendio, Alfonso Bracho, usted debe ser maracucho, Rolendio, seguro, director de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, y coordinador general de todas las maniobras, que se han llevado a cabo toda esta semana, y están concluyendo, allá estuvo Mata con 200 generales, ¿no? Generales de todas las Fuerzas Armadas, reunidos con los cadetes, yendo a la cancha con ellos, comiendo con ellos, hablando con ellos, todos juntos, ejército, marina, aviación, guardia nacional, y milicia, el pueblo, general de brigada, perdón, general de división, Luis Rodríguez González, director de la Academia de la División, Academia de la Aviación, aquí dice división, Academia de la Aviación Militar, general de brigada, Rafael Adames, Adames, Weyland, faltó el segundo apellido, Banco, no sé qué, Weyland, yo le decía Banco Unión Weyland, porque él era muy ahorrativo, cuando era cadete, casi no gastaba, entonces yo le decía, hablen con Banco Unión Weyland, que él ahorra, yo no sé por qué anécdota, yo era instructor de ellos, y lo fastidiaba, y tal y tal, él ahora es comandante, el general Adames Weyland, de la 41 Brigada Blindada de Valencia, Estado Carabobo, coronel Alfredo Morales, comandante del fuerte militar, Los Caribes, 3.506 cadetes, de las distintas academias militares, todas ahora englobadas, en la Universidad Militar Bolivariana, y ese también es un tema de todos nosotros, no solo de mata, Elías es tuyo, también visítalo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es de todas y es de todos, hay que visitar las escuelas militares, áreas, los diputados, a tener contacto, a oír sus problemas, a darles unas charlas, a interactuar, de vez en cuando una maniobra, una caminata, una marcha, un trote, un deporte, un acto cultural, ellos hacen de todo eso, eventos culturales, deportes, entrenamiento, estudio, análisis de problemas científicos, análisis, física, química, historia, literatura, todo eso, hay unas bibliotecas, todo eso, hay un comedor que le pedía a Osorio, le dije, Osorio, tú eres hijo de esa academia, vete por allá, muchos problemas había en la cocina, en el comedor, y él se metió en las viejas calderas, estaban dañadas, no funcionaban bien, la lavandería, ya no puede ser la misma lavandería, que era de nosotros, que éramos apenas, trescientos, cuatrocientos cadetes, hoy hay miles, y además hay mujeres, fíjate, las cuadras, hay que apurar la construcción, quién está ahí, Elías, ayúdame en eso, eso va muy lento, detrás de la academia, y la FOFA, el proyecto, Dios dado, ¿te acuerdas? Pásale revista a eso, muy de cuando en cuando, que la orden te la di a ti, pero luego entregaste el ministerio, no va todo el año, allá están los dos, ayúdenme, pasen por allá, toda la semana, y ahora que Fuerte Tiuna, está abierto para la construcción, ese es un proyecto, para construir nuevas aulas, nuevos dormitorios, incluso para mujeres, que no hay, ellos se han arreglado ahí, pero eso se construyó, solo para hombres, no era para mujeres, frente, a ver, Pancho, tú que eres hijo de esa academia, Osorio, Mata, ayer yo pasé, donde estaba el campo de fútbol, viejo de la academia militar, yo, claro, es un área verde, hay que protegerla, pero de repente ahí, hacia el fondo, dejando el patio adelante, se puede construir aulas también, y pegamos con la biblioteca, ¿cómo se llama?, el centro cultural, que esa estructura, a mí nunca me gustó, nunca me gustó, es una cosa horrible, que está ahí, al frente del gimnasio, eso se pudiera transformar, en una gran biblioteca, y esa biblioteca ya, no, 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 no cabe, está previsto, mi Juan, está previsto, las tropas, la banda marcial, están por allá arrumados, en una esquina todavía, la enfermería, todos los servicios, los campos deportivos, la piscina, ese gimnasio, se queda pequeño ya, se queda pequeño, en fin, fuerza armada, factor fundamental, junto al pueblo, de esta revolución, vamos a dar el pase, pues, que se pone de noche, general de división, Alexis López Ramírez, bolivariano y revolucionario, allá en los caribes, adelante. Patria socialista muerte, buenas tardes, mi comandante en jefe, bueno, estamos acá, acabamos de pasar, una tormenta, una tormenta de sol, de polvo y viento, pero, nos ha quedado, mi comandante, acá, el huracán blindado, y el huracán, de los cadetes, de la universidad militar, bolivariana. Quiero decirle, también, mi comandante en jefe, que me acompaña, el señor gobernador, Teodoro Bolívar, gobernador del estado Cogedes, su señora esposa, y diputada, a la asamblea legislativa, regional, la alcaldesa, del municipio Páez, del municipio Pau, y, bueno, mi comandante, estamos aquí, en el cerro Los Leones, a mi espalda, quedan, las galeras del Pau, y en medio, pues, ese hermoso valle, que separa, a ambos puntos geográficos, y donde, hemos realizado, la mayor parte, de nuestra maniobra. Yo quiero, mi comandante, en primer lugar, definir, qué es la Universidad Militar Bolivariana, además de lo que usted ha dicho, que son las cinco academias militares, esas son las academias de formación, es decir, el centro de formación, de oficiales, de la Universidad Militar Bolivariana, de Venezuela, pero tenemos, además, las escuelas de armas, las escuelas de servicio, y las escuelas técnicas, que constituyen, el centro de capacitación, técnico, táctico, y logístico, allí es donde los oficiales, hacen sus cursos, de capacitación, y tenemos también, un centro de estudios estratégicos, conformado, por la Escuela Superior de Guerra, de la Fuerza Armada Nacional, es decir, la escuela, del aspecto, estratégico, operativo, y, la escuela, el Instituto de Altos Estudios, para la Defensa Nacional, es decir, la escuela, que forma al oficial, en lo estratégico, político, de manera pues, que la universidad, engloba, toda la educación, y preparación, de los oficiales, desde su formación, hasta el más alto nivel, estratégico, político, y, estamos creando, mi general, mi comandante en jefe, además, el centro de investigación, científico, técnica, de la universidad, de manera pues, que esto es, un salto cualitativo, en la educación, de nuestros oficiales, y un gran paso adelante, de nuestra revolución, en segundo lugar, mi comandante, quiero explicarle, que, vinimos a hacer acá, bueno, acá nos trajimos, a las academias militares, es decir, a las academias de formación, de oficiales, de la Fuerza Armada Nacional, actuando, conjuntamente, de manera que, todos los oficiales, no importa del componente que sean, tengan una formación militar, básica, esta, este periodo, de campo, y maniobras, se divide, se dividió, en varias fases, la primera fase, las canchas tradicionales, que siempre hemos pasado acá, es decir, de preparación individual, para el combate, tiro, lanzamiento de granada, esgrima de la bayoneta, hemos hecho, algunas innovaciones, en el tiro de combate, hemos introducido, otras canchas, por ejemplo, la Academia Militar, de la Guardia Nacional, implementó, una cancha, de seguridad ciudadana, para identificar, vehículos, vehículos robados, estupefacientes, psicotrópicos, y otros procedimientos, de seguridad ciudadana, luego, pasado ese periodo, de entrenamiento individual, para el combate, vamos, a la maniobra, la maniobra, en la maniobra, los cadetes actúan, en unidades constituidas, pelotones, compañías, hasta nivel batallón, esa fase de maniobra, concluyó ayer, digamos, maniobra, para la guerra convencional, la guerra regular, esa etapa concluyó ayer, tuvimos un gran apoyo, del componente ejército, del componente aviación, están aquí, todos los sistemas de tanques, de artillería, de aviación, intervinieron los K-8, hasta pasajes de, de nuestros aviones, Sukhoi, tuvimos acá en el Pado, y luego, ayer, pasamos, a la fase, de guerra popular prolongada, o guerra popular, de resistencia, que como usted sabe, mi comandante, ahora forma parte, de nuestra educación, cómo enfrentar, a un enemigo, que nos supere, en tecnología, nos supere, en medios, en este caso, asumimos, que concluida, la guerra regular, el enemigo vino, con medios, muy superiores, nosotros, retiramos, nuestros medios regulares, para emplearlos, selectivamente, y, nos fuimos, pues, con las milicias populares, a defender al territorio, palmo, a palmo, bueno, mi comandante, como tercer punto, eh, tenemos, una demostración, de lo que se hizo ayer, tenemos, un agrupamiento, de combate, que va, a contraatacar, eh, pero antes de pasar, a la demostración, yo le voy a dar, la palabra, para, que usted, pues, ver si tiene alguna pregunta, o algún comentario extra, mi comandante, adelante. Muchas gracias, General López Ramírez, un aplauso, un aplauso, de reconocimiento, de palabra, de felicitación, sincera, profunda, porque sé, de todo el esfuerzo, que ustedes, están haciendo, a diario, buenos soldados, de la patria, de Bolívar, hijos de Bolívar, hijas de Bolívar, saludo al gobernador, no lo había saludado, eh, le ofrezco mis excusas, el gobernador, Bolívar, eh, Teodoro Bolívar, y a todo el pueblo de Cogedes, ahí en los Caribe, eh, muy cerca del Pau, de San Juan Bautista, por ahí va a pasar, el ferrocarril, ¿te acuerdas? que por ahí, el pinaco anaco. Bueno, no, muy breve, mis felicitaciones, eh, lástima que no estoy con ustedes por allá, todavía López Ramírez, yo me siento en condiciones de pasar, la cancha de infiltración más, eh, ¿cómo se llama? Mata, más severa, que ustedes puedan montar, pudiéramos pasar, me llevo aquí a todo el equipo de ministros, esa es la cancha, eso es, Aristóbulo, tú que eres atleta también, eh, cuando uno corría, ¿te acuerdas? eh, 400 metros planos, cará, esa prueba así es dura, compadre, yo la corrí una vez, y me iba muriendo, yo no era corredor, me pusieron a correr, a correr, yo corría duro, pero, eso hay que saber correr, ¿no? 400 metros, compadre, yo casi me muero, bueno, una cancha de infiltración, es como una carrera, de 400 metros, con obstáculos, dijiste tu madre, bueno, muy bien, eh, un comentario de Mata Figueroa, el ministro general en jefe, y les da el pase, para que nos hagan la demostración, pero, felicitaciones Mata, y sigan adelante, la nueva doctrina militar venezolana, el nuevo pensamiento militar, tenemos que terminar de quitarnos, todo ese veneno que nos metieron los yanquis, y la burguesía, a través de los generales que ellos manipulaban, durante mucho tiempo, liberarnos, totalmente, en el pensamiento, y en la acción, de los hombres y mujeres de uniforme, del pueblo bolivariano, el general en jefe, Mata. Bueno, como decía López Ramírez, ahí está nuestra universidad militar bolivariana, por primera vez, en un periodo de campo como universidad, con todas sus academias, y bueno, hay una gran cantidad de unidades, 19 unidades, apoyando la academia militar de Venezuela, antes los periodos de campo de la academia, usted sabe, iban solos para allá, camiones teníamos a veces, y los apoyos eran muy pocos, y bueno, ahí fuimos hasta los generales y almirantes, 267 generales y almirantes, que estuvimos compartiendo con los cadetes, otros cadetes más, nos sentíamos cadetes ahí, en el PAO, y bueno, tuvimos la oportunidad de eso, que buscamos el saber, tuvimos hasta el amanecer, estudiando, revisando temas de importancia, en nuestras fuerzas armadas, y tuvimos la oportunidad de compartir un buen rato, con nuestros cadetes, pasar revista a las canchas de obstáculos, al ejercicio que ellos estaban realizando, bueno, gracias a todo esto, a nuestra revolución, todos los cambios que hemos logrado hacer en la Fuerza Armada, mi comandante, los cadetes de hoy, no son los cadetes de antes, el cadete de hoy, usted lo ve como se desenvuelve, este, es un cadete muy diferente, nosotros nos tenían cohibido, no, el cadete de hoy es suelto, dice las cosas como él las ve, y como él las siente, pues, y yo creo que ese es un logro importantísimo, también, el nivel de conciencia de nuestro cadete, en toda la academia, porque pasamos por todos los campamentos, todos los generales, y almirantes, pasamos por ahí, en plena lluvia, pasamos por todos los campamentos, y fue una experiencia muy buena, primera vez, mi comandante jefe, que nos reunimos los generales y almirantes de la Fuerza Armada, y ahí, todos, todos, y ahí pudimos evaluar tantas cosas, que nos hacían falta, y creo que los resultados fueron positivos, me los hicieron llegar de muchas formas, los generales y almirantes, bueno, gracias también al empeño que puso el alto mando militar, gracias a, a todos, las directrices que usted nos ha, nos ha dado, y bueno, con base a todo eso, fue un éxito todo esto, lo hace de un éxito, allá quedaron los cadetes, impregnados, pues, de todo lo que le dejamos, y, y bueno, esta nueva figura, nuestra universidad, es uno de los pasos, yo digo, más valiosos, porque en la educación, estará el futuro de nuestra patria. En la educación, en el estudio, ser culto para ser libre, para que sepamos, yo me reía mucho cuando, algún diputado de estos de la derecha, te dijo a ti allá, en la asamblea, bueno, general, le voy a hablar como un político, porque usted habló como político, ellos no entienden todavía, es el mismo discursito de, a de Cocopellano, como si nosotros los militares, bueno, ellos decían, y todavía piensan, que tenemos que ser eunucos, pues, como dijo García Caneiro, encima el tanque de guerra, aquel, el 12 de abril, o el 13, hablando con otro general, invitándolo, incitándolo, a la respuesta revolucionaria, a sumarse al pueblo, y le decía, ¿crees que somos eunucos? decía García Caneiro, que somos eunucos, que somos tarados, así nos ven ellos a nosotros, tú no ves que ellos, ellos cuando me dicen, el teniente coronel, creen que con eso me ofenden, el que maneja el país, como unos sargentos, no es que ellos no saben, no sienten, por supuesto, lo que es ser, verdadero, soldado, soldado, Simón Bolívar, agregó en su tiempo, en su circunstancia, cuando aquí no había pueblo, organizado, ni había movimientos sociales organizados, era la esclavitud, pues, era la, era la, la oscuridad, la oscurana, 1815, por allá, Bolívar dijo, el ejército, es el pueblo, que puede, tiene poder, el pueblo con poder, para la lucha contra la colonia, fue el pueblo, convertido, en ejército, ese ejército, libertadero, ha vuelto, y aquí está, y nuestro comandante en jefe, sigue siendo el mismo, Simón, Bolívar, el pase para allá, demostración, al pago, bueno, mi comandante en jefe, un agrupamiento de combate, para ejecutar, el contraataque, cuando usted lo ordere, mi comandante, lo ordeno ya, contraataque, contraataque, pero mi comandante, en este momento, los comandantes, están comunicando, impartiendo las órdenes, para iniciar el contraataque, para iniciar el contraataque, bueno, en este momento, los elementos de seguridad, mantienen contacto con el enemigo, y el agrupamiento de combate, va a hacer un pasaje, a través de los elementos de seguridad, para rechazar, el ataque del enemigo, el ataque del enemigo, allá vemos un grupo de tanques, Scorpion, disparando contra, las posiciones enemigas, es importante señalar, mi comandante, que los cadetes de cuarto año, los alféreces, están integrados, a la tripulación de los tanques, a las tripulaciones de los tanques, y los cadetes de segundo y tercer año, forman parte de las escuadras de infantería, embarcadas, en, los vehículos, blindados de transporte de personal, en este caso, los vehículos, del grupo, Anzoategui, del batallón Anzoategui, también tenemos, apoyo de la aviación del ejército, porque como usted sabe, pues los tanques, deben moverse con su sombrilla aérea, bueno, ya vemos tanto a la derecha, como a la izquierda de la cámara, a los tanques que continúan, disparando sobre el enemigo, y se inicia el contraataque, allá van los vehículos blindados de infantería, en este caso, los tanques para el contraataque, son los AMX-30, los vehículos de infantería, los AMX-13, que se演, los vehículos de infantería, los vehículos de infantería, los vehículos de infantería, Bueno, continúa el contraataque. Bien, vamos a ver si podemos ver cuándo desembarcan las tropas de infantería, si los camarógrafos pueden tomar al vehículo de infantería. Allá apreciamos los vehículos, los vehículos de la infantería. Bueno, mi comandante, lamentablemente el polvo no nos permite apreciar el movimiento de... Allá vemos las tropas de infantería ya desembarcadas. Bueno, mi comandante, esta ha sido la demostración. Nosotros seguimos acá hasta el día miércoles. Adelante, mi comandante en jefe. Ah, la nueva hipótesis. Ajá, estamos aquí hablando muy entusiasmados, viendo la artillería, viendo la caballería aérea, decimos nosotros los blindados y caballería, que esa es la hora de la verdad. Cuando viene la caballería aérea y la caballería tierra de los blindados, pero también los artilleros, Pancho, esa es la hora de la verdad. Sin artillería, sin artillería, infantería, la ingeniería, que es la primera que llega y la última que se retira del campo de batalla. Bueno, entrenamiento en el terreno. La mejor aula del cadete, del soldado es el terreno. ¿Cómo y cuánto se aprende en el terreno? Claro, con unos principios de un pensamiento militar nuevo, una generación nueva, un ejército libertador, una fuerza armada libertadora, unida, identificada, consciente de que cada paso que des, cadete mío, es un paso en el camino a la independencia nacional, a salvaguardarla, a lograrla y salvaguardarla, a asegurarla para siempre. Bueno, sigan adelante, que llega la noche. Adelante. Bueno, mi comandante, agradecido por este pase, quiero que sepa pues que siempre que venimos al terreno, nosotros le montamos a usted su carpa de comando, así que cuando quiera visitarnos, pues ahí estará su carpa de comando. Sabemos de lo complicado que es su agenda, yo particularmente lo sé, pero bueno, llegará el momento en que nos pueda acompañar Dios mediante. Por lo demás, mi comandante, nosotros estamos muy contentos con nuestra universidad militar, todo este grupo de generales que usted ve acá, todos están compartiendo la idea de la universidad. La universidad militar bolivariana de Venezuela, heredera de los 200 años de tradición militar de la Academia Militar de la Academia Militar de Venezuela y los 199 años de tradición militar de la Escuela Naval de Venezuela, hoy Academia Militar de la Armada. Patria Socialista Muerte, mi comandante en jefe. Venceremos, 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 venceremos. Bueno, doctor Ramírez, gracias por la invitación, avísenme, solo les pido con un poquito más de tiempo para el tema de la agenda y planificarnos un poco mejor. Y yo los acompaño, ustedes saben lo feliz que yo me siento entre ustedes, pues, en el terreno o en el patio de armas o en el aula o en la academia, allá, allá donde nací, a la vida adulta, digamos, a la vida consciente, donde me hice revolucionario. Ahí yo me hice revolucionario, nos hicimos revolucionarios. Bueno, no hay un cadete por ahí, o una cadeta. Adelante. Vamos a ver, aquí está un Alférez del arma de blindado, mi comandante en jefe, el Alférez López, no tiene nada que ver conmigo, aparte de yo ser su profesor. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Alférez del arma de caballería y blindado, López Salavarría, María Alejandra. Un aplauso al Alférez, Mayra Alejandra López Salavarría. Bueno, mi Alférez, Mayra Alejandra López, ya usted va a ser pronto, en pocos meses, teniente de la República, y del arma de blindado, de caballería. Si no tienes el mirar del águila, decíamos, y supongo que seguimos diciendo, ¿verdad? Eso lo inventó algún pensador, y muy, muy blindado, muy blindado. Si no tienes el mirar del águila, si no tienes la rapidez del rayo, si no tienes la fiereza del león, si no tienes la cometividad del tigre, echa pie a tierra. No sirves para ser tanquista, y menos aún para comandar el imponente huracán blindado. Mi Alférez, usted tiene todo eso, ¿verdad? Mi Comandante Jefe, en este momento estamos realizando el curso básico de caballería blindados, en la 41 Brigada de Blindada, comandada por mi General de Brigada, José Mateo Rafael, Adame Hueila. El curso básico y pasantía en la Brigada Blindada. Nuestra brigada, saludamos al General Adame Hueila, y a todo el personal del cuarto año de nuestra Academia Militar, los Alférez, las Alférez, de todas las armas, todos tienen la misma importancia, porque forman, bueno, la nueva estructura militar venezolana, el nuevo pensamiento militar. ¿Cómo siente usted, Alférez, que va avanzando el nuevo pensamiento militar venezolano, la doctrina bolivariana, la nueva filosofía militar que nos mueve? Porque eso es vital, es como la gasolina del espíritu, del alma. Decía el camarada Mao Zedong, es mucho más importante que el tanque, que el avión, que el arma, es el hombre. Ahora, y la mujer, que están allí, que llevan el arma, porque la pueden usar, bueno, para mal, para reprimir, para asesinar pueblos, para derrocar gobiernos patrióticos, pero también, como nosotros, para la liberación de un pueblo y para garantizar la defensa de un proyecto histórico, que es el proyecto Simón Bolívar. ¿Qué me dice brevemente, mi Alférez, sobre esto? Adelante. Ok, mi comandante jefe, este, como femenina, me siento orgullosa de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y de pertenecer al Ejército Nacional Bolivariano, en representación, como mujer, este, en la, en estas maniobras que estamos realizando, hemos desempeñado un gran papel para darles a conocer a todo el personal de tanto civiles como militares, todas las operaciones que podemos realizar, y darles a conocer también, este, todo el material de guerra que viene a nuestro país, para poder salvaguardar la soberanía de nuestra nación. ¿Eh? Dando pasos en la forja. Ustedes están en la forja. Yo me recuerdo hace casi 40 años de Alférez, de comunicaciones, haciendo maniobras, haciendo pasantías, y soñando con el futuro. El futuro llegó y nos trajo un huracán, una tempestad, como dijo hace poco una, los compañeros de, de Zulia. Bueno, mi Alférez, permítame solo una pregunta más para cerrar el pase, López Ramírez, y todos ustedes. ¿Qué edad tiene usted, mi Alférez? Veinte años, mi comandante en jefe. Adelante, mi comandante en jefe, tanquista. Tanquista, sí, yo soy tanquista. A orgullo, como usted, ya, tanquista, mujer, tanquista. Veinte años. Es decir, cuando llegó la revolución bolivariana al gobierno, ella tenía ocho años. Cuando ocurrió el 4 de febrero, rebelión patriótica, ella tenía un año. Son las hijas, tú eres hija de la revolución, mujer. Ustedes son hijos e hijas. Y progresivamente van a pasar, van pasando, van pasando, irán pasando a ser padres y madres. Porque esta revolución llegó para siempre, para ser perenne, continua, perpetua. La revolución permanente. Y ustedes son, entiéndanlo así, hijos míos, hijos nuestros, mis cadetes de la Universidad Militar Bolivariana, el ejército de la Marina, el barco, el barco, Simón Bolivar, el buque escuela, ya llegó, pasó por las Azores y va rumbo a Alemania, a recorrer Europa. Que no pase por el Mediterráneo, ¿no? Va por arriba. No es el mejor momento para ese viaje por ahí, pero no sabíamos nosotros. Cuando salió el barco, con nuestros cadetes y nuestros oficiales a darle la vuelta a medio mundo, que iba a desatarse la tormenta esta en el Mediterráneo, ¿verdad? Pero bueno, ellos van por una ruta segura. Siempre estoy yo en contacto con Mata, con el almirante Aniachi y pendiente de ustedes. Les mando un saludo, muchachos, a nuestro buque escuela, Simón Bolívar y los felicitamos. Cruzaron el Atlántico. Cruzaron el Atlántico. Bueno, ahora bien, ahora bien, López Ramírez, muchachas y muchachos, mis cadetes, nuestros cadetes son ustedes, asúmanse, hijos de esta revolución, a mucha honra. Y cada día comprometanse más en el espíritu, en el cuerpo, en el alma, en la mente, en la conciencia, con la revolución socialista, la revolución pacífica, democrática. Y aseguremos la estabilidad y la paz nacional que es absolutamente necesaria para que podamos seguir llevando adelante todos estos programas, como dijo Soto Roja, todas estas misiones sociales, programas de desarrollo para seguir moviendo las dos grandes palancas, el conocimiento, el saber con el trabajo, ¿eh? Defender la patria y asegurar la independencia, dijo mi alférez, la soberanía del país. Un aplauso, pues, para nuestros soldados y soldadas en el PAO, en el puerto de los Caribes. Mira ese nombre, deberíamos ponerle otro nombre, los Caribes, es el mismo, bueno, el nombre viejo, ¿no? ¿Ah? Tiene un nombre, ah. Centro de Adiestramiento de Combate, General Ejefe, José Laurencio Silva. Ah, porque por ahí nació José Laurencio, claro, José Laurencio Silva, gracias por recordármelo. Ahora, eso podemos convertirlo en un gran fuerte, se está convirtiendo en un fuerte y otros lugares estratégicos, estratégicos, muy bien. Muchas gracias y felicitaciones, pues, a todos nuestros cadetes. Creo que hay un video de tres minutos. Nos traen un café y un video de las maniobras anuales de la Academia Militar de la Universidad Militar Bolivariana. ¿Está listo el video? Adelante con el video. ¡Gracias! 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 Estas maniobras PAO 2011 me han parecido excelentes, ya que nos dejan muchos conocimientos que nos sirven a nuestra formación en futuro cuando seamos profesionales. Este nuevo sistema que están implementando es bueno para la unión de todos los componentes, ya que todos en un futuro vamos a trabajar juntos, porque la finalidad de todo esto es defender la paz y no lo hace cada quien por su lado, sino todos en conjunto. Por el hecho de ser mujer he aprendido muchas cosas sobre lo que son las maniobras PAO 2011. No podemos identificar mucho a las mujeres por los tipos de cancha que hemos pasado. Aquí tenemos aproximadamente 3.500 cadetes de todas las escuelas de formación y están haciendo actividades conjuntas. Es decir, en cada compañía de instrucción tú encuentras cadetes de todas las escuelas, de todas las academias militares. Con la nueva integración de la Fuerza Armada y siguiendo los lineamientos que siempre quiso tener nuestro comandante presidente, era mantener una Fuerza Armada unida porque precisamente en la unión que está la victoria, se están haciendo por tercer año consecutivo estas maniobras conjuntas. La idea es que todos los cadetes, todos los oficiales de la Fuerza Armada deben tener una formación común y es la formación para el combate. Aquí se promueve el empleo y la práctica de los conocimientos adquiridos en Aula para los futuros oficiales, los futuros líderes de la Fuerza Armada Nacional. Aquí todo lo que ellos han aprendido desde el punto de vista táctico, la táctica individual, la táctica de unidades en los diferentes niveles, ellos la emplean y la practican y la aplican acá en el terreno. La Fuerza Armada Nacional La Fuerza Armada Nacional La Fuerza Armada Nacional Bueno, muy bueno. Fuerza Armada Nacional Bolivariana, muy bien, felicitaciones de nuevo. Bien, llegó el cumplimiento de orden rápido del hoyo, así es que se hace. Mira, aquí está, supongo yo que se lo hicieron a las pocas horas, ¿no? Sí, a las 48 horas. No lo hicieron esta mañana. Hacienda Bolívar La Bolivariana. No se ve bien aquí. ¿Sí se ve? Acércalo más. No vayan a pensar que es que yo rayé ahí para... o lo yo rayó. No. Hacienda Bolívar La Bolivariana. ¿No? Aquí están sus trabajadores. Liberado. Mira un carajito aquí en un coche. Y sus tractores. Y tenemos que seguir apoyando, liberándolos de la esclavitud. Esclavitud. No estamos exagerando. Llegó la revolución, pues, al sur del lago de Maracaibo, como tiene que llegar a todo el país. Gracias, Elías. Temas varios. La influenza AH1N1. Ustedes saben que estamos dando esa batalla junto al pueblo. Venceremos también sobre brotes que ocurren por distintas razones ya explicadas. Solo yo quería recordar que, bueno, es una situación difícil, pero controlada, controlable, controlada. Y que no debe ser motivo de pánico, de angustia, sino, claro, de preocupación y de tomar las medidas pertinentes. Aquí hay una buena campaña que hay que sostenerle a Elías todos los días, eh. Enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus que se contagia de persona a persona a través de las secreciones de nariz y boca. Toser, estornudar, hablar, cantar, besar o por contacto indirecto con superficies o estrechando las manos contaminadas y luego tocarse la boca, nariz y ojos. Esto es una explicación. Aquí vamos aprendiendo, pues. Ahora, este es el virus que llamaban, que llaman, llamaron de la fiebre porcina, ¿verdad? Que fue mutando, una mutación. Una mutación. Síntomas, importantes los síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, cansancio excesivo, dolor de garganta, tos, flujo nasal. Prevención. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o solución alcoholada. Y después de, y cada vez que, después de toser, estornudar, sonar la nariz, tener contacto con enfermos, usar transporte público. Y aquí está una figurita de lavarse las manos con jabón, tal, tal. Recomendaciones. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosas o estornudas. Tira los pañuelos desechables en la basura y luego lávate las manos. No te automediques si presentas alguno de estos síntomas. Cúbrete con la parte interna del brazo cuando tosas o estornudes. Permanece en reposo y consume abundante agua. Si te sientes mal, acude al médico. No todo el que tenga gripe vaya a caer en pánico ni nada. No, yo lo oí de las explicaciones que nos da todos los días y debe ser todos los días nuestra ministra Eugenia Sader. Sencillito. Si te da gripe, recomendación a la casa. Ahora, gripe es gripe, eso le da a uno con frecuencia. Ahora, si ya sientes los síntomas, ahí sí, al médico. No te empieces a automedicar y tomar todas las medidas. O sea, hasta hoy, por ahí tenía el parte, ¿verdad? Hasta la fecha se han reportado en el país, esto está actualizado hasta hoy, 382 casos comprobados de miles de estudios y de pruebas que se están haciendo. En el estado de Mérida, donde surgió el brote, hay 184 casos, se han detectado, pues, reportado y detectado. Y eso es la mitad, prácticamente el 50% están en Mérida. Pero ustedes saben que hubo las ferias de Mérida. Y entonces mucha gente viajó a Mérida y vino el carnaval y todo esto. Luego, no hay pacientes graves en este momento, afortunadamente. Tenemos, bueno, el despliegue del sistema de salud público, el apoyo del sector privado también, que agradecemos. El apoyo de medios de comunicación, que agradecemos. Muchos de ellos colaboran, están colaborando a la gobernación de Mérida y otras gobernaciones, todo el pueblo, la familia. Ahora, esto que, esta estadística es muy importante, esto que voy a mencionar. El incremento diario de casos nuevos ha disminuido 48%. La tendencia es decreciente, pues. Desde el inicio del brote, era de 48%, perdón. Corrijo. Era de 48% el incremento diario. Y hoy ha bajado a 35%. Vamos disminuyendo, progresivamente. Haciendo además, como se llama, los cercos epidemiológicos. La vacuna, que no es para todo el mundo. Ya se ha explicado bastante. Ya se ha explicado bastante. ¿Eh? Tenemos suficientes vacunas para las personas que realmente lo necesitan. Y tratamiento para aquellos que estén afectados, que se demuestre que están afectados. Bueno. Quería comentar esto, pero Elías te encomiendo, como todos los días, la ministra, tú, equipo de salud, explicando, explicando, ir mucho a Mérida, hablar con el pueblo, cadenas regionales, barrio adentro en las calles, explicando, el partido explicando, ayudando. En todo esto, el partido tiene que ser eso, vanguardia de las luchas por el buen vivir. Y en este caso, la salud. Bueno. Eh... Bien. Estamos terminando la expoferia. La pasamos para el domingo 10, entonces. Posiblemente. Porque esa semana comienza, bueno, 10 de abril, 11 de abril, ¿eh? 12 de abril, ¿eh? El 12 de abril lanzamos la gran misión Vivienda Venezuela. Luego fijamos la fecha de la expoferia, porque el 10, el 9 de abril tenemos el gran encuentro socialista nacional de nuestro partido socialista y de nuestros aliados, conformando ya a Silia, ¿no? El gran polo patriótico. Yelixe Santaella, un comentario, tú como vicepresidenta de toda aquella región sur, ¿verdad? ¿Qué nos dice Yelixe? ¿Cómo va la cosa por allá, por el sur? Bolívar, Amazonas, el Delta. Bueno, presidente. Gracias. Gracias. Sí, en ese gran despliegue que ha venido realizando el partido, en lo que corresponde a la zona suroriental, nosotros hemos realizado hasta ahora 160 asambleas. Hemos atendido, hemos conversado con 12.823 militantes del partido. Y hemos hecho 718 mesas de trabajo. Allí también, en el estado Bolívar, pudimos observar el día viernes la gran marcha que se realizó en apoyo al control obrero, que son los logros de la revolución, esos trabajadores que han venido avanzando para ser ellos los propios protagonistas de su desarrollo dentro de la empresa. Allí pudimos ver ayer la oposición una vez más fracasada, sin calle, sin pueblo. Bueno, yo me imagino, presidente, que ellos amanecieron hoy muy cansados y a lo mejor con un poco de ampua en los pies, porque caminaron, pero muy poco, mientras el huracán bolivariano, acompañado del partido, acompañado del pueblo, de Bolívar, de ese pueblo, de lucha de sus trabajadores, de sus trabajadoras, estuvo en la calle dándole el apoyo al control obrero y a la revolución. Esta es la segunda línea estratégica, el partido movimiento al calor de las masas junto al pueblo, compartiendo esos logros, compartiendo la difusión de los logros y avanzando en la construcción del gran polo patriótico, que es la gran avanzada del proyecto revolucionario, del proyecto bolivariano. Muchas gracias. Y adelante con ese proceso de acción política, estrategia política, con los cuatro libros, los cuatro instrumentos. La constitución bolivariana, el libro rojo del partido, el proyecto Simón Bolívar de Desarrollo Nacional y las cinco líneas estratégicas. Hay cuatro, cuatro elementos fundamentales. Bueno, ¿qué nos dice esta otra camarada, nuestra querida Erika Faría, vicepresidenta de los Llanos del Norte? Erika. Salud amoroso a usted y a nuestro pueblo, comandante, y a todos los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Poder Popular que se han sumado a esta jornada de crítica y autocrítica revolucionaria a partir de esos cuatro instrumentos que usted mencionaba ahorita, la constitución, el proyecto nacional, las cinco líneas y el libro rojo. Yo quiero destacar, comandante, que el día de hoy se realizaron en la región de los Llanos unos seis asambleas en los distintos estados que están constituidos en ese eje, ¿no? Pero también mencionar el amor que nuestro pueblo, nuestra militancia siente por nuestra revolución, que se ha expresado en cada uno de esos debates, la emotividad que se ha expresado a partir de lo que ha sido la participación del pueblo en general, no solo de los militantes, sino del pueblo en la discusión de la cosa pública, de nuestra revolución, de nuestro proyecto, de los retos que tenemos, de los errores que hemos cometido y la rectificación de esos errores y de cómo podemos todos juntos, unidos en ese proceso de reunificación, avanzar en esta revolución bonita que estamos haciendo y que es muy joven y que seguro que estamos, vamos a seguir cumpliendo año tras año logros y seguiremos venciendo obstáculos. Este debate nacional ha sido un debate muy hermoso, un debate que ha nutrido la ideología no solo de la dirigencia, sino también de los compañeros que en la base vienen desarrollando el trabajo y bueno, ya vamos al cierre de este debate esta semana que viene y hemos estado organizando un conjunto de actividades de cierre en las regiones y bueno, creo que el día sábado, como lo orientó nuestra vicepresidenta del partido, la compañera Silvia Flores, vamos a hacer ese en dos encuentros a nivel de las regiones para cerrar, si se quiere, con una gran jornada de conclusión lo que ha sido el debate de las líneas políticas de acción que usted ha orientado, comandante. ...en esa tarea tan importante que están ustedes ahora cumpliendo, como diputadas, diputados y vicepresidentes, esto es un gran paso porque nosotros habíamos cometido un error, producto de etapas pues, pero error al fin. Teníamos por ejemplo, Rafael Ramírez era ministro de Energía y Petróleo, presidente de PDVSA, vicepresidente de los Desarrollo Territorial y además vicepresidente del partido para la región occidental. Estuvo un tiempo en Oriente y después pasó para Occidente. Lo mismo pasaba con Elías, todo lo que tiene Elías y era vicepresidente de Los Llanos. Nicolás era vicepresidente de allá del sur. Errores, errores. Luego, ahora ustedes han asumido y además están dedicados por entero a sus tareas como diputados y a las tareas del partido y con más tiempo, con más, 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 ¿cómo se llama?, frescura y además permitiendo que el partido se libere del peso que ejerce el gobierno. El partido no puede ser un apéndice del gobierno, eso lo mata, lo mataría pues. Tiene que ser libre el partido, libre, coordinando, vanguardia popular y otro brazo, un brazo de ejecución, de fiscalización, de crítica, de autocrítica a su gobierno. Pues todos aquí los del gobierno somos miembros del PSUV, es nuestro partido, pero tenemos que subordinarnos, trabajar con el partido, apoyar al partido, y no, y no, entonces el esquema nacional se fue repitiendo a niveles regionales. Entonces el gobernador, el jefe del partido en el estado, el alcalde, el jefe del partido en el municipio. Y por ahí eso es terrible, empiezan los dogmatismos, las luchas intestinas, la burocratización del partido, los vicios, y el partido subordinado. Y subordinado es liquidado y de ahí al cavar la tumba hay un paso. Ahora no, ahora sigan ustedes, levantando libre ese partido socialista, unido, crítico, revolucionario de Venezuela. Bueno, muy bien. No sé si había otro tema, creo que terminamos ya, ¿verdad? Sí. En Santa Paz. En Santa Paz, la finanza. Bueno, invito a todos los militantes, empezando por mí, a dar el aporte que hay que dar, a dar el aporte que hay que dar, la finanza del partido. El partido tiene que ser financiado por sus militantes y no para nada con dinero público. Ese dinero no es del partido, es del pueblo, de nuestros recursos propios, personales, aportemos, de nuestro sueldo, de nuestro salario. Yo quiero firmar un documento que no me lo han traído, aprobando para que se me descuente automáticamente de mi salario. Imagínate, un porcentaje para el partido. No lo he firmado. Hay que recordar el acto de mañana, presidente. Mañana tenemos una dirección ampliada con todo el equipo político de los estados. Desde la mañana a las 8 en el Alba, Caracas, hasta la noche. Tenemos plenarios, tenemos mesas de trabajo por las regiones, almuerzo, luego tenemos las coordinaciones, o sea, cada comisión con los 24 representantes de los estados y finalmente una plenaria. Mañana todo el día. Mañana todo el día. Y todas las direcciones estadales. Todas las direcciones estadales, los 15 de cada año. Bueno, que no falte nadie. Yo no podré asistir. Tengo que salir en la mañana o a lo mejor esta noche a Buenos Aires. Hoy ya me voy a comunicar con el canciller. Él se fue adelante, la vanguardia. En base a lo que me diga, decido si salgo ahora mismo o salimos en la mañana para llegar temprano a Buenos Aires, un viaje largo. Estaremos en Buenos Aires un día. Importantísimas reuniones, no solo de discusión, de puntos, sino de decisiones en lo que es la articulación del eje Caracas-Buenos Aires, integración económica, el tema Mercosur, el tema del ALBA, etcétera. Luego Montevideo un día, Cochabamba un día y luego Cartagena y estaremos de regreso, Dios mediante, el viernes por la tarde, por la noche. Y el sábado tenemos el evento de la gran misión Agro-Venezuela. Ese va a ser financiamiento. La firma de los convenios. La firma de los convenios. Ese día se firman los convenios con la banca pública, la banca privada, los voceros de las asambleas agrarias parroquiales. Eso va a ser un acto importante. Todo esto va configurando un nuevo modelo. Bueno, un nuevo impulso. Hay que darle mucho, mucho impulso al desarrollo económico, pero con otro modelo, con otros principios normativos, con otros objetivos, satisfacer necesidades del pueblo. En este caso, alimentación. Bueno, luego, el aló presidente de ese próximo domingo, aún no lo tenemos definido, ya lo informaremos. El domingo 3 ya estaremos en abril, porque el próximo viernes es primero de abril. Y luego viene 2 de abril y entramos al mes de abril. 2 de abril, 3 de abril. Ese 3 de abril fue la batalla de las queseras del medio, si mal no recuerdo. 3 de abril, 1819. Voy a firmar este decreto, porque no me quiero ir sin firmarlo, creando algo muy importante. Para seguir dándole impulso a la gran misión Vivienda Venezuela, y en el marco de la Ley de Emergencia para viviendas y terrenos, para urbanismo, considerando que el modelo capitalista explotador y excluyente, etc., considerando que corresponde al Gobierno Nacional, considerando que el Gobierno Bolivariano está decidido a hacer uso de todas las herramientas de las que dispone, para afrontar de manera expedita y adecuada esta situación, preservando el derecho a la vivienda digna para todo el pueblo, considerando, 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 se crea el órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, que será presidido por este humilde servidor, está adscrito a la Presidencia de la República, y su coordinador es el Vicepresidente para el Desarrollo Territorial, el Vicepresidente Rafael Ramírez. Entonces, vamos a darle difusión, y como dijo Aristóbulo, que esto vuele. Esto tiene que volar, tiene que ser informado al partido y al partido y al pueblo. No nos limitemos con que se firmó y salió en Gaceta Oficial. Nadie se entera, compadre. Gaceta Oficial, ¿qué? Entonces, fíjate todas las funciones que tendrá, ubicar, identificar y levantar un registro detallado de los terrenos aptos para la construcción de viviendas en todo el país. Y otro, determinar y establecer los límites y extensión de las áreas vitales de vivienda y de residencia a vivir. Y de las áreas de emergencia habitacional, AREA, las zonas de riesgo, SORI, zonas de peligro potencial, SOPO, las zonas de peligro inminente, SOPI, todo eso está en la ley de emergencia. Es la nueva institucionalidad revolucionaria. Establecer difusión, formular planes. Bueno, tienes como 60 atribuciones, Rafael. Está bien hecho este decreto, no, perdón, 36 atribuciones. Dictar un reglamento. Entonces, firmo el decreto y sale a Gaceta mañana. Publíquese, infórmese hasta con corneta. Que todo el mundo sepa. Y ustedes tienen que abrir un correo electrónico, un 0800, el partido a ayudar. Bueno, yo por aquí en el Orsa, allá en Puerto Nutria, soy Pedro Pérez. Mire, aquí hay un terreno, y tal, y tal, y tal. Aquí en el barrio tal, estamos en riesgo. Mire, empezó a llover, y tal. Zonas de riesgo, vengan por aquí. Y ustedes desplegados por todo el país. Bueno, es el órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitas. Quedó firmado el IA. La Gran Vivienda. Tenemos el 10 de abril, ¿verdad? Estamos preparando una nueva ley para apuntalar aún más. La Gran Misión Vivienda Venezuela. Voy a decir solo el título. No expliquemos más nada todavía porque no está lista, pero ya el borrador está bien trabajado. Decreto con rango, valor y fuerza de ley habilitante del régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Porque la vivienda es para que sea propiedad de la familia, propiedad familiar. Pero bueno, vamos a hacer una ley. Esto incluye la propiedad multifamiliar del terreno. Por ejemplo, Fuerte Tiuna, que ya tenemos casi 100 hectáreas. Esos terrenos son del Estado. Estaban en manos de la Fuerza Armada de hace mucho tiempo. Ahora, allí van a ir miles de familias, no menos de cuarenta mil. Una ciudad, treinta mil, cuarenta mil. Estamos ahí adecuando y ajustando los planos. Ahora, esa familia, suponte tú que un grupo de familias que vive muy mal en el valle, o en Catia, o en Petare, o en Coche. Cincuenta familias van para un edificio. Ese edificio va a estar construido en un área de, ¿cuánto? De veinte por treinta, por ejemplo. Seiscientos metros cuadrados. Bueno, ellos van a ser propietarios de ese terreno. Se les va a dar, y esto va a estar en la ley, la propiedad multifamiliar. Es una especie de propiedad social directa. Y les vamos a dar, y por eso el gran censo, que será el gran registro. Y ya estamos casi listos para arrancar hasta con captahuella. Registro científico. Toda familia que no tenga vivienda propia y digna, debe irse a registrar. Pero ya informaremos dónde y cuándo. Estamos preparando toda la logística, captahuella, un ejército de registradores. Que no quede nadie por fuera. Que no haya, además, perturbaciones en el proceso. Bueno, propiedad multifamiliar del terreno. Aquí está el terreno. Y les vamos a dar el título de propiedad multifamiliar ahora, antes de construir incluso los edificios. Firmado por nosotros. Para que comience en serio la misión. Esto no es cuento. Propiedad registrada. Ese terreno es de estas cuarenta familias que van a vivir ahí en lo que terminemos el edificio. Que ya está comenzando, pues, además. Bien. Luego vendrá, también en la ley, el título de propiedad unifamiliar. Tu apartamento va a estar allá en el piso cinco. El cinco B. Aquí está. Un título de adjudicación y de propiedad a futuro. Y vamos a firmar. Y aquí está el banquero o el banco tal, público o privado, que va a firmar el financiamiento de ese apartamento. Y aquí están los intereses y la forma como vamos a pagar y el subsidio que la ley establece. Y aquí están las empresas, constructoras públicas o privadas, que va a firmar el plazo delante del país. Y aquí están los trabajadores de Sidor y la cementera, tal que se comprometen al suministro a tiempo y a levantar la producción. Y el gobierno respondiendo por todo. Corresponsabilidad. Esa es parte de la estrategia integral de la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, pero ya hablaremos de eso. Aquí está un fondo. Mire, hemos hasta ahora, hemos amontonando recursos. Solo para este año, ya tenemos asegurado, con lo que ya hemos aportado y lo que vamos a aportar, incluyendo el aporte de la banca privada, 49 mil 434 millones de bolívares. Vamos a redondear, 50 mil. Esto son como 11 mil millones de dólares. Este año. Esto va en serio, compadre. Lo mismo con el plan agrícola, la gran misión. Cuando usted oiga hablar de gran misión, no es lo mismo que misión. Es una nueva categoría, es una magnitud superior. Superior. Bueno, esto es tuyo, Rafael. No, este libro no lo voy a abrir porque pasamos dos horas más. La agenda la voy a cerrar porque si no pasamos dos horas más. Ahora, hemos terminado, ¿verdad? El aló presidente dedicado a la ecuación bolivariana. Saber y trabajo. El pan nuestro de cada día. Aló presidente. Son las 6 y 30 de la tarde. ¿Cuánto tiempo duramos, Isara? 7 horas. Ustedes ven que estamos haciendo síntesis. Pero ustedes me pueden liberar haciéndolos aló, aló novatos del año, aló Héctor Rodríguez, aló Elías, aló Rafael Ramírez, aló Pancho, aló Aristóbulo. Todos los días hay que hacer programas informativos. ¿Eh? El canal 8, el canal 2, vive, todos esos canales. Ruedas de prensa, volante, agitación, propaganda. Y si ustedes lo hacen, como sé que lo vamos a hacer, el aló presidente pudiera ser entonces de 6 horas y media. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.